Es que se me ha olvidado, hermano. Se me ha olvidado. He estado haciendo otras cosas, tío, y no he estado mirando nada de los directos. Espérate. El chat, ¿dónde estás? West City, All Widget, aquí. Chatbot, aquí. Un momento, Emi, aquí, copy, pum, ya estaría. Ya lo tenemos. Agregar. Navegador. Chat. Le cambiamos el enlace, pum, ya estaría. Habéis hablado. What's up? Habéis vuelto, tío. Habéis vuelto. Ahí estáis. Habéis vuelto. ¿Queréis saludar? ¿Queréis decir algo? Sin insultos, por favor. Sí puede ser. ¿Qué haces, tío? Sí, podéis decirle hola a YouTube, porque obviamente los directos se están resubiendo. Entonces, si queréis decir hola. Se me está parando el chat, tío. O sea, no sale cuando habláis ahora. ¿Ves? Es que estáis insultando, tío. Entonces, para insultar, os dejo aquí un chiquitillo y hacéis el ruido ahí abajo. Muchas gracias, Manolo. Por los 11 meses. Gento Edits. Gracias por los 2 meses, tío. Pablo Xerax. Gracias por los 6 meses también. Dashat, 19 meses. Miramijeta, 2 meses. Sweetag, 30 meses de Sweetag. Ole, tupito. Miguel Ur, gracias por el Prime. Bienvenido. Jesus Christ. Gracias por los 2 meses. Asitro, 14. Iker, 3 meses. Seba, 8. Sastre. Gracias por el Prime. Jonfer, igualmente. Y MJ Guineu. Gracias por los 21 meses. Sí, de David por los 10 meses. ¡Ole! ¿Cómo estáis, tío? Pon el chat antiguo. ¿Queréis que lo cambie, tío? ¿Cómo pongo el chat antiguo? A mí me mola así, con los cuadraditos. Esto se ve más claro en los vídeos, sobre todo. Porque si pongo el chat antiguo, que es solo vuestros mensajes, se ve menos, ¿sabes? Prefiero que tenga así la mierda esta, porque se lee más claro. Nada más que es por eso. Vaya, pero vaya, ¿quién coño quiere leer el chat? Tampoco es que quien vea a los directores subidos lee el chat. Bueno, supongo que sí. No lo sé. ¿Cómo estáis? Esta noche vamos a hacer un directo, lógicamente. Lo estoy haciendo. ¿Qué pasa? Vamos a echar un Among Us con... El resto me da igual. Esta noche vamos a echar un Among Us, que ya era hora, con Orslock. ¿Vale? Mi enemigo número uno, ya lo sabéis. Somos némesis recíprocos. Si me toca asesino, ¿quién va a ser la primera víctima? Pues lógicamente. Creo que también está Ana Lesbi. Maximus. Supongo que Rubio. Supongo que Ángel y Sara. No sé. Porque se supone, me ha dicho, vamos a echarla con los de siempre. Entonces supongo que los de siempre son ellos. No lo sé, porque somos diez. Nia también va a estar. ¿Os acordáis de Nia? Nia es la de Littecraft. La que me llamó Juanjo. Pues esa chavala también va a estar. Se supone que Vegetta. Lo que pasa es que no sé si Vegetta estará. No tengo ni idea. A mí me lo han dicho, pero yo, claro, luego pongo las cosas y pues luego quedo yo mal. Yo digo lo que me dicen. Si no está, pues no está. Pero no sé. Va a estar guay, va a estar guay esta noche, la verdad. Entonces eso, vamos a echar unas mongas. Yo he estado hablando ya con Andrés para organizarnos también esta semanita, hacernos el Splinter Cell Conviction de una puta sentada y empezar en su canal el blacklist. Mirad lo que me ha llegado. ¿Veis esa cajita de ahí? Se viene. No sé si esta semana o la que viene, como tarde. Pero, it's coming. Me ha llegado el joystick de el del avión, ¿vale? Básicamente. Ha costado cariño, pero bueno, ya hemos dicho que cuando yo termine los directos del avión, lo usaré para cosas personales. Entonces, bueno, digamos que aprovechar el dinero, lo voy a aprovechar. Perdón. Entonces eso me ha llegado. Me ha llegado esta mañana. ¿Qué más, tío? Y yo muchas cosas. Más cosas. Un momento. Tenía que decir yo más cosas. El vídeo de Among Us está casi listo. Y el de Omegle está también en el horno. Muchas cosas, ¿de acuerdo? Estarse tranquilo. Venga, vamos allá. Un momento, tío. ¡Ay! A ver, un segundo. ¿Vale? Aquí. ¿Y el Red Dead para cuándo? También lo tengo pendiente. Tengo ahí el Xbox, ¿vale? El Red Dead lo tenemos pendiente. El Sekiro más adelante, porque el Sekiro no me va a dar tiempo. Y yo, pero la cosa es que las cosas, ya sabéis que son poco a poco, hermano. Entonces, no pasa nada. Mangel. Y yo, el Mangel, no sé si jugará. Ojalá. Sería una pecharra ahí jugar puto Among Us con el Mangel. Pero está como muy perdido, ¿no? No está haciendo directo ni nada el Mangel, tío. Me habló a mitad de verano por ahí. Me habló para quedar porque estaba en Málaga y no sé qué. Pero yo justo estaba en Madrid. No. ¿Estabas en Madrid? Sí, yo estaba en Madrid. Y no pudimos y tal. Pero no hace directos ni nada, ¿no? ¿Qué le pasa? Hoy ha subido un vídeo. Tío, pero no lo ponga cuatro veces, hermano. Que lo leo una, ¿sabes? Por cinco. Por la otra vez. Ha subido vídeo, vale. Pero digo, en directo y tal no está, ¿sabes? No sé, ¿estará triste? Le preguntaré, tío. A ver si está rayado. Yo qué sé. Juan, el juego de ayer con el látigo fue regular. Manuel está lleno de moratones, pero... A ver, pero... Bueno, y lo de la comida ya ni te lo menciono. Pero escúchame, es que el Manu no vea, ¿sabes? Le pega dos latigazos y ya está llorando el gilipollas. Entonces, tampoco te preocupes por Manu. Si está sangrando y tal, normalmente se le quita a los dos o tres días. Y el tema de la comida, no me ha dado tiempo ya a comprar. Entonces, os apañáis con lo que tenéis. Si Manu, por lo que sea, veis que hace ya poco movimiento en el sótano... A ver, me entienden, ¿no? Hay carne ahí. Entonces, pero vaya, que con Manu tú ni te rayes, que sí, que cada vez que le pego un latigazillo así de... Aunque sea de refilón, está llorando. O sea, que no te preocupes. Gracias, Javier Santos, por los 13 meses. Guille, por los 14 meses. Luaralco, por los 7 meses. Trago, claro, por los dos meses. Gravel, gracias por el Prime. Yo soy Joan, gracias por los 6 meses. Frech, gracias por los 11 meses. Mika, gracias por los 7 meses. Matos y 22 meses. Seba Gonz, bienvenido. Muchas gracias por el Tier 1. Marco, gracias por el Prime. Juan Pablo Córdoba, tengo un mensaje tuyo pendiente de responder. Lo sé, Juan Pablo. Lo siento, soy un trozo de mierda. Gracias, tío, por los 21 meses suscritos. Grande. Tatín, gracias por los 4 meses. Jaime, gracias por los 2 meses. César, gracias por los 2 meses. Don Pepino, gracias por los 8 meses. Javier, gracias por los 9 meses. Ale, gracias por el Prime. Eva Lannister, 33 meses. Muchas gracias, Eva. Mucho tiempo aquí. Michael. ¿Qué coño? ¡Juan Pablo! Me ha salido un galleto, ¿no? Gracias por las 5 de regalo, Juan Pablo. Ole tu picha, chaval. Bueno, chaval. Juan Pablo es un tío ya hecho y derecho. Un tío de Argentina. Que me sigue hace un montón de tiempo y es un puto máquina, tío. Muchas gracias, Juan Pablo, de verdad. Neuro, gracias por el Tier 1. Porterito. Ukerudesu, señor Roca. Alfeso. ¡José, grande! Felicidades, por cierto, tío. Bueno, felicidades. Fue hace unos días. Pero soy gilipollas, José. Lo siento. Estoy, de verdad. Perdóname, no te lo tomé más mal. Estoy hecho mierda. Javier Santo, muchas gracias también. Guille. Un momento, un momento, un momento. ¿Podéis parar un segundo? Me estoy rayando. Un momento. Me cago en la puta, tú. Me cago en la puta, tú. Sí, tío. Intento cubrir todas las suscripciones, de verdad. Yo cuando me dejo a alguien me siento mal, tío. Entonces yo lo intento decir. Michael, Evalan, Ister, Alex. Pues me lo he dicho casi todo. Espera, 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 ¿por qué? Uy, ¿qué os pasa? Gracias, Acrox, por las 10 suscripciones también. Dios mío. Vaya mesecito de regalo. ¿Qué pasa? Muchísimas gracias, de verdad, tío. Grande, Acrox. Gracias, tío, de verdad, por el apoyo. A Juan Pablo, otra vez, gracias. Le One, gracias por los cuatro meses. Y Mortal, gracias por los nueve meses, tío. ¿Pero tú cuántos meses llevas suscrito? Somos 5.615 personas suscritas, tío. Y Carlos, grande, gracias por el regalito. Y Lisa Wagner, qué locura, tío. Qué puta locura, tío. No, no, 6.000, escucha. Pero, o sea, esto ya para mí es... O sea, que no... No sé. Me rayo, me rayo. Súper agradecido. Pero me rayo, en plan, ¿qué pasa? Prefiero no pensarlo, de verdad. Prefiero seguir haciendo lo mío, mis putas mierdas. Y ya está, ¿vale? Pero me rayo, porque hay mucha gente. Y siento como responsabilidad. Estoy empezando a sentir como responsabilidad. Y da susto. La responsabilidad da susto. La responsabilidad es una mierda. Porque te hace rayarte. Vamos a decir que no hay responsabilidad, ¿vale? Yo pienso que no tengo responsabilidad. O sea, yo tengo la responsabilidad de no decir putas burradas. Pero yo sentarme aquí, pasármelo bien y a tomar por culo, ¿no? Eso es. En eso consiste, ¿no? Yo creo que sí. Un saludito a tu hermana Loida, tío. Gracias, Igna. Como pasa el tiempo, toma en mis dineros. Aunque seamos muchos suscriptores. Espérate. Voy a esperar que suene este mensaje de suscripción. Qué bueno, tío. Voy a beber cervecita. Agua. De mientras, ¿vale? De mientras no se dice, ¿no? Se dice mientras, creo. Otra cosa. Yo esta gente... A mí el Lord no me ha avisado. Pero yo esta gente... Espero que no hablen por el Team SPI. Porque yo me cago en la puta del Team SPI. Lo voy a hablar por WhatsApp, pero no creo ni que me lea. Escúchame por dónde habláis. Discord, ¿no? Porque el Team SPI que es de polla vieja, tío. El Team SPI es, vamos... Un horror, tío. Sé que no es una opinión muy popular, pero es que a mí el Team SPI no me gusta, tío. Aunque seamos muchos suscriptores, no te motives que en un año estás debajo de un puente. Es que no te falta puta razón. Es que ¿quién te dice a ti que eso no es así? Es que lo mismo en un año estoy en la mierda. Entonces, vamos a pasárnoslo bien ahora y a disfrutarlo. ¿Sabes? Muchas gracias, tío. Por contribuir de momento a que eso no pase. Por tus cuatro meses también. Mucha gente, de verdad. Gracias a Esteban. Ferberino, gracias por el Prime. Free My Way, gracias por los cuatro meses. Igna. Alejandrito Palanganas. Salva. René Arbizu. Laura RT. Alejo Sánchez. Franci, gracias por los 700 bits. Y señor Fosquito, gracias por los dos meses, tío. Entonces. Eso, ¿vale? Esa es la idea today. Lo que yo no tengo ni puta idea es esta gente por donde se comunica. Entonces, ahora cuando el Orlo me responda, o si no le pregunto. Es que, claro, le pregunto por... Voy a hablar yo en el chat del Orlo, ¿sabes? Pongo un mensaje y se pierde entre la marabunta. O sea, es imposible ya, ¿sabes? Estamos en ese nivel ya. Entonces, no sé, tío. Le he hablado por WhatsApp. Si no, le voy a hablar por el Discord a la Lesbi. Que la Lesbi siempre me lee. Porque es mi amigo. A Lesbi. Oye, Juanito. Siempre me he preguntado cuál es el gentilicio de dos hermanas, mi abuelo. Solía decir cuatro peras, maldito viejo verde. A ver si llegamos... ¿Cuál es el gentilicio de dos hermanas? Y tu abuelo te decía cuatro peras. A ver, tu abuelo tenía gracia. Gentilicio de dos hermanas. Pues no sé cómo se llaman los de... Nazareno. Hostia. Pero Nazareno, eso es de la Semana Santa, ¿no? O sea, que si tú vives en dos hermanas, eres Nazareno. Proviene del apellido de las hermanas Elvira y Estefanía Nazareno. Las que además dan nombre a la ciudad. ¿Este dato a quién le importa? Y yo, ya nos acostamos sabiendo algo nuevo, ¿sabes? Tampoco yo, el conocimiento, eso no... Dice mi padre que el conocimiento... Bueno, lo dice todo el mundo, ¿no? Pero yo lo he escuchado de mi padre por primera vez. Que el conocimiento no ocupa lugar por aquí. Por aquí. No ocupa lugar a mis cojones. Vale, un momento. ¿Por qué aprendo una cosa y se me olvidan tres? O sea, algo pasa ahí, ¿sabes? Mi cabeza no funciona bien. El conocimiento ocupa lugar. Aprendo una cosa y tres se me han ido. Se me olvidan. Entonces, algo pasa ahí, ¿sabes? Algo tiene que ocurrir. Vale, un momento. Te comunico que eso, que la has desactivado, como siempre digo. Vale, gracias. La plata no. Lo mejor es que sois 5.600 personas suscritas y 5.000 estáis renovando sin querer. Según los cálculos que yo hago mes a mes de mensaje que me llega de gente, en plan, y yo vaya puta mierda, se me ha renovado. Creo que el 90% de la gente que está suscrita no se quiere suscribir. Simplemente le da sin querer esa. O se le renueva y no se da cuenta. Pero bueno, yo lo agradezco. ¿Cuándo alguna película? Sí, tío. Tenemos que hacer una peli aquí, ¿eh? Fuera coña. Hoy no voy a poder, cuando terminemos el Among Us y tal, porque mañana me hago las pruebas del COVID. Por la mañana me hago las pruebas. Entonces me levanto súper temprano y no voy a poder, ¿vale? Tengo un poco de susto de que me salga positivo, no por nada. Yo estoy de puta madre, yo me encuentro bien. Pero porque tengo que empezar a currar en Play y en YouGamers también tengo que empezar ahí. Y para ir hay que hacerse la prueba, lógicamente. No me voy a meter ahí sin... Todo el mundo se hace la prueba. Entonces, mañana me la hago. Por una parte, me da susto, porque digo, y yo como de positivo, yo tengo que ir a Málaga el fin de que viene y no podría ir. Cagada. Y por otro lado, son dos semanas de cuarentena, ¿verdad? Son 15 días metido en tu casa. Bueno, dado el huevonismo interior que yo tengo, pues a lo mejor hasta lo celebro, pero no creo, la verdad. Me da susto. No quiero estar malo, la verdad. Yo estoy bien, yo me encuentro bien. Pero claro, pues da lo típico positivo, sin síntomas, bla, bla. ¿Verdad? No sé, me da susto, tío. Me da susto. No, no es el del palo por la nariz. De hecho, se supone que esa es la prueba mala, ¿no? La prueba que es de sangre se supone que es una mierda, ¿no? ¿O cómo va? Creo que es la prueba de sangre. Rollo que te pinchan en el dedo, ¿no? Esa prueba se supone que es una puta mierda. Y la buena es la que te meten dos palos por la nariz, ¿no? Hasta la tráquea. Esa no me la van a hacer. Me hacen la mala, ¿vale? Bueno, la mala. Entiendo que algo de fiabilidad tendrá esa prueba, ¿no? Del COVID, no me jodas, ¿sabes? A ver si me va a salir negativo. En verdad estoy tomado, yo que sé. Tengo un moquillo, pero no un moco. Yo que sé. Desde el móvil y llevo tres meses pagando siete euros como un gilipollas. Me cago. La buena es la del palo por el culo. Pero eso no hace falta que vayas al laboratorio, ¿eh, tío? No hace falta. Yo te voy a decir, ahora si quieres por privado, te paso unos sitios donde te hacen eso, ¿eh? Y además sin cobrarte, Nina, y está muy, muy bien, la verdad. A nivel del COVID no es muy fiable, pero bueno, la verdad que la experiencia está guapa. Yo, si queréis, bueno, luego lo pongo por Twitter, ¿vale? Un listado que tengo yo. De sitio. Pero vaya, que no son laboratorio, Nina, no hace ni falta, ¿eh? De verdad. Porque, madre mía. ¿Cómo? A mí me hicieron el bastoncillo y no sabes de la que te libra porque, madre mía, sí, sí, yo la gente que conozco que se ha hecho la del bastoncillo dice que es súper desagradable, tío. Que te meten los palillos por la nariz y que es una sensación asquerosa. Pero, ¿cuánto tiempo estás con los bastoncillos metidos en la nariz? Poco, ¿no? Quiero decir, no basta 40 minutos con eso aquí metido, ¿no? Eso es un momentito y te lo quitan, ¿no? Eso tampoco. Dicen que es súper desagradable, tío. ¡Tres días! Tres días, de acuerdo. Muchas gracias, señores. Eso no es verdad, pero muchas gracias, Cubiboy. También por los dos meses, Francis. Y yo, esto me está ya rayando. Dejarse de cachondeo. Fuera coña. Dejarse de cachondeo. A partir de hoy, esto es un stream de gente seria. Callarse. A mí me da mal rollo, tío. Yo a veces en el chaleo te follaba y cosas así, ¿sabes? Y a mí esas mierdas me dan mal rollo, tío. Porque, claro, tú imagínate que lo está poniendo un señor de 55 años, ¿sabes? Con barba, medio calvo, en su casa sin camiseta, rascándose los huevos. Y yo, eso da mal rollo. Nunca sabes quién coño te está poniendo eso, ¿sabes? O sea, da todo el puto susto, tío. Te quiero, Juanito. O sea, ¿no? No, Anubo, tampoco me gusta eso. No me mola que me... O sea, no. Señores, te follaba no es una cosa que se tiene que decir. Así no. Si alguno de vosotros un día habéis llegado a una tía o a un tío y le habéis dicho, te follaba. Y ha salido perfecto, rollo misión completada, y yo me lo decís. Pero normalmente no funciona así, ¿vale? Eso da mal rollo. Eso es de puto loco de la cabeza, tío. Esas cosas no se dicen de primera. Si a alguno le ha salido bien, que me avise. Pero normalmente no. ¿No? A mí me pasó. Vale, guay. A la mitad de lo que estáis aquí, ¿no? Y yo, esta gente, ¿qué pasa, hermano? Es que no sé si es por aquí o por dónde. Guillo, mi colega, el Miguel Macri. Podría llamar al... A lesbis, pero no lo sé. A ver, me voy a meter en el directo de alguno de estos, tío. Entiendo que no están. No, el oro no está ni en su silla. Ok. Mañana... Esto ya es definitivo. Mañana voy a bajar y vamos a acabar con esto. Si tengo que desmontar el chiringuito, lo desmonto. Pero mañana bajo y mira a ver qué cojones estáis haciendo. Y lo soluciono de una puta vez. Gracias por los 26 meses, tío. Jess Fatalis, gracias por los 4 meses. Y yo, hermano, ¿en qué momento empezó el roleo este de gente en el sótano? Es que no me acuerdo. ¿En qué directo fue? Una persona que se suscribió y dijo... Y yo, bájame agua al sótano. ¿Cuándo fue la primera vez que eso pasó, tío? ¡Toma, mil bits! X fontal, chiret, x mil. Yo una vez me la saqué, se la puse en la mesa y le dije esto. Es lo que hay y la quieres y se la metió en la boca. ¿Pero tú cuántos meses llevas suscritos? Un chistecito. ¿Sabes por qué los gays no ven fantasmas? Porque son paranormales. ¿Pero tú cuántos meses llevas suscritos? Gracias Lil Betoven por los ocho meses Jess Fatalis, DeShane Boy como ya he dicho Juan Pee Weed, J Gómez Tocino Hickshed, Walter Illo Pablo, Eike Tal Mix Vaporu, Francis Fontal Wubi Boy, Borja Lil Tak, Dani Martín, gracias por el regalo JMSM, Andmore Pick Pija versus Magnífica, Zayda Princi, Pomada, La Plátano Nine Kick Twitch, El Proaso Álvaro, Michi Blue, Arturo Como tu abuela Exactamente, eso no es Bueno, yo no lo veo un chiste eso Pero es una puta verdad O sea, eso es una Es que eso es así Pero no era en que se parecen Las lentejas y el sexo, en que nadie las hace como tu abuela En que nadie lo hace como tu abuela o algo así Sí No lo había escuchado nunca Pero sí O sea, ha estado bien El juego de palabras, la verdad, casi ingenioso Bueno, ingenioso Ya ve tú ¿Discord qué, señores? ¿Discord qué? O sea, me decís Discord ¿Y dónde coño me meto? ¿Discord? Yo tengo aquí a la Lesby Pero yo no estoy en el servidor ¿Están en un servidor? No lo sé Le tengo que decir a la Lesby a los que me metan ¡Discord! Me tienen que meter en Discord Porque no sé dónde coño están Decírselo a la Lesby Que la Lesby en el chat o no hace caso Yo creo A mí no Yo le he hablado por Discord y no la he leído Yo creo ¿Cómo haces para leer el chat? Y yo, yo lo puedo leer Mi chat tampoco va tan rápido Se puede leer, se puede leer Hay muchísimos mensajes que no puedo leer Porque se van para arriba Pero sí, sí O sea, yo leo No, no hay mucho problema, tío Aquí está Puto, te meto Me ha dicho Among Us ¿Pero cuántos servidores de Among Us estoy? ¡Está el manje! ¡Vamos! ¡Está el manje! Ahora Ahí estamos todos ¡Olé! ¡Olé! Buenas noches Buenas noches, gente Y yo, escúchame ¿Y el otro servidor de Among Us? ¿A mí quién me ha metido en ese servidor? ¡Amonga! 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 No puede haber dos ¡Amonga! Máximo no me contesta ahora Los pocos ¡Amonga! Máximo está Estamos todos ya Vale, pues venga Venga, pues ya estamos No me habléis No me habléis A ver si me van a ver A ver si me van a ver No quiero saber nada de vosotros Si no es para Para inculparos Eso es lo que diría un impostor Alas B Segundo Esa de pi Por favor Rubius, contigo he hecho las paces Mantengamos la pesta un día Eso, eso Vamos a decirle a la gente Que ayer nos estuvimos riendo Con lo que pasó Podéis decirme Si me gusta mejor No, pero si Si, si, está el manje Yo soy feliz Le tengo que bajar, ¿verdad? Están muy altos Sí, sí Te escucha con un micro Escufeado Creo que no tenéis el bueno ¿Eh? ¿Mange? Tengo el bueno Si se lo oye bien, ¿no? Yo lo oigo bien Tienes que quitar Lo de la compresión De Del Discord Que es una mierda esa ¿Eso qué? Eso es una cosa De los ajustes ¿Sabes? Yo creo que se pone por defecto ¿La sensibilidad esa? No, no, no Es como una cosa de Me escucha mal en Discord De ecualización A ver si se escucha más o menos Ecualización ¿Dónde coño está eso? Sí A ver, en voz y vídeo Supresión de ruido beta Eso quita ¿Eso qué es? La cancelación de eco Y reducción de ruido también Hostia Pero ¿y esto de cuando está activado? Eso es de siempre Cancelación y reducción fuera, ¿no? ¿Cómo lo tienes tú, Rulú? A ver, espérate Tienes que quitar Lo de la supresión de ruido fuera Lo de que pones beta Supresión No veo eso, tío Ah, ya Sí, eso está quitado Por si acaso Eso está quitado ¿Y el otro? La cancelación de eco Y reducción de ruido fuera también ¿Y el control automático de ganancia Fuera también o no? No, eso es lo que hace Que se puse bajito a mí Eso yo no lo sé A ver Control automático Eso lo tengo yo puesto Vale Pero vamos, no sé si ¿Ahora se me escucha mucho mejor? Uf, muchísimo Hola, ¿quién eres? ¿Quién eres? Una persona nueva ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ojalá, tío Ah, os pone abajo En el servidor donde estamos todos hablando Os pone algo de supresión de ruido de crisp Tiene que ser lo mismo, vale Rubius Basta, me estás dando de ansiedad Es para que se escuche bien Ah, pero lo desactivas La de la supresión de ruido Claro, eso fuera Porque si no se escucha No te lo crees ni tú Eso no importa Deja de inventar Vale, eso ya está Venga, vamos Me habéis pillado ¿Cuál es el código? Suprime A ver si funciona hoy lo de Europa, tío Que a mí ayer no me funcionaba A ver ¿Quién la crea? ¿Quién la crea? ¿Quién creó ayer? ¿Quién creó ayer? Yo, el mao Ah, no, no, no Creal a tu, oslo A ver, eh, ¿qué mapa? Eh... El primero El primero El pequeñito Espérate Más que lo juego nunca, ¿no? No, le estoy explicando un poquillo Está en Europa, eh Vale, a ver si funciona ¿En Europa? Es la primera vez de Mangel Es la primera vez de Mangel Sí Ese viene, ese viene Ese viene Va a estar, va a estar Va a estar Va a estar hoy, te lo juro Modo ratísima, eh Modo ratísima, tío Vale, vale, vale Vale, vale Vale, aquí estamos Me está diciendo el chel que lo he puesto en EA Proba de EA Proba de EA Proba de EA ¿Lo metemos en EA, entonces? Todos culpamos a Mangel Todos culpamos a Mangel Y decimos que la ha matado Y que le hemos visto matar Sí, sí, sí ¿Pero no ha jugado ni una vez? Para saco Ni una, ni una Ni una A ver Mangel, tú no has jugado ni una vez, ¿no? No Ah, bueno Es un juego que está bien jugar con amigos y eso Ojalá tener amigos Sí ¿En dónde estaba el servidor? ¿En dónde habéis dicho? En Norteamérica En EA, en EA En EA En EA En EA A ver No, esperá un segundo Pero Poneos el Vsync, eh Si no lo tenéis puesto Tienes que ponerlo Ruios, cállate la boca ¿Qué coño? Pero hijo de puta Es que te intento ayudar Ya está ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este juego Va más fluido si pones el Vsync Que si lo quitas Pero ¿Dónde coño se pone Que esto sea NA, tío? Pero esto Porque está chido Abajo a la derecha Es para que se vea en plan realista Amigo mío Vale Por equipo monga Amonga Se ven personas reales Jugando Vale, yo estoy Mía Estamos Bueno, y yo Y yo, Juan Acabas de salir de la ducha, ¿no? Sí, tío Aquí tengo el árbol no puesto, hermano Si me pongo de amarillo Parezco Marge Simpson, eh Mira, espérate ¿Ha visto? Marge Es Marge Es Marge Es Marge, eh Marge Simpson Marge Simpson Es Marge Marge Simpson Marge Simpson Marge Simpson Jajaja Marge Simpson Mira, ahora voy a decir Quienes van a ser los impostores Antes de empezar ¿Alevi? ¿Alevi? ¿Alevi y tú? Me cago en la... Alevi Fargan Lo veo, lo veo ¿Europa? Ya lo está viendo Ya lo está viendo No, no, NA, NA, NA Pero creo que tú puedes saber Quienes son los impostores ¿Cuándo crees la partida? Claro, porque soy muy listo No, no, porque te pone ahí algo en rojo Lo dijo Sissi el otro día Dijo el otro día Sissi que el que la crea puede saber Pero no lo dijo Podrá si te metes a ella Pero no, pero no Si hackeas el sistema Yo creo... Yo creo que si lo hackeas el sistema Yo creo que... Ha entrado Willy, señores Me gustaría silencio Y respeto Acaba de entrar en partida Todo el mundo serio Y respeto No os riáis Y él no se ríe Uy, coño En la Digweb creo que lo puedes ver De todas formas Ah, falta Mangel ¿Pero cómo se mete? Vétete abajo a la derecha en Norteamérica Espérate Pero primero tienes que darle en línea, Mangel Online En línea, luego Abajo a la derecha Arriba pones tu nombre Europa NA, NA NA Ingresa no, ingresa no Pues no lo ingrese La clave está en el Discord Ah, no filtres Pero no lo filtres Esto es lo que iba a decirle Ah, decirle lo de la cámara Decirle lo de la... Pero estás en directo, Mangel, tu? Noo Ah, pero no Jajaja Jajaja Directo Jajaja 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 Si yo he jugado en Among Us por diversión Que hace de verdad Iber que? Por supuesto Iber que? Iber compasión? Jajaja 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 En la Among Us Esta bien este juego, no? Me han dicho que lo juega igual y esta bien Jajaja 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 Tienes que insistir mucho, Mangel Jajaja Lo que ha puesto el código Jajaja Eso se pone... Se pone abajo del todo En la última opción En la última opción Y a la privada, no? Jajaja Servidor Norteamerica Jajaja Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá ¡Va! ¡Va para allá! ¡Va para allá! Lo intentan otra vez. Las que se quedan quietas en el lobby y las que hacen Slalom, eh. Yo es que no puedo estar quieto. Lo intento. Yo me echo 15 kilómetros ya. Alrededor de la caja. Yo me encargo y ya lo echo. ¿Qué coño es Slalom? ¿Slalom? El Vsync. ¿Qué pasa con el Vsync, tú? ¿Que lo pongo o que lo quite? Está puesto. ¿Seguro que es eso, tío? ¿Pero se pone o se quita? Estáis trolleando, ¿no? Ponlo, pero literalmente no cambia nada. Claro, pero que Vsync, tío. Esto no es el de Vsync, ¿no? Quiero decir, son cuatro muñecos. Escucha, escucha, escucha. Lo vas a anotar en la tarjeta y eso lo anotas un huevo, eh. ¿En serio? Parece una tontería, pero... Ya lo ha filtrado el manje, tío, hermano. Me cago en la... ¿Cómo? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Chao! ¿Pero cómo...? Escucha, escucha. Si no está en directo, ¿cómo lo ha filtrado? Porque se lo acaba de poner de nombre. Pero que se lo ha puesto de nombre. Se lo ha puesto de nombre retrasado. Se lo ha puesto de nombre. Vale, da igual. No te salgas. Eres Mangel, ¿vale? Eres Mangel. ¡Madre de Dios! ¡Cache Mangel! ¡Es que ponía arriba por cosas! ¡Cama! 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 ¡Legendario, loco! ¡Que ponía arriba por eso! ¡Mutearte! 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 Me parió, tío. Menos mal que estás jugando el Mangel, te lo juro. Si no, estas cosas no pasarían. ¡No! ¿Estoy muteado o no? No entiendo yo esto. ¡Mutearte, Mangel! Es que esto parece el ambulatorio, tú. ¡Hostia! Se notan los FPS, ¿eh? ¿Por qué soy el único que viene...? Vale. ¡Hostia! ¡Se nota un huevo! ¿Vale? Arreglado. ¡Hostia! ¡Si se nota, tú! ¡Uh! Bueno, no sé si en el directo lo notaréis, pero ¿y yo? Parece que me va 144 Hz el puto juego de repente, tú. ¿Cojones? Ya ves que si se nota el Vsync, tú. Vale, aquí hay otra. Vale, eh… ¿Ya ha muerto alguien, tú? ¡Ya! ¿Ya se han cargado al Orlo? ¿Ozlo? A Orlo y a Jesús. ¡Jesús! El Mangel, el Mangel. Yo no tengo pruebas, pero el Mangel. A ver… Yo he visto… ¿Qué? Yo lo he visto. He visto a Mangel asesinando en… En la sala de electricidad. Vale, Mangel. Defiéndete. Defiéndete antes de esas acusaciones. Está muteao. Está muteao. Está muteao, pero está bobo aquí. Vale, pero escucha… No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Vale, tío. Y Ángel le ha acusao súper rápido y lo ha reportao en el cuerpo, eh. Es Mangel seguro. Mangel, defiéndete. Una pregunta. ¿Por qué no tenemos que silenciar todos? Que no entiendo eso. Porque hablamos solo en discusiones, aquí. Claro, solo aquí. Hay que estar muteao todo el rato menos esta pantalla. Vale, eh… ¿Y qué tengo que decir? Defiéndete. ¿Qué estabas haciendo? Defiéndete. ¿Qué estabas haciendo? Amonga. Estaba… Estaba probando… Mi… Mi audio a ver si escuchaba bien. Es Máximo. Es Máximo. Es Máximo. Es Máximo. Yo creo que no, eh, tío. Es que no sabes jugar, tío. Yo estaba con Máximo. Yo estaba con Máximo. Al lado. Estaba al lado de él. Quieto. Y le he visto la cara. Y entonces… De repente… O sea, de repente ha pasado algo. Ha puesto ahí slayer, no sé qué. Máximo. Y Máximo, ¿tú qué tienes que decir? Presidente. Que sí, que estaba a mi lado. Estaba contigo, Máximo. Vale, pues entonces… Ángel le ha acusao muy rápido, eh. Equipeamos y ya está. Quipeamos, equipeamos. Si Máximo es ángel o… Es Ángel. Esquipeamos, venga, va. Eh… Creo que no he puesto hardcore, eh. Aviso. Tranquilo que poco a poco… Mejor, mejor. Eso que es que no se sabe cuándo echemos a uno si es o no. Claro, claro… Entonces… IlloJuan no se ha enterado por lo que veo, Andrés. No, yo… Yo no me he enterado de nada. Yo estaba solo. ¡Hacen misiones! Hacen misiones. Vale, mute, mute. Vale, vamos. Nos muteamos hasta el siguiente, va. Yo creo que es Ángel, eh, tío. Ha acusado al Mangel Todo rápido que es El que no sabe jugar Es el movimiento fácil ¿Sabes? Como yo Ha sido el Mangel Que se le ha cargado Delante de mí Joder Que si se nota La madre que me parió O si que no agotábamos Que alguien venga conmigo A desastimar esto ¿Quién viene? 0, 5, 6, 6, 3 Ok Hecho Vale Vamos a ir al otro lado Del extremo de la cafetería A hacer la otra misión Fargan ha estado muy callado En esta votación Ángel y Fargan Así Por tirarme el pisto ¿Sabes? Uy aquí tengo yo No era la médica La mierda esta ¿Esto qué coño es? ¿Qué coño es esa prueba? Señores No la he hecho en mi puta vida Yo no me he quedado solos Con Ángel Ni de coña ¿Eso qué coño es? Me ponía 55 segundos Me piro y luego Otro día ¿Qué coño? Paquito el panadero Muchas gracias Ahora agradezco a todo el mundo De verdad Muchas gracias por las subs Por los regalos Y por todo Codio Ostras Mángel Le ha dado al botón creo ¿Qué ha pasado? Mángel Que han visto tus ojos Lo ha dado sin querer Yo creo que se ha puesto a probarlo Porque estaba probando De interaccionar Estaba con Rubio O sea A mí me estaba todo el rato Persiguiendo a Mángel Y me he puesto todo el rato A la de Rubio Y estaba mirando a ver si Eso es cierto Vale yo he visto ¿Hay que hacer algo sospechoso? ¿Alguien? No, no, no Todo está en orden Caballero Yo me he cruzado con Fargan Y Ángel Y ninguno macho nada Yo he visto a Lexby Y a Mamamacho Y a Lexby me ha visto Desactivar el código Yo poco me equivoco ¿Así? No, yo he desactivado Pues yo también Yo he haciendo todos los ratos Tareitas Bueno Pero un momento Un momento El asesino puede Arreglar las cosas que rompe ¿No? Puede, puede Sí, sí, puede Pues ya estaría ¿Le esquipeamos? Sí ¿Le esquipeamos todo? Venga Pues venga O sea Tú le das al botón Tú le das al botón El botón ese Es por si ves algo sospechoso Y quieres denunciarlo Es que no Eso lo puedes usar dos veces Cada partida No me explica nadie como lo hay No me explica nadie A ver Amonga 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 Ya vamos a ganar Nadie fue yectado Mute, 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 mute Ya casi estamos Dice Falta media barra Bueno media Falta toda Dale Willy A eso que yo arreglo esto De los comunicadores Comunicadores Ya está, ya está Eso arreglado Bueno, me han visto salir de ahí Entiendo que sabrán que he sido yo Tú, tú, tú Lo de quitarle el V-Sing Así Madre de mi vida Qué locura Qué bien se juega ahora Mamamacho y Fargan Es Ángel, tío Yo diría que es Ángel Ángel se ha cargado Al Oslo, tío Coño hace Fargan ahí, bro Maximus ha venido a hacer la misma misión que yo Maximus no es Ha ido abajo y luego arriba a subir esto Maximus no es Más que nada O lo está Ocultando de puta madre Y Fargan que hacéis parado Uff, cosa más rara, tío Hostia, que yo aquí no tengo misión, eh, tú Otra vez las comunicaciones, tío Qué gente más pesada con las comunicaciones Uy 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 Iba yo a decir que el Maximus no era, tío Iba y se lo cargan, tú Yo tengo sospechas Tengo sospechas de alguien Yo he visto a Fargan tirar la basura, creo Willy Sí, sí Ángel me ha visto tirar basura Willy, ¿me puedes explicar qué hacías en la sala de electricidad? ¿Has hecho una misión y no has subido para nada la barra y te has pirado? Sí, he hecho dos misiones He hecho una de subir solamente una palanquita Y otra de descarga Y estoy haciendo una de subida Que parece esto un vídeo de Vegetta Que tarda tres horas Claro No ha subido nada ¿Con quién me he cruzado en las cámaras, chavales? ¿Cómo se mata, tío? ¿Cómo se mata, tío? ¿Cómo se mata? Te sale un botón de kill, Mangel, cuando seas Si es que no lo eres Ah, pero tiene que ser algo Tiene que ser asesino, claro Yo digo que es súper sospechoso Yo, de las dos personas que desconfío Es de Ángel y de Fargan Fargan hace movimientos súper raros Y se queda para mitad de salas No, no, no De hecho, yo acabo de tirar la basura Y Ángel me ha visto tirando la basura Fargan Ya, pero es que te está... No, no, espera, espera Espera, que no solo Ángel No solo Ángel Estaba Ángel también conmigo tirando la basura Mucha gente... Yo a Willy también he visto tirar la basura Willy, tú has tirado la basura, ¿verdad? Yo he tirado la basura Mucha gente tirando la basura Mangel estaba también conmigo Mucha gente tirando la basura Mucha basura, ¿eh? Mucha basura Vale, ¿y a Lesb y tú qué? Yo estoy haciendo mis sentidos tranquilitos Y lo último que he hecho Es estar en las cámaras Y de hecho me ha visto alguien Pero no recuerdo Señores, como no espabilemos Perdemos, ¿eh? Sí, sí, sí Yo echaría a alguien, tío Hacen misiones, por favor Le echamos a Ángel ya Pero, tío, Ángel es... Si no sabe... ¿Qué hacemos? Esquipeamos Esquipeamos Willy, yo voy a estar... Si muero yo es Willy, ¿eh? Tenido claro Y lo vota a Willy, ¿eh? Tiene que ser Willy Tiene que ser Willy, chavalis Ángel y Fargan Ángel y Fargan Que no, no, no Voy con Ángel ¿Qué te he hecho yo? Nada, Ángel Me cae muy bien Pero creo que eres tú Te amo Ángel y Sara Me ha dicho te amo Otra vez han quitado Las comunicaciones, tío ¿Vale? Muy solito estoy, ¿eh? Muy solito, bro No me gusta estar solito Quiero ir con alguien Ya quedamos pocos Yo debería juntarme con gente ya Y hacer misiones con gente Y no solo Porque entonces soy yo sospechoso ¿Qué hace, Ángel? ¿Qué hace, Ángel? ¿Persiguiendo a Willy? Escúchame Escúchame, escúchame Llego a la cafetería Y veo a Willy Corriendo alrededor de la mesa Y Mángel detrás, tío Escucha, yo estaba Yo estaba en cámaras Mángel detrás de Willy Corriendo Pero como un condenado Yo estaba con a Levi en cámaras ¿Por qué me pierdo? Sí, sí Yo he estado solo con Fargan Y Fargan no me ha matado, ¿eh? No, no, no Mángel, Mángel Mángel, ¿cuál ha sido la última prueba que has hecho? ¿Cómo que la última prueba? Yo he estado persiguiendo a Willy Respóndeme, Mángel ¿Cuál ha sido la última prueba que has hecho? Alesvi, yo te voy a decir Que sospecha de Johan, ¿eh? Es que no he hecho ninguna prueba Es que tampoco me he cruzado más que una vez con él Mángel o Fargan O Mángel y Ángel, tío Vale, Mángel En este juego te salen dos personas En plan con nombres rojos ¿Quién es la otra persona aparte de ti? No No te voy a decir nada, señor Eres tú, eres tú ¿Cómo? 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 Repite, repite Repite, repite Repite ¿Qué has dicho? Dime ahora mismo el nombre de la otra persona en rojo Ya la han votado Porque normalmente sale tu mejor amigo ¿Quién ha votado a Mángel? ¿Quién ha votado a Mángel? Todos Hostia, tío Pero a mí ya estáis Y por cojones Y ya me voy a tomar por culo Sí, exacto A ver si funciona A ver si funciona A ver si funciona Y ya no juego más que vosotros Nunca vale, te quedas de Fatalma Si eres bueno puedes hacer No, hasta mañana otra vez, Mángel No, claro, claro Hay un cooldown Hay un cooldown de las 24 horas Pero en serio me vais a echar Que no soy yo de verdad Lo prometo Mángel, vota Vota a quien tú creas que es Tienes que votar Vota, vota Vota Últimas palabras Madre, santísima de vida Madre, santísima de vida Ahora sale si era o no Ahora sale si era o no ¡Jujo de puta! No, pero Ah, lo has puesto en monopla Claro, ha dicho que estaba en hardcore Sí, sí Sí que está Vamos, vamos, vamos No fui ahí de Ángel No fui ahí de Ángel Qué ganas tengo de entender Vale, yo Mángel Mángel, quédate desmultiado Te lo explico si quieres Aquí estoy muerto también ¿Qué hace Willy parado, tío? A ver Tú cuando eres impostor Dijas las tareas que te salen En el tabulador En el mapa ¿No? Las tareas que te salen Si encuentras un cadáver De alguien muerto Puedes reportarlo En plan, corras para ahí Te encuentras un cadáver Y te sale el botón de reportar Y lo reportas ¿Cómo? Pero ahora ha sido un fantasma Sí, sí Puedes seguir haciendo misiones Igualmente Dará el tabulador Y te sale el mapa Con las misiones que tienes que hacer Si encuentras un cadáver Puedes reportarlo Pero si lo reportas Te pueden acusar a ti también Bueno, te pueden acusar a ti De cualquier forma Ah, me traigo motores Ahora que la he cabaleado Vale, vale Si eres impostor Lo que tienes que hacer Es fingir que haces misiones Mientras buscas oportunidad De matar a alguien Sin que te pillen Sin que nadie te vea Vale, vale Y aparte Si eres impostor Puedes usar las alcantarillas También, la ventilación Y las misiones Como se... Bueno, verdad Es que no sé Me muteo rollo del todo No, es que si no me desconcentro Pasa la exclamación Que cuando estés enfrente Si están hablando ahí a tope Me rayo, tío Y te sabes lo que tienes que hacer Ah, es que me sale nada de eso, tío Ah, que hay un mapa Me muteo del todo Ahora a lo mejor No te queda ninguna mision Me cago en la... Hijo, ¿qué? 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 ¿Hijos de puta? ¿Dónde? 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 Ángel... ¿Qué cabrones en nuestros pies? Vale, yo estaba mirando las cámaras Acabo de ver a... Yo estaba en el reactor Yo estaba mirando las cámaras También Y estaba conmigo papá Willy He visto yo cuál Entrar en nuestra zona Vale, Ángel Ángel no puede ser Porque le he visto en las cámaras Willy, yo estaba en el reactor Haciendo la tarea esta De darle click a los números Por orden No, no, no No, 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 sí No me dejo O esa lesbique ¿Qué es quien ha reportado? Willy y Ángel Willy y Ángel Rubio Vamos a ver Yo estaba viendo las putas cámaras Ahí todo el rato ¿Cómo que solo puede haber uno? Si Mángel no es Mángel no era No puede ser Ángel no puede ser Porque le he visto las cámaras Y no estaba ni cerca Yo creo que Willy Yo creo que Willy Me casó Yo estaba con Rubio ¿Se estaba viendo las cámaras? Yo estaba con Rubio Conmigo Y con Fargan Que estaba también cuando he llegado Y de repente Ha muerto alguien O sea, que es uno de los otros tres O sea, es uno de los otros tres Yo estoy mirando las cámaras Y no había nadie Y de repente he visto Como ha entrado Y yo Juan y digo Vale, me va a matar Porque lo he visto por las cámaras Y de repente se ha ido a la izquierda Y justo a lesbique Han pasado dos segundos Y ha dicho Tenéis un muerto aquí Willy, ahí lo tienes Porque lo ha reportado él Claro, Willy Ahí lo tienes Te podría haber matado en cámaras Pero he ido al reactor A hacer la tarea que tenía allí Porque me quedan dos Y termino Había un puto calaveri Y lo he reportado Porque había que haber matado Porque me preocupé con él también Vale, por la acusación Yo diría que Willy fuera Willy fuera Yo diría Por la acusación Que me acabo de hacer Porque no tenía sentido Willy, Willy Escucha bien Willy, no has visto a Ángel En ningún momento En las cámaras Sí, al final a la derecha Al final a la derecha No sé, te voto ¿A mí? Te voto si no es al Ape Porque yo he visto a Ángel Y a Ángel y a yo, Juan Y soy la única persona Que puedo probarlo Soy como Puede quedar Si no perdemos Si no perdemos ahora Queda uno A ver, a ver ¿Qué pasa? Queda uno, eh Queda uno Si no ganamos ¡Vaos! ¡De nota! ¿Qué? ¡Sabía que era Ángel! ¡Sabía que era Ángel, loco! Pues yo Ángel Ángel, Ángel, Ángel Ángel, una pregunta ¿Has sido tú quien acusaba a Mángel al principio? Sí ¿Ves, tío? ¡Qué cabrón! Yo sabía que esto era el equipo que había reportado Es que estábamos los cuatro en las cámaras He estado los cuatro en las cámaras y he dicho Esta es la mía, ¿sabes? Chavales, voy a subirle el tiempo de discusión Y le bajo el tiempo de voto Oye, ¿y no podemos jugar en el modo normal? Y pon modo normal, sí, venga Sí Así Ángel se entera Sí, a ver Luego si queréis lo quitamos Porque así está más guapo Habría que explicarle las misiones a Mángel Porque el pobre está un poco perdido Tareas comunes dos Largas dos Hay una pregunta Hay equipo aquí Hay equipo No, no Dos impostores ahí Ya está Le doy, ¿eh? No, yo no he votado Yo no he votado a Willy Yo no lo he votado Qué rata, chavano Ahí tiramos la vuelta Pero has puesto la nave grande Ibas a poner la pequeña, cabrón Adiós, hay dos Cuidado, acá hay dos Cuidado Cállase la boca a todos Among Us Among Us Vale, tarjetita Dios, qué placer es jugar así Os lo juro Estoy jugando a 144 Hz Al puto Among Us, tío Me cago en la puta Qué suavidad, tú Qué locura Rubius y Willy estaban ahí abajo Haciendo la tarea esa O sea, que en principio Pero claro Si llevas muchas horas jugadas Sabes que ahí hay una tarea Puedes hacer paripe un poquito Bla, bla, bla Mamamacho Mamamacho ¿Por qué vas con mi...? Mamamacho Mamamacho No es una acusación Pero no es una acusación Abajo en comunicaciones Donde se rompe la radio esa ¿Sabes? Vale, vale Única persona con la que me he cruzado Perdón Ha sido con Maximus Pero... He terminado tarea y he bajado para abajo Para hacer la electricidad No he sido yo Sí, sí, yo me he asustado de ti Pero... Te lo has cruzado hace... Es que yo... ¿Por dónde me he cruzado contigo, Maxo? ¿Ha sido en electricidad? ¿Saliendo de electricidad? Sí, ahí... No, no, no Eh, no Antes No, antes En la sala esta Donde puedes ver dónde está la gente Yo creo que ha sido saliendo de electricidad, eh No lo sé Que no, que no Que yo iba... Yo he llegado a electricidad Yo he llegado a electricidad He ido a reparar Y luego he bajado Y si me he cruzado contigo ahí Pero antes Mi única sospecha Según lo que ha dicho yo, Juan Es que Maximus haya usado una trampilla Hasta electricidad Pero no lo sé Vale, Alevi No lo sé Alevi Vale, apuntamos a Maximus en la lista de dudas Que no, que no, que no A ver, una cosa, una cosa Una cosa, una cosa Os acordáis de que la luz Se ha empezado a apagar Yo he visto a Maximus Cuando la luz se estaba apagando Y me podría haber matado a mí Fácil, fácil Pero Maximus Te estoy defendiendo Te estoy defendiendo Equipeamos 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 Es Mangel Que no, que no A ver Que no, que no Hacen las misiones, eh He visto a Rubius y a Willy Haciendo una tarea Y han matado Yo creo que Rubius y Willy No eran Yo creo que Rubius y Willy Vale, Fargan ¿Fargan otra vez? No me jodas, ¿no? ¿Qué haces ahí, Fargan? ¿Qué haces ahí, Fargan? Si hay ni nada Ya el segundo mes a tu lado Toto por fin trabajo Y te puedo devolver Todas las risas que Me has regalado Gracias, Tres Muchas gracias a todo el mundo ¿Estoy muteado? Sí Vale Muchas gracias a todos De verdad, eh Como siempre Por el cariño Que Me está ahí dando Todos los putos días, tío Que eso es muy bonito Pero esperarse Que estoy todo rayado Yo voy a hacer la mierda Yo voy a hacer mis tareas, hermano Que la chupe todo el mundo Voy a hacer mis tareas Tranquilito Nadie me va a molestar Y ya estaría, tío Sospechas Más si me estaba al lado Pero me podría haber matado a mí Y además ha venido de arriba No de la derecha O sea que yo creo que A lesbio ha hablado muy rápido Oye, oye, oye Bueno, el Jesús este Es que no lo conozco, tío Ni siquiera ha hablado, creo ¿Quién te hizo a ti que no es él, tío? Míralo Entra, sale ¿Dónde va Jesús? Jesús, Jesús me va a matar, tío Jesús, ¿qué cojones estás haciendo? Vale, movimiento sospechoso Y de Jesús hay que apuntárselo, eh Coño ¿Quién ha muerto? ¡Eh, chavales! Chavales, sí Fargan, Fargan Antes de que digas Que una tontería Hemos llegado a la vez, eh Sí, sí, sí Vale, vale, vale Muy preocupado Muy preocupado Vale, vale No, no, no Es que hemos llegado a la vez Vale, vale Es cierto Es cierto Yo venía de abajo Os los venía de arriba Y en cámaras Hay un cuerpo Uy, uno de abajo En cámaras Vale, quiero hacer una pregunta Mangel, ¿por qué me has seguido de esa manera al principio? Porque me apetecía Es que de Mangel no sabe si fiarte o no Porque como No sabe Si es que no sabe nada Lo sabe todo Exacto, exacto Eso es lo chungo Cada segundo que pasa Aprendo más A ver, a ver A ver, Rudy A ver, Rudy Cuando venía de abajo Yo he salido de electricidad Estaba haciendo una misión Y iban Y yo, Juan y Jesús juntos Y habéis tirado para allá Vale Escucha, yo estaba huyendo de Jesús Me ha empezado a perseguir Y me he cagao Y yo, Juan Que no te estaba siguiendo Que querías que vieras Cómo tiro la basura Vale, pues ellos han ido Vale, pues tú a mí me has dado susto, tío Max yus están ya afetando muy bien ¿Qué haces? Yo esquipeo Porque no he visto nada Yo voy a esquipear Pero me fío cero de Jesús y yo, Juan Y de Orlok me fío solo un poco también Llevo mis mayores sospechas No sé, eso sí es sospechoso Vale, Oslok es sospechoso también, eh ¡Nadie ha sido detectado! Orlok no me fío Alephi salteado Venga, Alephi, vale Sí, haz lo tuyo, Alephi Haz lo tuyo Haz lo tuyo, salteame Va otra vez, Jesús A que mire cómo tira la basura Jesús, me fío de ti O sea Me fío de ti, quiero decir No sé de quién coño fiarme Uf Por favor, que alguien arregle la luz Que estoy yo aquí solo, eh Que estoy yo aquí solo, bro Voy a arreglar la luz Esa es Vale ¿Qué pasa, tú? Ahora Tengo que ir a la médica, eh A hacer la tarea esa que hemos empezado al principio Alephi Alephi y Orlok Alephi y Orlok Puede que lo sean No sé, no sé A mí cuando alguien me sigue Yo ya me rayo, tío ¡Jesú! Jesús, Jesús, Jesús Jesús, que me asusto, eh Me fío de a lesbio una puta mierda Muchas gracias a todos De verdad, ahora agradezco, ¿vale? Un segundillo, tío Que si no No juego, ¿sabes? Hago esto y termino ¿Qué ha pasado? Maximus, ¿qué cojones haces? ¿Qué pasa? ¿Qué cojones haces, Maximus? ¿Qué pasa? ¿Qué cojones hago de qué? Lo mismo que tú No, no, no Lo mismo que yo, no, Maximus Porque es esto Sí, lo mismo que tú Tienes una puta Claymore en la esquina Me estás esperando Y te crees que no te veo Pero te estoy viviendo No, escúchame ¿Qué crees que no te veo Pero te estoy viviendo, cabrón? Relájate, hombre, relájate Relájate que pareces al impostor Yo estaba en el pasillo Porque pensaba que te ibas a cargar a Fargan Entonces estaba ahí como tanteando A ver si, ¿sabes? No, yo es que estaba viendo la cámara Y te vi entrar Y me dio mal rollo Y me salí corriendo Una cosa, una cosa He visto Vale, yo he visto a Maximus Y a Orlo Por el pasillo Y porque estaba en cámaras Y no veo raro Pero sí que veo algo muy raro Jesús, tú haces cosas un poco extrañas Yo quiero que alguien me vea a tirar la basura, tío Pero Jesús Jesús, ¿cuántas veces me va a tirar la basura, picha? Yo no la he tirado 80, eh, 80 No, no, no Yo no la he tirado Jesús es el que más... Pero Jesús, ¿tú qué estás esperando? ¿A que alguien te vea a tirar la basura, hermano? Chavales, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo eso lo hago Yo eso lo hago Yo, chavales ¿Cuántas tareas quedan? A alguien hay que echar A alguien hay que echar A mí me quedan nada, eh A mí me queda una Me queda la del escáner Hay que jugar Escúchame 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 Me queda una tarea La del escáner La del escáner, Juan La del escáner ¿Qué hacemos? Hombre, Alevi Es que ya esto no son pruebas, ¿sabes? Ah, tío Nada Yo sospecho De Oslo y de Alevi De los dos Las dos ratas, loco La otra La rata suprema puede ser Pero la rata yo No No, no La rata suprema no es tú No, no No, no Tú eres la rata suprema Cuparacha De espárrago Viene Fargan conmigo No me mates Fargan Por favor, te lo pido Me vas a matar en cuanto me mueva, loco Ya está He terminado, Fargan ¿Te fías de mí o no? Aló, presidente Tú los tonto digan Jesús El Mangel No me fío nada Del Oslo, tío Le voy a seguir ¿Qué pasa? Alevi, papito, tiradla ¿Qué pasa, tío? Déjame trabajar Oye, que ya he terminado Todas mis tareas, eh Orlock, Orlock ¿Está puesto lo de que se vea? Alevi No lo sé, no lo sé Yo creo que no Eh, no, 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 no ¿Por qué? Os lo voy a decir Os lo voy a decir Yo estaba con IlloJuan Y al menos Ha hecho que se escaneaba Claro, es que Fargan, no he hecho que me escaneaba Me he escaneado Y he terminado todo No, pero es que yo no he visto la esta, eh Es que he visto a Jesús A Jesús y a Maxo Se han puesto ahí Y no he visto ninguna animación Entonces Ah, vale Creo que no está Creo que no está ¿What? Que no, que no, que no Que no te estoy acusando Que estoy preguntando Si hay animación o no Porque no he visto Chavales, hay que jugársela Porque va muy fatal, eh Vale Nadie, nadie Nadie va a hablar de Mangel Nadie va a hablar de Mangel En ningún momento A Mangel lo he visto yo Parado en tres sitios Hay que hacer algo ya, Diego Hay que hacer algo Hay que hacer algo Yo echaba a Oslo No me fío un pelo Yo no sé por qué Pero creo que es Andalucía People A Levi creen mal Y a Levi A Levi y Oslo No paréis de acusar a los dos Creo que sois vosotros dos, tío Jesús es una de cosas super Es también de Andalucía, ¿no? A Levi me has visto Sí No tengo nada claro Pero si me la tengo que jugar Me la juego con Jesús Mangel Que no sé yo, eh Yo me la jugarría con Jesús Si no me la jugaría con Jesús A ver, ¿qué? Chavales ¿Qué? Jesús cien por cien Me la jugaría con Jesús Vale, como te digo Juan Que me ha inculpa a mí, eh Ya está Jesús, Jesús Acordaos de Jesús Matáis a un inocente, eh Acordaos Lo típico Jesús no sé por qué, tío Yo creo que Jesús no era, eh Esta noche no duerme Yo creo que Jesús no era ¿Ves? Alepi y Oslo Alepi y Oslo Me callo Te apoyo Silencio, silencio ¿Qué? 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 Quédate aquí Sígueme la tarea Sígueme la tarea Que no se puede hablar No ha venido ni a arreglarla Bueno, sí, la arregla uno ya What? ¿Ha desaparecido Fargan? Es el puto Oslo, tío El Oslo es uno, tío Y a la Lesby el otro, tío Bueno, una probabilidad súper pequeña Oslo y Mangel, tío Si no, el Oslo hace cosas rarísimas, tío ¡Vamos! 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 ¡Hostia, de Fargan, de Fargan De verdad, qué malos somos ¡Qué malos somos! ¡Qué herribles! He visto un bolleo He visto un bolleo en las cámaras ¿Cómo huele a Sobaco? Escúchame, el anterior iba a decir Esfargan, tío Pero me he... ¡Huele a Fargan! ¡Huele a Fargan! ¡Huele a Sobaco el Oslo, tío! ¡Huele a Fargo! ¡Huele a Fargo! ¡Huele a Fargo! ¡Qué malos somos! ¡Qué peste a Sobaco, Oslo, tío! Así te lo digo Anti-higiénico, tío Pues yo sospechaba de uno que de IlloJuan ¿Habéis hecho dos dobles kills? ¡Habéis hecho dos dobles kills, tío! Es que te vi que te vi que te vi En la de cámaras La de cámaras la vi, yo Que estaba Mangel emparao con la visión Lo bueno es que menos mal que estaba IlloJuan solo en cámaras Porque estaba Mamamacho junto con otro, pegao Yo a Mangel también, le he intentado matar y estaba pegado igual, tío Cada vez que dices Mamamacho parece que eres tartamudo, tío Cámbiate, Maximus, tienes que cambiarte el nombre Ya todo el mundo te llama Macho Sí, sí Olvidalo, no lo vas a conseguir Mamamacho Pero es que estás cogido, Maximus Que no me he unido, que estoy fuera No, coño, pero digo en… Chavales, lo pongo hardcore o no Sí, 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 ponlo hardcore, tío Bueno, Misiones también, ¿no? ¿Quién quiere hardcore y quién no? Votación, yo prefiero hardcore Yo también A mí me da igual A mí me da igual No me da igual Ahora lo pongo Falta alguien, falta alguien, eh Yo, yo Que no lo he hecho Confirme Jax, no, vale Pero está lleno No, no está lleno, falta uno Una cosa, pero al final, al final no lo hemos puesto en normal, ¿no? Esta sí, el anterior Sí, sí Y la cual se la ganamos, Fargan, para que somos reyes Muy bien, muy bien, muy bien La verdad es que lo hemos hecho muy bien, tío Sobre todo cuando nos hemos cruzado, no sé cómo lo hemos hecho, tío Y nos hemos cruzado nuevamente Sí, 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 no sé cómo lo hemos hecho, hemos matado a dos, nos hemos ido cada uno por un lado Y nos hemos vuelto a encontrar para recordar el cuervo Habéis vuelto los dos al mismo sitio, sí Sí, para recordar el cuervo Sí, para recordar el cuervo Sí, para recordar el cuervo Eh... ¿Le has subido el tiempo de discusión? Bueno, está a 75 segundas Oye, ¿está superando? Sí, 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 güey Sí, 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 güey Pero que no te deja entrar, ¿por qué? ¿Te pone algo? Sí, que está lleno Estás en Norteamérica Muchas gracias a Andrés por el Prime, Raúl también y Joaquín Muchas gracias a los 3xTren, gracias por los tres meses Darkrai, VLG, Grandalfa, Mikex, Perrotuerto, Paulus y Guti Lancheros, The Jesus, Paquito el Panadero, gracias por los dos regalitos, tío Fercadu, El Guerrero, Balboa, Aritobi, Espiga, Juan Moide, Yusiko, Grande, Darío No sé qué me has dicho, tío Jordi, La Paloma, muchas gracias, Amadeus, Arnau, Adikson y DJ Sams Muchas gracias, tío ¿Qué mapa? ¿El de la otra nave? Eh... Sí, el de la otra nave, la nave pequeña Among Us Managel Creo que es este, eh Manalu Manalu Como pongas en la nieve, te mato Es que creo que es este, pero es que solo sale el nombre Como pongas en la nieve, te mato Que solo sale el nombre del mapa, no sé cómo Que sea Manalu Está en Norteamérica, eh, creo Cinco meses Pero ¿Por qué lo poneis en N.A., qué pasa? A ver, lo creo en... Lo creo en Europa, lo creo en Europa otra vez Pero ¿qué cambia? ¿Qué cambia? Que a veces hay que entrar a la que no lo va en Europa Ah Ya está, ya está Grande, Juana Esto es Europa ahora, eh Entonces, cambiamos a Europa, ¿no? Sí Sí Vale Manalu Europa Could not find the game you're looking for Vale, he entrado la primera ¿Europa lo has hecho al final? Sí, sí, sí Ma... Mnaca Maunaca Mamá ¡La primera loco, me*** Me dice que el mapa se llama mira HQ Mira cómo estás. Mira, mira, ohhhh Quinco mil setecientos subs, tío Muchas gracias a todolmundo Yo es que de verdad Las gracias ya se quedan cortas till Las gracias ya, pa che Son una palabra de ellos Pero ellos, lo digo de verdad eh Muchas gracias a todo el puto mundo, tío Que no te gane una máquina Uf, qué locura Minecraft No, fine. ¿En Europa? Sí, Europa. Pero a mí creo que me está pasando el bug de siempre. ¡Manago! ¡Manago! ¿Cómo es posible que te dejen otros en Europa, no? No lo entiendo. Tengo hambre. Tengo hambre. ¡Manager! ¡Manager! ¡Eso es el manager! ¡Oh! ¡Es un mango rollo! ¡Mango rollo! ¡Eso es el mango rollo! Estáis todos ya, a mí no deja, a mí no deja. ¡Vamos todos, sí! ¡Eso es el mango rollo! ¡Eso es el mango rollo! ¡Eso es el mango rollo! Vale, pues salimos otra vez y lo ponemos salido, venga. ¡Haz la tarea! ¡Haz la tarea! ¡No se va a hacer el postado! ¡Me la la crema! No sé si he tocado aquí algo. ¡Oh! Oye, en censurar chat ¿cómo lo tenéis? ¡Oh! ¿Censurar chat? ¿Eh? ¡Censurar chat! ¡Ah! Eso es para que no se digan palabrotas. ¡Mornal! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¡Ángel! ¿Qué? ¿Qué haces en mi chat? ¡Aaah! 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 El otro día Cheto, después Sisirono, Maximus… Escucha, no entra, eh. Como haya un ingresio de Ratatopio y de MetaGaming...! ¡Eh, eh, eh! ¡Vane aos tojs! ¡Uh, uu, 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 uu! ¡Imciado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ángel, Ángel, Ángel, ángel! ¡Angeeen! ¡Royale, rodeale! ¡Royale, rodeale! Eeeee... ¡Mamahuevo, mamahuevo, mamahuevo! ¡Mamahuevo, mamahuevo! ¡Mamahuevo, mamahuevo! ¿Europa? Venía, venía, venía. ¡Manado! 573 de pin, tócate los pies. 573 de manado. ¿Por qué no lo ponéis en Europa, tío? Que no lo ponéis en Europa, tío. Está vetado, está baneado Ruiz en Europa. Por ser demasiado bueno. Por ser demasiado rata. ¡Eh! 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 ¡Managl! 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 En Europa del Norte. En América del Norte. ¡Managl! 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 ¡Shh! ¡Shh! ¡Uh! Pololeo, 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 pololeo. Nunca me toca, hermano. Me cago en la puta madre que parió a panete. Me cago en la putísima madre que parió a panete. Balcón. ¡Uh! Por aquí no es. ¿Cómo coño? ¡Uf! Yo no me sé este mapa, eh. Ya tiró la basura. ¿Esto qué coño es? Vale, meteoritos. Maximus y Ángel estaban ahí arriba, ¿verdad? Haciendo tarea. O haciendo como que la hacían. No lo sé. Pero estaban ahí arriba. Es lo único que he visto de momento, tío. Ángel también. Sí. Vale. Maximus y Ángel estaban ahí arriba. De puta madre. Ok. ¿Esto qué coño es? 2, 1, 4, ¿no? 2, 1, 4, 5, 7. Ok. Si vuelves a matar a Willy, me cambio mi suscripción a Oslo. Mmm. Si Willy tiene que morir, morirá. ¿Qué pasa? Uy. Es Fargan 100 %. Ah, sí, hermano. ¿Otra vez? Es Fargan. ¿Cómo? Fargan, Fargan, o sea… Es que… Ni te molestes en discutir. De verdad, ni te molestes. ¿Cómo? ¿Pero yo por qué? Fargan, escúchame. Fargan, escúchame. Escúchame, escúchame. Fargan, te aprecio la pérdida anterior. Gracias por darme un vídeo para YouTube. Ha estado muy bien. Pero en esta partida… En esta partida… A mí me ha tocado tripulante y a ti me ha tocado impostor. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué he hecho yo? ¿Pero por qué he hecho yo? Estaba… ¡Dejadme hablar, coño! ¡Dejadme hablar! ¡Dejadme hablar! ¡Dejadme hablar! ¿Sabéis el almacén donde se coge la regadera? Lo sabemos. Sí. Estaba haciendo unos cables de estos de unir cables. Fui al almacén, salía Fargan del almacén y según subo estaba el cadáver de Willy. Pero si no había ningún cadáver cuando he hecho regadera. Y además te voy a decir que he hecho una misión antes en cafetería, que era la primera vez que la hacía, que tenía que sacar unas botellas de una máquina tragamonedas. De estas, sacando unas botellas. Tragamonedas. Tragamonedas. Oslock… Oslock ha hecho lo mismo. Como tres o cuatro botellas. Oslock ha hecho lo mismo en la anterior de indignarse y era él. O sea, que cuidado. Solo un impostor llamaría a una traga. Oslock, ¿qué misión has hecho? La de los cables. Iba por la regadera. La de los cables. Joder, escuchadme. ¡Fuera! ¡Uuuuh! ¡Escuchadme, un punto segundo! Justo los cables. De entrar al almacén hay un panel de cables. ¡Eh, el que termina! Justo antes del almacén. ¡Que termina! De verdad, el Fargan. De verdad lo digo que es el Fargan. De verdad lo digo que es el Fargan. Aquí… Lo he votado, tío. Vale, un impostor menos. Un impostor menos. Bien hecho, bien hecho. No, vamos a ver quién es el impostor, ¿no? No, lo era. Lo era, lo era. Lo era, lo era. Yo jugaría a Seifi y los echaría a los dos. Sí. Yo la siguiente echaba a Lorlo. ¿Cómo se sabe? ¡Dejadme hablar, por favor! No se sabe ahora. ¡Dejadme hablar! ¡Dejadme hablar, por favor! Puede haberla jugado a Lorlo ahí perfecta, loco. Pero es que antes se ha invignado lo mismo, tío. No puede comportarse igual siendo traidor o no, ¿sabes? Se ha indignado igual, tío. En plan… Y era él. Pero no me hagáis spoilers. No me pongáis sí o no. Porque sé que a lo mejor estáis viendo también los streams de los demás. Entonces me… Me hacéis spoilers, ¿sabes? Es la putada. A lo mejor será no mirar el chat y ya está. Porque podéis poner el emoticono este de sí o no. Vale. Among Us. Laboratorio y reactor. Pues venga, por el pasillo este de peo. Buenas tardes. ¿Ok? ¿Esto qué coño es? Ah. ¿Qué cojones? No entiendo nada. Ah, vale. Joder, lo que he tardado, tú. Máximo aquí no me debería matar porque viene la gente por detrás. Entonces no… ¡Manager, le has pillado muy rápido! Uy. ¿Dónde ha sido? Te juro que pensaba que era él, ¿eh? Es Manager, es Manager. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has visto? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. ¿Sí? No has visto nada, Lessby, no has visto nada. ¿Qué has visto? Pues lo que he visto es que yo he salido de la derecha, de hacer la de colocar los… En plan, coloco piedra, coloco planta, coloco animal… Y voy a la izquierda y sale Manager yéndose para abajo, yendo a la descontaminación, entro al reactor y está el cadáver de Oslo. No, no, no. Dos más dos. Jesús y Ángel están muy callados, tío. Yo es que pensaba que era o Manager o… Ya Lessby, eres un malo detectado. Me lo ha dicho el tercer ojo, Managel. Vete a jugar el anual, anda. 30 segundos. Habéis puesto lo de la agotación en plan super raro, eh. Tiene que ser al revés, en plan que haya menos tiempo de votar. No, no, no. No, 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 para discutir sin que se te vaya la mano, claro. Para discutir sin que se te vaya la mano. Pero es que mola que se te vaya la mano desde en cuando. Así ganas algunas. Hombre, Managel estaría fuera, te lo digo ya. Que Managel estaba trabajando como un… ¿Qué misión le has hecho, Managel? ¿Qué misión le has hecho? He hecho la misión de recolectar la bellota. De recolectar la bellota. Ok, tío. Ok, tío. Ok. No, no, de verdad. Que no, que está haciendo cosas. Poco tiempo. Poco tiempo de votación, eh. Y recorre a nosotros dos, ¿sabes? Que el minijuego era muy divertido. ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Dale, dale. ¿Cómo era? Yo creo que Managel… Qué bellota, ¿sabes? Qué bellota. Qué misión de bellota. Nah, Managel no era, Managel no era, loco. Managel sí que él ha salido de ahí, eso. Tiene que ser por huevos. Lo ha visto… Mentira, mentira. Y si no ganamos ahora, cuidado con Máximos, que le ha dado skip. Uff… Vale. ¡Hijos de la gran… ¡Mute, mute, mute, mute! Tío, te me ha matado. Amonga. 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 ¿Aha, ese fantasma, qué hago? ¡Haz tarea, haz tarea! Alex Bimáximo, tío Hijo de puta He terminado, ¿no? Yes, lo tengo todo hecho No hay nadie en cafetería Uff, ¿qué hago, tío? Terminado Me gustaría juntarme con alguien Por lo menos para investigar un poco, ¿sabes? Yo de Alex Biméfico Entre cero y nada, tío Uff, aquí me pueden matar, ¿eh? Fácil, además Los voy a seguir, tío ¡Acabamos de recibir! Máximo, ¿qué hemos visto? El cuerpo Ha venido ellos, Juan, conmigo a ver el cuerpo ¿Dónde estaba? En el principio, en el spawn Creo que es Jesús, ¿eh? Sí, sí, yo creo que también Que ellos tienen cafetería Me he ido para arriba Pero antes Antes te iba a seguir por abajo Para ver a ver qué ibas a hacer Pero luego me he subido con Alex B otra vez Cierto, cierto Yo sospechaba de ti, ¿eh, Maximus? Sospechaba de ti, pero... Yo he subido otra vez para arriba Para que no sospecharas de mí, ¿sabes? Mentira, sapo Porque sabía que se estaba yendo Es que el único que ha ido para la izquierda ha sido Jesús Es que ha sido Jesús Vale, pues venga Voto seguro, tú Y si no tiene que ser Ángel Porque vosotros estáis conmigo Ángel me ha visto en la parte de arriba Que he estado haciendo Yo he visto a Jesús antes que se llama Ángel Seguirse Y no se han matado ninguno entre ellos Así que puede que sean ellos dos ¿Quién ha sido el primero? El primero Es que es el único El que ha reportado Es el único que he reportado Yo he reportado El primer cuerpo Que habían dicho de la regadera y tal Yo, yo Ah, pero está muerto Vale, vale Ya has dado ¿Has perdido tu testigo? ¿Tenías tu testigo? Está claro, está claro No me jodáis, está claro Le he visto escanearse Rápido que perdemos, que perdemos Ya verás Yo sospechaba de Máximos Pero sinceramente aquí me ha convencido Porque estaba conmigo Es que es imposible Es que es imposible Ganamos 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 Qué asco Oslo, ahora quítale la votación Lo siento mucho, Jesús, tío Me han hecho la pillada ¡Ole! ¡Vamoo! ¡Ole! ¡Piaros de mi guiri, por favor! ¡Se me acusó a mí! ¡Se me acusó a mí! Cambia el tiempo de votación Cambia el tiempo de votación El otro Mángel eras tú, ¿no? No, no ha sido yo Nada Tiempo de discusión Tiempo de discusión en 15 segundos Tiempo de discusión 15 y... ¿Namás? Y de voto 75 Pero 15 no es muy poco, tío En verdad no hay ninguna diferencia Es lo mismo al final Es lo mismo, pero que se puede hacer ¿Y no viste el cadáver dentro, tío? No Tengo ángel Ni de dónde venían Ni de nada O sea, es que no... No sé cómo no ha visto el cadáver ¿Y quién era el otro, entonces? ¿Fargan? Era Fargan Era Fargan ¿Y cuándo echamos a mí? Ángel apenas habla Pero yo creo que Ángel es más timidillo, ¿sabes? Me acusó a vos, no Porque corté la mano Yo creo que el Ángel es timidillo Y por eso no habla Pero no es porque sea asesino siempre, ¿sabes? Hay gente que habla menos y ya está La gente diciendo ¿Y Ángel y las bellotas? ¿Has puesto 15 y 15, loco? No, míralo bien Míralo Pone 15 y 15 No, no, sí ¡Cállase la boca, coño! Vale, aquí hay una misión ya, coño Vale, os lo está haciendo la misión esa Que hay que activarla Es súper larga y te tienes que pirar O sea, que en principio me fío de este chaval Bueno, en principio Este chaval huele a sobaco que te cagas, loco ¿Por qué no he ido a arreglar? Vale, ya no lo han arreglado ellos Os lo ha ido para arriba Vale, yo hace esto 8-8-2-6-7 Ok Y ahora también tengo yo Ah, en la oficina In the office, bitch Vale Muchas gracias Bye Álvaro Vicente Manu Medina Raulé Palonso Baitori Fer Pérez Por los primes Y Ando Argon Chusoriano Iznaz Dan Y Lorpique Gallardo Os como el pito a todos Muchas gracias Espérate Fusión del reactor Vamos Mange, dale al botón, cabrón ¿Qué pasa? Willy ¿Qué haces, Máximus, siguiéndome? Willy, escúchame No te estoy siguiendo Quiero... Voy a darle al otro botón Para... ¿Chavallos? Pero que hay un cadáver Pero que hay un cadáver Chavales Sí, sí, sí Lo ha reportado Ángel O sea, dejar eso para luego Willy, ¿por qué no le has dado al botón? Dejar que hable a Ángel, por favor Botón Es que hable a la asesina mejor Es que lo ha pillado, claro Quiero ver qué dice ¿A quién? El que lo ha visto entero Ángel El que lo ha visto entero Los muertos no hablan Ángel, ¿qué has visto? Ángel, ¿puedes hablar, por favor? A Fargan matando a Orson ¿Otra vez Fargan, loco? Vale, vale, chavales Estaba conmigo ¿Quién estaba conmigo? ¿Quién estaba conmigo? Fargan, no te has escaneado ¿Cómo que no me he escaneado? Te has puesto en una posición rara, tío ¿Cómo? Vale, vale, vale Vamos, vamos A ver, yo he sospechao un poco Pero si Ángel Yo le he votado con muchas ganas a Fargan Ángel, ¿estás seguro? Pero Ángel, ¿quién más había ahí? Porque nosotros estábamos Alep y yo Pero que Susy me ha visto escanearme, por Dios He visto alguien verde O Fargan o Willy Es que no me ha quedado otra Vale, vale Si me han visto escanearme Es que creo que son los dos Una pregunta Alep y yo me has visto escanearme No seas bubo, hijo Es que has hecho un timing muy mal Yo he visto entre aquí Además, Alep y 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 Alep Aquí votamos, aquí votamos Fargan, Fargan, Fargan Fargan, Fargan, Fargan ¿Yo estaba a la espera para escanearme? ¿Yo estaba a la espera para escanearme? Ángel, te me has ido a bajar Eh, Ángel lo ha agotao, eh Pero Ángel no sabe No sé dónde tiene la cara ahora mismo, tío Ángel está con eso, de verdad Ángel está con eso, tío Yo he votado a Willy 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 Jue, macho No pelearse, no pelearse Vale, fusión del reactor Vamos a ir haciendo esto mientras Fuck Fuck ¿Por qué nadie viene al reactor conmigo? Coño, que no se entra por aquí 20 segundos Alguien tiene que venir 14 segundos Vale Y aquí tengo yo otra tarea Vale, Maximu también la tiene Me fío, me fío de Maximu, tío Me voy a fiar de Maximu Ahora me parte el cuello, verás Me quedan tres cosas, eh Maximu está haciendo lo mismo que yo, loco O sea, tiene las mismas tareas que yo Vale, han venido Jesús y Alex Vidaí arriba Como yo subo y veo un cadáver Estoy muy solo ahora mismo haciendo mi mierda ¿Esto qué coño? Dos Uno Ok Reactor otra vez Ángel yendo para el otro lado Ángel yendo para el lado contrario del reactor, eh Ángel no está aquí Ángel no está aquí ¿Por qué Ángel no está aquí? Es el único que falta, loco He terminado 4, 3, 1, 9, 2 4, 3, 1 Vale, borra 8, 5, 0, 4, 8 Perfecto Ángel seguro, hermano Si no es súper descarado Ángel es hiper descarado, tío Bueno ¿Estamos a punto de ganar a ti? Sí, o sea, ganamos por tarea ya Sí, o sea, ganamos por tarea ya Escucha, bueno, Ángel ha reportado, habla No, 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 si iba con todos vosotros No, Ángel, Ángel Perdón, una cosa que tengo que decir simplemente En la fusión del reactor Estábamos todos Pero Ángel no De hecho, yo me he cruzado con él Y en vez de tirar dirección reactor Ha tirado para la dirección contraria Dirección en la que estaba el cadáver que acaba de reportar Ángel es impostor Impostor Si fuera yo estaréis todos muertos ya casi No, pero tanto Yo me la juego por Ángel muchísimo Tenemos muchos votos, o sea, podemos votar aquí Yo sigo creyendo que es Papa Willy, tío Papa Willy Matad a quien queráis y hacéis las tareas Ya está, ya las he terminado A ver, tareas faltan Vamos a hacer una limpia, intentar matar a alguien y acabar la partida O si no, aceptarías y ya está Yo creo que es Ángel, pero esquipearía Y terminamos las tareas y ya está Escúchame, pero Ángel, Ángel, entonces Explícame por qué Es que ha sido súper sospechoso Porque claro, ¿por qué tú no has venido? No los estaría haciendo una tarea o algo No los he robado Puede haber estado haciendo una tarea Ángel estaba ahora Ah, bueno, lo ha reportado Sí, sí, pero es que a la dirección en la que ha ido antes Ha sido donde estaba el cadáver que acaba de reportar, tío Yo quiero ganar, ya está Y ganamos Ya, es que eso también lo digo yo, tío ¿Cuántas tareas nos quedan? ¿Cuántas tareas nos quedan? Yo las he terminado todas Yo las he terminado todas también Ya no me queda ninguna No, yo voto Ángel porque no me fui Y Ángel está Por aviso, por aviso Un avisito Ángel, las misiones Que la hagan La marca del Shiba Voy a hacer cieno todas las misiones Y yo Y yo Son divertidas Y Oreja Oreja Oreja, cabello Y Oreja, ¿tú vas a dar zoom? Vamos a seguir a Willy, tío Porque Willy también Sospechoso de un rato Ahora Ángel viene conmigo Ahora por qué viene si antes no, tío Porque has terminado tus tareas Puede ser Para ganarte mi confianza, tío Pero bueno Pero vamos a ver Pero vamos a ver A ver, pues ya está Ángel, Ángel no es Yo he estado en esto Ángel no es Estaba Willy Willy, Mángel, yo Y yo, Juan, tú también estabas No, Rubius Yo estaba en el otro lado de la puerta En el otro lado Con Ángel Ángel y yo no somos Pues... He visto sangre ¿Quién está? ¿Quién está? No lo sé ¿A qué es Rubius el cabrón? Es Rubius Es Rubius Yo me he escaneado Yo me he escaneado Antes delante de alguien Me he escaneado Antes de alguien Y os puedo decir El camino que he hecho Perfectamente Es Rubius Es que el perro de Willy Ha hecho un gesto raro Como que... A ver Que no lo hemos cargado Rubius ha empezado acusando Y siempre hace eso Yo no he acusado En ningún momento En esta partida Yo he estado Haciendo misiones de 6 Es pura de metagame Entonces O Willy O Willy O Jesús Pero Estamos muy cerca ¿Quién no ha hecho misiones? Yo he hecho todas Yo las tengo todas Ya, tío Hombre, ¿Quién no ha hecho? Nadie, ¿no? ¿A quién le queda alguna? A mí ninguna A mí ninguna A ver si os queda la de abajo A la izquierda La que hay que activar dos veces No No, no, no Yo creo que Rubius también, eh Mmm... Puf, yo dudo de Willy, eh ¿Tú sabes te voy a votar a ti? Lo sabes, ¿no? Espérate, Rubius ¿Culparías a alguien? No, ahora mismo yo O sea, tiene que ser Mángel o Willy Yo te he votado Vale, es que alguien bote a Willy ¿Vale, Willy, Willy, Willy? Willy, 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 Willy O sea, Willy Que ahora me arrepiento Que no he escaneado, tío Es imposible que sea yo Me he escaneado Os merecéis lo peor Os merecéis lo peor Venga, venga, hemos ganado ya Venga Venga, hemos ganado ya Hostia, no me jodas No, el Magui, hijo de puta Mángel Cabrón, cerdo, rata, asquerosa, perra, mala Esto es más caro que el agua Os lo juro Es que el Jesús ese no habla Está súper callado, tío Entonces Puede ser Rubius, viene a matarme Rubius, ¿qué estoy poniendo la mano, cabrón? ¿Qué coño hace? Es Rubius Pero Mángel, hijo de puta ¿Dónde estabas tú ahora? Yo estaba ayudando a poner la mierda esta A quitar el rector Es Rubius Vale, una cosa, Mángel Yo me he quedado sola con Rubius Lo de rector Me podría haber matado Me podría haber matado Pero también te digo, Rubius Si me matas Alguien viene a arreglarlo Y te pillan Obvio, obvio Si la cosa está entre Rubius y yo Pero escucha Si hubiese sido yo Yo te hubiese matado Y me hubiese metido en la alcantarilla También es verdad Pero tío, un momento, un momento Jesús Jesús Mángel está votando muy rápido Jesús no habla Jesús no habla Escucha Os puedo decir exactamente lo que he hecho En toda la puta partida Si queréis Me he escaneado Alguien me ha visto escanearme Pero no me acuerdo de quién Eh... ¿Cuántos éramos? Después fui a la cafetería Estuve con Alexby Y con Máximo Semprana Mángel lo es Eso está clarísimo Se nota en la voz Se tiembla Mángel, dime tres misiones Que hayas hecho tú, por favor Pero soy hija Soy un tío Un tío de puta madre ¿Qué misiones ha hecho todavía? Tú, tú Hay que asegurarse Rubio, eres tú Es Mángel Es Mángel Mángel ¿No eres capaz de decir una misión que hayas hecho? Di tres misiones Tío, solo te estoy pidiendo No, una ¿Qué coño tres? Di una ¿Qué te digo? ¿El acto o el minijuego? Pero Mángel Coño Que la pregunta es muy sencilla Mángel Rubio, eres tú ¿Qué cabrón? Es Mángel O sea, es imposible que sea O sea, he estado todo el rato con gente No he matado a... O sea, ¿cómo voy a matar a alguien? Es que si fuera Mángel ¿A quién lo habéis votado? Yo a Mángel O sea, tronco A ver, haced lo que queráis Sé que vais a votar a mí Porque sí He cambiado la trócola de la moto Rubio, hijo de puta Hacedme caso Que cabrones Si fuera Mángel Ya hubiéramos sacado las misiones Si fuera Mángel Arrepentiréis Se me arrepentiréis Más hijos de puta Entonces, ¿quién coño puede ser? Yo creo que es Rubio Pero sigue Entonces es Rubio Qué hijo de puta La ha hecho de puta madre Sí, ahí está parado Se ha parado Para sabotear al reactor Ha sido el Rubio Hijo de puta, tío La ha hecho perfecto En verdad Vamos, vamos Meterse aquí Ahora nos matará alguno Y me inculpará a mí ¿No? Míralo Ángel Hombre Tocalo No arrepentiréis Ángel Es ratita asquerosa Cerda puta guarra Ángel Di algo Te creo Los muertos no hablan Pero Rubio Si han visto a Ángel antes Tío Es rubioso Vale, ok, tío Vale, votad a mí, Jesús Pierda la puta partida Pierda la puta partida Hazlo de quiera, Jesús Ángel ¿Dónde estabas tú, Jesús? Sitio de cafetería Vale, es muy difícil, tío ¿Sabéis por qué? Porque Ángel no habla Y el Jesús menos No hablan ninguno de los dos Es chungo, tío Y el Rubio Pero es que no sé por qué me mata a mí Si Ángel Jesús sabe que Ángel no ha sido antes ¿Sabes? Te contesto de arriba o abajo Ángel no está diciendo nada Porque es la ratita Y he reportado yo Yo no puedo decir nada No tengo pruebas Pero tampoco dudas Hijo de puta ¿Cómo se ríe? Qué cabrón, tío Vale, Jesús Escúchame Pregúntame lo que quieras Jesús Pregúntame lo que quieras Te lo contesto ahora mismo ¿Estáis juntos vosotros dos En el momento del kill? Sí, ha matado a IlloJuan Cuando estaba yo En el otro lado Poniendo la mano Para quitar la mierda Esta del reactor Y Ángel estaba en el otro Con IlloJuan Y le ha cortado el cuello Es que antes Estaba Rubio Con IlloJuan Creo que era El que quita el reactor Claro Las dos veces Y la otra vez Si hubiese sido yo Podría haber matado a IlloJuan Y no lo he hecho, tío Jesús es Rubio No queda dudas Te va a odiar tu mundo Te va a odiar tu mundo Como la cagues Y te va a odiar Todo el mundo Ok, grande, tío Lo has perdido Jesús, madre mía Eres tontísimo, tío Jesús Eres tontísimo ¡Vamooooooos! Chavales, chavales ¡Vamoooos! ¿Te la llegas a hacer? Uno contra nueve Fargan, me has dejado un disc Lo sé, tío Lo he adivinao Ve, ve Es que no me ha... Coño, pero más gente Di tres puntas misiones, tío Si te llegas a hacer esta partida Vale, pero ¿qué tengo que decir? Escuchad Pero Mangel, Mangel Lo que no puede ser Es que te preguntemos ¿Qué misión has hecho? Y tú, la de las bellotas Pero escúchame, pero escúchame un momento ¿Qué tengo que decir? ¿El minijuego o hola hola? ¿El minijuego o hola? ¿El minijuego o el minijuego que has hecho? ¿Los cables? ¿Tengo que decir que he estado cambiando la... ¿Los cables o la de la moto? Claro, claro ¿Lo que has hecho? Pues dime lo que has hecho Pero no digas Mangel, ¿qué minijuego has hecho? ¿La bellota? ¿No? Vale, no Los minijuegos sí me acuerdo Los minijuegos sí Pero lo que tengo que cambiar los cables Y la electricidad A mí qué me importa, reactor ¿Reactor? ¿Qué es un por culo? Tengo que pedir disculpas públicas a Fargan Porque soy un Bocas Porque soy el Bocaccia Y tengo que pedir disculpas públicamente a Fargan Que Rubio empezó acusando Y yo he dicho que era él Uy, Jesús, uy, Jesús Que descarado ha sido eso Rubio o Ante, chaval Todo el mundo junto, tío ¿Por qué? Porque en la ronda de Ante Cuando han matado en el reactor Lo sé, lo sé Pero eso no lo has pensado en el momento Y lo sabes Pero le he pensado, le he pensado ¿Por qué ponéis el boquerón, tío? Buah, pero ha estado guay, tío Hay mal rollo con Fargan Pero ¿quién es esta gente? No lo veo Si no me hubieran pillado a mí ¿Qué, tío? Ha estado a punto de votar a Ángel A nada La de la bellota La de la bellota La de la aceituna La bellota de Belín Estoy muteado, sí Vale Es Marco Es Marco Es Marco Es Marco Vamos para arriba Jesús Jesús me va a matar Ya verá El Jesús 9, 0, 7, 2, 1 El Jesús Jesús y Papá Willy Ok Es difícil, tío Porque Jesús Habla poquillo, ¿no? Por lo menos yo no le oigo cuando habla, tío Ángel también habla poquito Pero sea uno impostor Entonces complicado, tío Muchas veces Porque estamos teniendo en cuenta La gente que más habla ¿Qué pasa? Vale Me falta regar las plantas, ¿no? Tengo que ir arriba a regarlas ¿Quién es este? Bueno, ya si me mata Pues me ha matado Ok Jesús y Papá Willy Creo que no son, tío Están haciendo las mismas misiones que yo Las putas mismas, tío ¿Y la iluminación cómo coño se arregla, tío? Aquí, ¿no? ¿Qué? Oslo Eh, ¿puedes hablar tú o hablo? Sí, sí, habla tú Porque vas a decir lo que hago Qué cutre, Oslo Qué cutre Ah, sí, súper cutre Yo también lo he visto Súper cutre el escáner Súper cutre Lo he visto también Súper cutre El intento del escáner Sí, sí, pero que estaba a la izquierda El todo, ¿sabes? Estaba a la izquierda Estaba a la izquierda No estaba nada centrado Soy ston Pregúnta en serio ¿Soy ston, no? Soy ston O sea, o sea Me he metido Muy cutre, tío Yo he metido Sois ston Sois ston No, no, os lo digo en serio Sois imbéciles, tío No, 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 no O sea, no, 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 no Pero Oslo, Oslo, no te ponga nerviosa Di Está nerviosita, está nerviosita Vale, que hable Me metí al escáner Me metí una vez A hacer la misión del escáner Y lo estaba haciendo Si era Maximus o Fargan Y me salió Tienes que esperar a que acabe La persona que lo está haciendo Os fuisteis de la habitación E hice el escáner No, Oslo No nos fuimos de la habitación Oslo Yo te estaba viendo No nos fuimos Estábamos los tres ahí mirando Y estabas tocando el bordecito Hay un pasito a la izquierda Un pasito a la izquierda Oslo Tú piensa que en el escáner El propio personaje se coloca Se autocoloca Mentira 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 Te has agotado a Oslo Echarle, sacarla de aquí Sacarla de ahí Venga, coño Sacarla de ahí ¿Sois tontos? ¿Sois imbéciles? Pero tío Cuanto más grito Más razón tengo Tranquilo, tranquilo, eh Tranquilo ¿Sois tontos? En estos cinco segundos Andrés me ha dicho Que mi imitación ha sido malísima Y lo había hecho de verdad En la ronda anterior O sea, que igual es por el lag ¿Sois tontos? Vale, Willy El siguiente eres tú ¿Vale, Willy? El siguiente Willy eres tú Que lo sepas Mira cómo cae Mira cómo cae ¿Sois tontos? ¿Sois tontos? ¿Qué pasa? ¿Quién era? Yo voy a ser En la ruta del bacalao El puto manje Me hace una gracia, tío Estoy muy tirado, sí Mucha suerte, Juanillo En la siguiente eres impostor 100 Ya veréis Como no me toque impostor En toda la puta noche Ya veréis Yo no sé Qué sistema usa esta mierda Tío, si es azar Pero muchas veces A alguien le toca Cuatro veces seguía En una puta noche, tío Y a otro no le toca En tres días, tío Es rarísimo Vale, pues aquí me faltan Dos misioncillas más Una es esta Y la otra es esta Que es una, dos Tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Y me faltaría La del laboratorio de aquí Esta Esto qué coño es Esto qué polla es, tú Esto qué polla, eh, tú Misión más rara, ¿no? Qué pasó, mijo ¿Qué ha pasado? ¿Rubio es crack? ¿Qué? Vale, ok, ya sé lo que me han hecho Os lo voy a explicar, ¿vale? He estado haciendo la misión de Pu, pupi Pupi, pupi, pu Y te juro, alguien Sí, sí, Simón dice Y escucha Sabes que en eso Se te tapa toda la pantalla Alguien habrá aprovechado Tenías un cadáver al lado, tío Tenías un puto cadáver al lado Vale, pues el que lo ha hecho 600 y cubo O sea, se ha sacado la polla Y tiene ya clip Para hacerse un vídeo en YouTube Hazme caso Pero yo te prometo Por mi puta desgracia Que no soy ¡Alesby, la gorduga ninja Saliendo de las cloacas, chaval! ¿Qué la has visto? Fargan, grande, grande Hostia, pensaba que estaba silenciado Pensaba que estaba silenciado Pues grande Vaya, vaya, Lepi ¿Qué tienes que defender? Hostia, qué cagada Hostia, perdona, perdona Hostia, qué cagada Hostia, repisando la cloaca No, 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 no Todavía no, 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 no Qué cagadun Alexby, lo siento, tío No tienes clip, Alexby No tienes clip Lo sigues teniendo Alevy, esto te vale, tío Lo sigues teniendo Mejores momentos Me voy a llamar La tortuga ninja Tortuga ninja Se ha hecho la cloaca Me he metido en el silencio Me he liado con el botón, tío Me he liado con el botón Pero escúchame Yo creía que era ¿Me ha visto alguien? Pero Alevi te está defendiendo, ¿no? Me voy a defender, que voy a dejar. Está guardado, ¿no? Sí, sí, ya está. El otro se ha hecho un hórdago al principio de la pared… ¡Vamos ahí! Tío, mi plan era acusaros de que estabais fiqueando el escáner. Es que te salió de culo. A mí me ha dado un susto a Alevi cuando le he visto salir de frente por la alcantarilla, tú. Ya lo sabía qué hacer. Digo, ¿voy a por él o me voy? Le doy la vuelta, no ha dado tiempo. Pepegatín. Pepegatín. La tortuga ninja. Alevi, lo siento, pensaba que estaba silenciado. Había colado, además. Yo se lo digo que sé cuándo… Osloq, antes de que le deis, el cooldown de matar no está muy alto. Son normalmente 35 segundos, eran 30, ¿no? 30. Porque yo he tenido que esperar para matar en todas estas partidas. Como en la anterior. Si te metes en la alcantarilla, se te congela el cooldown. Claro, también. ¿Sois tontos? ¿Sois imbéciles? Está jugado como al borde, super mal, ¿sabes? Sí, sí, sí. Escofaísima. En su pantalla seguro que era… ¿Qué fondo? ¿Recargaba el asesinato 30? 30, sí. ¿Sois tontos? En mi cabeza le digo de puta madre, he dicho el mejor escáner del mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Llego a pensar que iba a decir, Orlon no es, lo he visto escanearse 100%. Tengo lo que os probé. Orlon no me pegue, Orlon. Y yo defendiéndole. Que Orlon hace voceo, no me pegue, Orlon. ¿Hace voceo? ¿En serio? Seguro. Te lo juro, te lo juro. Orlon, por favor, no me pegue. Si te toca mata a Willy e inculpa a Rubius. What? Un poquillo descarado, Máximo, pero bueno. Estoy silenciado, qué susto, loco. ¿Máximo? ¿Máximo? Ah, no, presidente. ¿Qué está pasando ahí? Que hay un puto cadáver. ¿Qué ha hecho más? Vale, ¿he hecho el escáner bien ahora o lo he hecho más? No lo he hecho más. No lo he hecho más. No lo he hecho más. ¿Qué cojones ha pasado ahí, hermano? A ver, a ver. Es el último que ha llegado a los detractor. Digo una cosa, digo una cosa súper… Las pantallas no ativaban. Chavales, chavales. Chavales, estaba en escáner. Jesús lo ha hecho. Se ha metido Rubius entre medias y Orlon entre medias cuando no se puede. No, no, no. No, no, no. Está bobo que lo estaba haciendo por la coña. Orlon, Orlon, Orlon. Te lo juro que me dejó hacerme… No sé cómo, pero me dejó hacerme el escáner cuando estaba otro ahí. O sea… No puedes, no puedes. Yo lo he hecho de coña. Mira, mira, no me ha tocado el impostor tres veces seguidas. La otra persona que estaba conmigo en el escáner puede que lo haya fiqueado. Yo lo he hecho cien por cien. Vale, ya te hago cosas. El cadáver estaba debajo de imagen. Pero escucha, Jesús, Jesús, habla. Porque es que tú eres el que ha visto el cadáver. El cadáver estaba debajo de imagen, creo. Es verdad, es cierto. Mángel de Mángel. Entramos Jesús y yo a la vez en el reactor. Yo estaba en la mano derecha del reactor con la mano pulsada y de repente veo un cuerpo caer, entran Jesús y Orlon y estaba el Mángel al lado. Eso es verdad, eso es verdad. Mángel, ¿qué misión estaba? Pues el Mángel o Jojuan. Tiene que ser el Mángel o Jojuan. Pero Rubio, si estaba con la mano puesta, con el menudo grande, que no veía un cojón. Estaba con la tarea esta de un cuadrado verde y después… ¿Sabes tú, tío? Pero escucha, Jojuan, ¿quién coño sube al principio de la partida por reactor? Rubio, porque iba a hacer la tarea de al lado del reactor, justo lo han saboteado, he entrado en el pasillo, subo, pongo la mano y al rato veo que han matado a uno a mi izquierda. Yo no he sido, loco. O Juan o Mángel, o Juan o Mángel. ¡Loco, que ha sido Mángel! Yo estaba… ¡Ha sido Mángel que estaba ahí al lado! ¡Rápido, rápido! ¡Hijo de puta, siempre hace lo mismo, cabrón! Mángel, Mángel, Mángel. Tío, está clarísimo, loco. ¡Es que lo queréis, lo queréis! ¡Soy una escoria! ¡Analfabeto! Pues… Déjalo, Jojuan. ¡Analfabeto! ¡Mi cajón, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Olero! 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 ¿Qué haces, Máximo? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo es la situación? Hola. Ángel, coméntanos. ¿Es el sillo Juan o Máximo? No sé quiénes de los dos. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Pero si es que es súper obvio. ¿Dónde ha visto el cadáver ahora, Ángel? En el reactor. Vale. ¿Y en el reactor quién estaba? Máximo. ¿Y tú no? Vale. Pues, hermano, por favor, lo juro que no haga Ángel la putada que siempre os hace, loco. Que lo ha hecho en la cara. Hemos echado ya a Mángel, tío. Yo creo que es Ángel también, ¿eh? ¿Cuánto qué es Ángel, colega? Llego al reactor. Llego al reactor. No, Rubius, no. Racismo, no, ¿eh? Llego al reactor, el último. Llego al reactor, el último, como un gilipollas. Con perdón de la palabra, y está Ángel ahí con el cadáver y con el máximo al lado. Con perdón de la palabra. Los muertos no hablen. Yo lo único que he visto es que se están defendiendo, eh, Máximo. Yo solo puedo asegurar que no era Jesús. ¿Se habéis dudado de Mángel y yo, Juan y Máximo? Yo creía que lo habías reportado yo, ¿sabes? Y lo has reportado antes que yo. Y yo ahora no estaba cerca del cuerpo, eh, porque estaba en otro lado. No me loco. No, Jesús, a Jesús le he visto yo. Máximo, Máximo, explícanos lo que has hecho en esta partida, súper rápido. Eh… El reactor dos veces, porque ha soltado dos veces el reactor que ha subido al reactor, que no subí ninguno, que estaba quejándome de que no sube nadie… Ya está, loco. Misiones, Máximo, Máximo. Misiones, Máximo, ya. No me ha dado tiempo a hacer ninguna otra misión. No has hecho ni una misión en todo lo que vamos a partida. No me jodas que ha sido Máximo, loco. Que no he sido yo, que no he sido yo. Máximo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién me estoy yendo? ¿Se ha sido Ángel? Es que… A ver, si no… Es que si no tiene que ser IlloJuan, porque ya hemos echado… ¡Y me vota a mí, loco! Pero tío, por favor, pero si… Puede que hayamos ganado. O si no es IlloJuan. Tenemos que ir a por IlloJuan si no ganamos, eh. La ha descagado. Hostia puta. Dios, cómo… Vector07 barra baja ha regalado 300 bits. Oye, sois tontos en… Bueno, es que ya… A ver, escuchadme. Una cosa, por favor. Eh… Si hemos tumbado a Mángel, que se supone que era un impostor, y después hemos tumbado también a Máximos, que se supone que era un impostor, los dos acusados por el mismísimo Andaluz… A ver, Rubius, ¿quiere ganar la partida? ¿Quieres matando a todos en vez de tú? ¿Cómo? Pero si yo no soy el que está culpando… Vamos a ver, bueno… El que está culpando todas y reportando todas las muertes es IlloJuan. ¡Mentira! Yo no he reportado ni una. No he reportado ni una, Rubius. Actualmente siempre estás ahí donde mueren. Hermano, porque las dos veces que has matado han sido en el reactor que yo he ido a arreglarlo. Pero yo no he reportado. Pero, Rubius, Rubius, no seas tan descarado, loco. Vale, ok. Ya está, chicos. Si queréis ganar… Rubius, pero… Willy, Willy, Willy… Willy, estás escuchando… ¿Sabes cómo juego? Yo no estaría con la boca tan abierta ahora mismo si fuera el impostor. Willy, Willy, estás escuchándolo, ¿no? Yo no he visto nada… Son IlloJuan y Papá Willy que son novias. Están besándolos. ¡Pero madre de mi vida, loco, Rubius! Pero, escucha, escúchame. Qué casualidad, Willy. Qué casualidad que habrá sospechado a IlloJuan. O sea, de repente dice que yo he reportado. No he reportado ni un cadáver. He ido a arreglar el reactor dos veces… Yo no tengo nada claro, tío. Así que vamos a darle a esquipar. Tío, ¿yo esquipeo? ¿Qué más hay que tener? Claro, escúchame, Fargan, escúchame. Es sentido común. Hemos echado a Mangel al principio, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo ha dicho IlloJuan. La única persona que estaba ahí era Mangel. Vale, le hemos hecho caso. Después, hemos echado también a Maximus por lo mismo. Porque IlloJuan lo ha reportado a Ángel… ¡Rubius, porque tú has saboteado! ¡Rubius, has saboteado al reactor dos veces y allí nos ha pillado! ¡No me seas paquetón! Ya te lo he dicho desde el principio. Escúchame, clarísimo. Votadme a mí si queréis perder. O sea, tal cual. La típica. Está haciendo la típica. No la sé, así que… La típica, ok. A ver, antes… Vale, Willy. Tú eres el siguiente, cabrón. Tú eres el siguiente. Yo he esquipeado, eh. Pero si acaba de votar IlloJuan. Claro, por ahí eso mismo. Eso por los dos. ¡Mole! ¡Me cago en la puta! Mangel, qué cojones, Mangel, qué cojones. ¿Quién es el otro? ¿Quién era el otro? Máximus, Máximus. ¿Qué ha pasado? Pero que me has matado en tu cara, Mangel, pero en tu carísima. Máximus, Ullo, una cosa, una cosa, una cosa. Escúchame, escúchame una cosa. Estábamos en el reactor, el Máximus y yo. Pongo la mano yo, pongo la mano yo en el dedo derecho. Máximus se va a la izquierda y en vez de poner la mano, espera que vengan tres pa' matar a uno, tío. ¿Qué haces? O sea… Pero es que Mangel lo ha visto en su cara y no ha dicho nada. Juan, en esa, que ya la tengo ganada así, lo que quería es que yo matara a uno y tú a otro y quedaba unos segundos pa' que explotara… Es que me he quedado todo rayado, Máximus. No, pero en esa tienes que haber matado tú al otro que subía. Entonces, quedaba cinco segundos y ya está. Y explotaba eso. Amonga. Que la segunda ha sido yo, gilipollas, que en vez de matar a Ángel, lo he reportado. Madre mía. Amonga. 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 ¿Voy a hacer un jamón? Voy a hacer un jamón. Amonga con managel. Jamongas. Jamonas. Le doy, ¿eh? Jamonas. Dale, jamonas dos. ¿Queréis cambiar algo, queréis cambiar algo? Messi. Máxima, por favor, memoriza las tareas, porque como te volvamos a preguntar… Y no las sepas. Memoriza mi puño en tu boca. Memoriza mi puño en tu boca. Memoriza eso. Amonga dos, Messi. ¿Te vas a ir fuera? Memoriza mis cojones. Vaya duito, también te digo. Vaya du… Mata al… Bueno, no, estaba ahí el Fargan, menos mal. Vaya duito, también te digo. Voy a arreglar yo el oción. Ahí están aquí todos. Vale. Venga, Oslo. Esta que misión era la de los globos aerostáticos. Globo aerostático era aquí, de llenarlo de agua. Estoy muy solo. Estoy muy solo y no… Uf, menos mal que no he matado al ángel, chaval. Lo iba a matar, ¿eh? Lo iba a matar, pero de una, loco. ¡Eh! ¡Qué pillada! Vale. ¡Qué pillada! ¡Qué pillada! Fargan, Fargan, Fargan haciendo… Fargan haciendo la vieja confiable. ¡Fargan! ¡Escucha, escucha! Un momento, un momento… Fargan, un momento… Un momento, Fargan, que tengo yo el megáfono. Un momento, Fargan. Vale, vale. Fargan, escúchame. Paso yo por abajo para ir al reactor, veo un cadáver en la quina. Fargan subiendo para arriba y no lo reporto y lo reporto yo. Vale, vale. Escúchame, loco. Eres más descarado. Tengo una sorpresa. No, si te tengo una sorpresa. Tranquilo, tranquilo. ¿Quién me han sido los que me han visto escanearme, por favor? Yo lo he visto escanearme. ¡Uh! ¡Oh! ¡Toma eso! ¡A ver, estudia! ¡A ver, estudia! ¡A ver, estudia! ¡Toma! Escucha, si no he sido Juan, son Fargan y Ángel, recordadlo. ¡Toma! También me ha visto Maximus, eh. Pero que yo he hecho la prueba de las peyotas. ¡Máximus, lo he visto! La prueba de las peyotas. ¡La prueba de las peyotas! Sí, eso parece. Sí, claro. ¡Amonga! ¡Amonga! ¿Pero cómo puedo tener tan mala suerte? Yo me cago en la puta, tío. Ah, pero era él, entonces. Es que venía del escaneo. Claro que soy yo. ¿Alesby qué digo, tío? ¿Alesby qué digo? Está el otro escaneándose ahí en el… Vota, cabrón, y manténlo. Aquí no se sabe si eras tú o no. No me insulta, Alesby. Por insultarme te voto. Eso es verdad, eso es verdad. ¡Eh! ¿Por qué me ha insultao? Bueno, pues ya sabéis quién es súper inocente. Ya sabéis quién es súper inocente. Sí, sí. La jugada de charla de un compañero del equipo. La típica jugada. ¡Ay, qué cagada, loco! Me pongo a matar en una zona tan viento, ¿sabes? Típica zona todo… transitada, ¿sabes? Y me pongo a matar ahí como un gilipollas, tío. Professional Place. En el puto pasillo lleno de gente me cargo a uno, ¿sabes? Pene de oso. Vale, ¿dónde está el oslo, tío? ¿Y qué está haciendo el oslo? ¿Qué está haciendo el oslo? Aquí está Alesby. ¿Por qué está…? ¡Hostia, el perro de Willy! ¡Porque Willy ha muerto! Vale. ¿Qué pasa? ¡Yo ahora no he visto nada! 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 ¡Vale! ¡Vale! Vale, decidme en cafetería. Rubi, tú estás en cafetería, ¿no? Ya he pasado por la cafetería. Hace un rato ya, hace un rato. No, no. Rubio no estaba en cafetería. Rubio está… Le he visto yo cruzar por el pasillo, dirección… Ya, ya. Estaba en invernadero. Estaba en invernadero a punto de hacer plantas ahora, pero en cafetería estuve antes. Yo me he cruzado contigo hace un rato en cafetería. Que he salido de abajo a hacer la de los meteoritos. Había alguien conmigo en cafetería y había alguien que se ha metido al balcón y se ha metido en la alcantarilla. Pero no he llegado a verlo. Vale, pues Rubio no es porque Rubio estaba en pasillo cruzando. Mientras yo hacía una misión se ha ido a la invernadero. Ángel y yo nos hemos ido a apagar el reactor. No, sí sé que no es Rubio. Sé que la persona que estaba en la… Pero el color, el color. ¿Quiénes más estaban en cafetería? ¿Qué más estaba por ahí? ¿Cómo no me ha sabido el culo? Alepia ha dicho que estaba ahí. El horlo súper callao, eh. Eso no juega a su favor, tío. Está muy callao, tío. ¿Estás más callao? No, yo no he pasado porque metería. Estaba viendo el reactor, pero no he llegao. ¿Eh? No, no he llegao, no he llegao. Está muy callao. A ver, vamos a descartar. Es que está muy callao. Ni Jesús, Herón, somos. ¿Y Máximus, dónde estabais? No, no, pero yo he visto… Espera, Rubius. Apagando el reactor con Mangel, lo he dicho tres veces. Rubius, yo he visto a alguien escanearse. Yo he visto a alguien escanearse quién ha sido. ¿Qué ha sido? Oslo se ha escaneao. No sé. Oslo se ha escaneao. No, no me he escaneao. No, yo he visto a alguien escanearse antes que yo. ¿Quién ha sido? Vamos a esquipear, pero estaba claro. Muteate, marito. Estoy muteao. ¿Qué has visto? No me están escuchando, me están escuchando vosotros solo. Ángeles, Ángeles. ¿Qué hacemos? ¿Esquipeamos todos? Esquipeamos. Esquipeamos. Bien, oslo bien, oslo bien, oslo bien, oslo bien. No, que no, que no. La cartita, la cartita desesperada. Bien, oslo bien. Si muere, Ángel. Un saludo. Ella es calladita, eh. También te digo. Opígonoslo. Vamos a vigilarle. Ey. Sabes que este es el necro. O lo mismo, lo estaba haciendo. ¿Dónde va Outlock, tío? A hacer que... Porque aquí no hay nada Sí Ah, no, aquí está Willy muerto ¿Qué hace? El Willy acaba de ver a Lolo meterse en la alcantarilla, tío ¿Y dónde se puede teletransportar? ¿Aquí? ¿En este conducto donde pueda aparecer? Venga, todos para el otro lado ¿Qué coño pasa? Ahora Aquí no se pueden cerrar puertas, ¿verdad? Eso es en el otro mapa Jesús, Willy Vale, tiene poco cooldown también para sabotear aquí ¿Dónde coño está Lolo, tío? Aquí No, aquí tampoco está ¿Dónde coño está este hombre, tío? ¿Dónde cojones se ha pirado, loco? Voy a sabotear el oxígeno otra vez, ¿eh? En cuanto pueda Ahí está Lolo, te lo estoy moviendo ¿Dónde? Bueno Vale, pues ya está Sí, ya estábamos Alec B, Ángel Alec B, Ángel, Mángel también estaba No, no, no Se acababa de abrir la puerta de escond... Joder, me habéis visto Se acababa de abrir la puerta de escondambiación Y Orlok lo ha reportado Ya, pero es que sinceramente Me parece raro que Orlok lo reporte Sí, sí, habla, habla He pillado la puta regadera He pillado la regadera He subido a regar las plantas Y al bajar estaba el cadáver de... Jesús Pero no me he cruzado con nadie Eso es verdad O sea, que eres la única persona que estaba ahí Yo confío en Orlok Yo vengo a la cafetería Y no había nadie tampoco A la cafetería Así que quien sea Ha venido al reactor Es que sería muy raro Que Orlok lo hubiera matado Y lo reportara Estando solísimo allí, ¿sabes? Yo no tengo la mierda de alguien, hermano Me parecería raro Mángel estaba con vosotros Mángel estaba con vosotros Sí, sí, sí Mángel estaba con nosotros Mángel, Ángel Alec y yo estábamos ahí Chavales, chavales Parga, máximo Ángel, Ángel no Rubius, Ángel estaba Sabotea la luz Sabotea la luz, vale Yo estaba en decomposición de eso Sí, sí Alevi está salvándole el culo a los locs, tío Le está salvando el puto culo, tío Yo es Orlok o Fargan Tengo la... ¡Que me he escaneado! ¿Por qué Maximus no es? ¿Por qué no es Maximus? Máximus, te vas en un reactor, ¿no? Es que no... Sí, yo no tengo nada O sea, yo no tengo nada Para defenderme ¿Quiénes estaban juntos? ¿Estabas en el reactor seguro, Máximus? Escúchame, tengo una prueba Todos menos son los que he falado La primera vez que ha sonado la alarma Que abajo como que hay un panelito En el pasillo este del principio Es yo el único que he estado allí Para desactivarla Esa es mi prueba Vale O Fargan o esquipeamos ¿Cómo que Fargan? ¿Cómo? ¿Pero si se lo habéis hecho? ¿Juan, yo? ¿Le he decidido? ¿Fargan te has escaneado antes? ¿Pero qué hacéis? ¿Pero bueno? Fargan me ha delatado a mí ¿Pero si has escaneado? ¡Pero antes el turno está en yozano! Es el horlo, ya se ha delatado el horlo ¡Yo no tengo ninguna prueba de que sea Fargan! ¡No tengo ninguna! ¡Ed Rubius! ¡Ed Rubius! ¿Qué es la luz esto? ¡Ed Rubius! ¡Ed Rubius! ¡Ed Rubius! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quiere matar! Arregla la luz, Ángel El escáner ha dicho que es bueno Y todo el mundo se ha puesto a echar al Fargan, tío El escáner ha dicho que Fargan era bueno Y todos le han votado sin dudar Bueno, todos le han votado tres Pero ellos, hermanos ¿No os acordáis? Ahora, el horlo aquí Perfecto, ¿eh? ¿Vas a tocar el botón? Sí Va a tocar el botón A ver, vamos a ver ¡Máximus! ¡Vamos a ver! Te has canteado muchísimo, Máximus Vale, escuchadme Eliminadme a mí Y si no, quitar a Rubius del medio, por favor A ver, la gente ya sabe que no soy yo Porque era imposible Porque estaba con ellos Bueno, bueno A ver, a ver Eres tú, Rubio Eres tú ¡Qué filoso! ¿Quién fue el que eliminamos? Y yo, Juan Y yo, Juan era 100% ¿No? Sí, sí, sí Lo confirmó él Solo queda uno Solo queda uno ¿Os dais cuenta que Y yo, Juan, no, Fargan Nos hemos equivocado Si no eres tú No, y yo, Juan Y yo, Juan No nos he ubicocado Fargan, a lo mejor Fargan puede ser Vale, hay un cooldown Máximus, hay un cooldown de 30 Me podrías haber matado abajo Pero no podías Porque no había pasado No, espera Ahora que lo pienso Fargan Dijo que era yo, Juan Entonces, ¿qué sentido tiene que sea Fargan? No, pero Fargan no era Y yo, Juan Solo hay uno ahora mismo Y son dos logo, Máximus Porque Mángel Yo, Alexby Y Ángel Ángel Alexby, Mángel Y yo Estábamos arriba juntos Cuando alguien ha reportado el cadáver Es imposible que fuéramos nosotros Rubius, te expongo Yo no estoy Entonces, era Fargan Y yo, Juan No tengo ninguna prueba Contra Rubius Pero es que me raya Que estés todo el rato Reportando súper loco, tío Digo Rubius Escuchadme, escúchadme Y si hay dos impostores O sea Y Fargan Y Fargan uno de ellos Que eso es imposible Que yo, Juan Era uno garantizado Lo dijo hasta él Rubius, Rubius ¿Cuál es la tarea que has hecho ahí Donde la sala médica? ¿Qué era? Eso Esa, la de girar la mierda esta Para que las mierdas amarillas Se fueron al otro lado Ah, por eso te has ido tan rápido ¿No? ¿Sois tontos? Vale, vale Es que no sé si eres tú o no ¿Y por qué me has seguido tú? Yo es que confío en Rubius Porque yo que sé Te he seguido por a ver si veo algo Esquipeamos Máximos a Orlo, eh Yo lo tengo carísimo No, no Pero no voy a votar a nadie ¿Qué hacemos? Ya, ya, ¿qué hacemos? Para que no os os pitee de mí Voy a esquipear Ha votado, Ángel Bien, Ángel Vale, Ángel Está bien, ¿no? Quiero ganar, pero... ¿Me muero? ¿Me muero? No, no, me ha pillado esquipe Me ha pillado esquipear 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 Lo van a pillar Juan, ¿para qué hablas? Hermano, ¿tú de verdad ¿te crees que es una sala salvable? Fargan venía de un escáner En el que tres personas Habían visto Que era inocente Y yo me he cargado Un tío en su cara Escúchame Escúchame O sea, no tenía salvación eso ¿Qué coño para qué hablas? Me han pillado de canto No había otra Por supuesto Luces, luces Sí, sí Tengo que darle aquí Cuando tengas el cuidado Sí, pero no lo aceptes Y yo, escúchame Hay cosas que son obvias En esta vida, tío Y cuando es obvio Pues tú te ríes y dices Y yo, escúchame Me habéis pillado El horlo se ha metido en la rampilla ¡Adiós! Han visto meterse aquí al horlo Y de repente no está, ¿eh? Luces, 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 luces Luces, 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 luces Ahí está ¿No sospechan de que Osloch ha subido con ellos y de repente no estaba? Vale Pues, eh, Osloch No me dejáis nunca acabar el semana que sería ¿Qué? Espera, vale, un momento ¿Dónde estabas, Osloch? Estoy en la cafetería ahora mismo Vale, Osloch, ya está No me jodas Se ha ido con la ventilación el cabrón de mierda, ¿sabes? Sí, 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 o sea, se ha ganado un huevo Se ha ganado la ventilación de abajo del laboratorio Se ha ganado la ventilación de abajo del laboratorio Se ha ganado el puto cadáver Osloch Es Osloch, se ha ido la ventilación de la derecha Estoy en la puta cafetería haciendo los esteroides Pero si te he visto subir el primero... ¡Qué putada! Estas horas de la partida estaba... ¡Pero! 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 Pero, es que lo de Oroch ... usa lógica a Lemby Es imposible porque estaba contigo pegado a tu culo todo rato Voy a morir para que sepáis que es Rubí ¿Pero pa' qué? ¿Te sirvo ya decir eso? ¿Pero quieres votar ya, cabrón? ¡Ah, coño! Perdón, perdón Ya queremos que el vídeo te llegue a 10 minutos, pero... ¡Dale ya! ¿Sois tontos? ¡Cabrón! 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 Yo he flipado cuando... He flipado cuando le habéis hecho caso. Ha dicho Oslo, votado a Fargan. Y me han echado. Yo me he quedado loquísimo. Fargan había demostrado perfectamente que no era él, tío. Ya, ya, ya. No lo recordó. Si Fargan voto yo, Juan, no puede ser. Y nadie me votaba a mí. Escucha, descansito para ir a por agua. No le deis, porfa. Vale. Alephi, me has hecho el lío. Cuando yo he pulsado el botón, iba a decir que es Orlo. Lo iba a decir. Juan, nos lo hacíamos. No, Orlo, 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 escúchame. Yo no sé quién me ha votado, pero flipaba. Orlo, escúchame. Yo la he cagado bastísimo cuando me he cargado a Willy en el pasillo más transitado de todo Madrid. En la M30. En la M30, tío, en medio. Me lo he cargado. Si yo he visto todo el jamón. He visto todo el jamón de Willy en el pasillo y venía hacia mí. Y yo, Juan, venía todo contento, cantando y todo. Margan, yo casi le creo a ello, Juan, la verdad. ¿Me mata nada más si empezar en el pasillo? Perdón, Willy, ya es la segunda que te mato, no me ha empezado, tío. Y digo, ¿qué está pasando aquí? Sin esconderte y nada. Quería que me pillasen. Que sí, que soy tonto. Pero es que soy tonto, tío. Ostras, tío. Y Alephi, tú me has liado cuando yo he pulsado el botón que me has dicho Oslo no es cien por cien. He dicho, ostras. ¿Sí he dicho yo eso? Sí, has dicho eso. Yo iba a decir que era Oslo. Ay, de verdad. Es que no aprendo la lección, macho. Es que yo iba a decir es Oslo y creo que es Ruiz. ¿Y quién me ha votado a mí aparte de Oslo? Yo, yo, yo. ¿Y más? Si te ha votado todo el mundo. ¿Tres? ¿Tres botón me han echado? Si he dicho tres veces que no es él. Ah, no, vale, vale. Es que ha sido… Pero ha sido la de que Ángel… Es que siempre… Lo ha dicho un montón de veces que a mí no me escucháis ni nada. Pero a Alephi. Mentira, Ángel. Con el torrente de voz que tienes… A Alephi, hasta cuando he pillado a IlloJuan al principio de la partida y se iba IlloJuan ha dicho qué mala suerte tengo. Que sí, que sí. Que ha sido absurdo. Ha sido absurdo. Ha sido absurdo. Ahora todo lo pasado lo digo yo también. Ha sido gratis, pero… Sí, sí, ha sido. Ha sido gratis, la verdad. En el momento tenía sentido. En el momento tenía sentido. ¿Estamos todos? Ya estoy, eh. Vamos. Vale, pues dale. ¿Sois tontos? ¿Sois imbéciles? Jilipollas, el que estaba viviendo, tío. Los boquiños. Bueno, me estoy haciendo más pipí que pipí Landstrom, eh. Me estoy meando como pipí Landstrom. ¿Quién rompió la luz, wey? Pero tu corazón me te lleva suscrito. Vale. Vale, yo tengo esto. Eh… 9, 3, 6, 6, 6. Ok. Eh… Laboratorio, vale. Lo tengo todo arriba, tío. A Lesby máximo vienen de abajo. ¿Qué pasa? Uh, alguien ahí… ¿Qué ha pasado? ¿Ha muerto alguien? ¡A Lesby! Ah, ha muerto dos. A Lesby, tío. Te espero… Te espero… Te espero a que tú… Fargan, explícame eso. Sí, tío. Te estoy esperando a que tú termines. Para que me vengas a ver y te piras. O sea… Fargan ha hecho como… Como que iba a hacer el escáner. Me he ido para arriba. He dado la vuelta y cuando he bajado para abajo estaba moviéndose desde el escáner. Te estaba buscando, tío. Y luego me lo he hecho. Y luego me lo he hecho. Y luego me lo he hecho. Escucha. ¿Qué pone arriba en lo del escáner? No sé. ¿Qué pone arriba? Bueno, no… Yo solo veo lo verdecito cuando te rodea y te pone todo el cuerpo verde y ya está. Ya está. Pero escucha que te estaba esperando, tío. Y además he dicho… He dicho… Y se pira. Se termina y se pira, tío. Estoy yo aquí esperando. Termina y te piras. Para arriba. Pues he ido a buscarte. No me lo iba a hacer yo solo el escáner, tío. He ido a buscarte. Fargan, tío. O sea, no te puedo echar por esto, pero te tengo. O sea, el movimiento desde mi cámara ha sido muy raro. Estoy silenciado. A ver, Alevi. O sea, tú has cogido… Alevi se ha escaneado a cien por cien por cien. O sea, yo me escaneé. Estaba Fargan. Vale, vale. Le iba a inculpar. Me he ido para arriba. Me he ido para arriba. Y cuando he vuelto… Sabes, he dicho… A ver si Fargan sigue escaneándose. Fargan se ha movido de su sitio. Y cuando me ha visto que volvía… Ha vuelto al escáner. Yo explico lo que he hecho. Yo explico lo que he hecho. Vale, sencillo. Vamos a verle a Fargan escanearse ahora y ya está. No, no. Porque ya me he escaneado. Está dado tiempo. Tarda bastante el escáner, eh. Sí, tarda bastante, eh. Vale, pues… Venir y comprobo. Pero yo creo que estoy escaneado, eh. Venir y lo comprobo. Oye, Horro que está muerto. No sé si lo sabéis. ¿Alguna sospecha? ¿Sabéis dónde estaba más o menos? No sospecho del otro asesino. Pero del otro. Por una cosa muy rara que ha hecho. Ángel, ¿qué hacías mirando por la pared de esa manera, tío? ¿Qué pared? Wallhacks. Vale, venid, venid. Yo no sé si me he escaneado, eh. No sé si he terminado, ¿vale? Esquipear, esquipear, por si acaso. Esquipear. Ángel, sorpreso de ti. No sé ya. Vale, todos estaremos. Me estoy vigilando. Vamos todos con Fargan, entonces. Hay alguna seña, Fargan, de que… No sé. Eh… No sé, no sé. Es que no sé si lo he terminado o no. Vamos para abajo y ya está. Si lo has terminado eres tú. ¿Te imaginas que se coloque en plan como Orlog ahora en la esquina? Yo es que no he visto absolutamente nada, tío. Absolutamente nada, tío. O sea, no tengo ni puta idea de lo que están hablando, tío. ¿Por qué es que no lo he visto? Todo el mundo mirando. ¿Eres tú? Dale, dale, dale. Reactor, ¿qué hace? ¿Quién ha ido para arriba? El blanco, ¿no? ¿Ha sido Jesús el que ha tirado para arriba? Uy, Jesús. Uy, Jesús. Uy, Jesús. Uy, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Máximo, no está muteado, eh. Yo tengo esta tarea. Jesús ha tirado para arriba, eh. Ok. Ah, tengo otra aquí. Vale. Ok, otra más. Aquí tengo dos más. Vale. Fargan no... ¿Quién coño ha apagado la luz? ¿Esto qué es? ¿Vale? ¿What? Me cago en la puta. ¿Qué haces, gilipollas? ¿Pero qué le he dado? ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Jesús me va a matar! ¡Uf! ¡Jesúscito de mi vida! ¡Jesús se ha tirado para abajo en vez de para arriba en el reactor, tío! Joder, ¿en serio? ¡Quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar! ¡Mangel! 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 ¿Qué cojones hace Mangel ahí quieto, tío? Claro, puede ser que no sepa jugar simplemente, pero... Vale, aquí estamos todos. ¡Madre mía la escabechina que había ahí! ¿Qué? ¡Madre mía, Ángel! Tú lo has visto, ¿verdad? ¿Quién ha sido? ¿Qué pasao? A ver cómo explico esto. A ver cómo explico esto. A ver cómo explico esto. Tengo que decir que ha abierto una nueva carnicería en el mapa, por lo visto. Hay una habitación que ahora es carnicería y hay dos cuerpos. O tres. No sé cuántos he contado, dos o tres. No es coña, esto es un trauma, eh. O sea, lo que he visto… La película es un trauma totalmente, chaval. ¿Quién estaba al otro lado? ¿Pero dónde? Ángel, Ángel… ¿Qué crees que estábamos en descontaminación? Yo estaba. Yo estaba, yo estaba. Yo me acabo de pulsar… Mangel, Rubius, Jesús y yo estábamos en el reactor. Sí, sí, sí. Mangel, Rubius, Jesús y yo, sí. Vale, ¿todos me habéis visto escanearme? Sí. Vale, vale. Bien, bien, bien. Pues Ángel… Pues Ángel o Willy… Ángel ha llegado… Pues que yo… ¿Y Willy? Pues Willy, ¿qué? Ángel o Willy. Yo me he cruzado… No, 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 no. Escuchadme. He ido al lanzador del principio. Ángel ha llegado… Willy, Willy, Willy. Willy, Willy. ¿Dónde estaba Willy? Explícate. Yo he ido al lanzador del principio y tenía que recoger la misión de la tortuga. Y luego vuelto… O sea, la de la nave esa del principio… ¿Qué tortuga? ¿Qué tortuga? Ah, vale, sí, la del principio. Sí, sí. Es Willy, es Willy. Y luego he dicho… Va, me voy. Entonces he hecho una misión de unos cables, he vuelto, he hecho la de la tortuga, he vuelto y está haciendo unos cables y habéis reportado. Jesús estaba con nosotros, ¿no? ¿Entonces? ¿Y yo, Juan? Sí, sí, estábamos, Jesús. Tú, Ángel y yo en el reactor. Justo ahí han reportado. Sí, pero también te digo que puede haber sido de hace tres horas. Pues no sé quién ha sido, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo he votado a Willy, tío, pero porque… Yo he votado a Willy, pero ¿por qué Willy? ¿Pero cómo vais a votar a mí, bobos? ¡Qué bobos! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! Puede ser, pero no hay suficientes pruebas. Es mejor no tirarla. El Ángel juega bien, eh, tío. Coño. Pero porque… No digo porque esté callado y tal, sino porque de verdad se espera y… Y lo piensa bien y tal. Lo hace guay, tío. Ahí está. ¿Qué cojones? ¡Que no lo habéis arreglado! Ahora. Vale. Me queda… Esta y el balcón. Esta… Y el balcón. Viene Willy. Efectivamente. Era Willyrex. Más claro que el tutú. Más claro que el putísimo tutú, tío. Cómo me ha partido el cuello. Qué cabrón. Karma, karma, eh. Total, total. Por matarle yo al principio… No solo en esta, sino el otro día también. Ha venido y me ha partido el cuello y ahora mismo las energías se han vuelto a equilibrar, tío. El karma se ha vuelto a equilibrar. Yo he terminado las tareas. Ah, no. Todavía no. Tú, que me salgo del mapa, tú. Vale. ¿Se puede hacer de un lado? Vale, siempre de la izquierda a la derecha. Vale, pues yo he terminado. Espectacular. ¡Está bien, vamos! Espectacular. Willy doble kills. Era Willy así. Era Willy así. Era Willy yo. Willy yo. ¿Pero por qué no me hacéis caso? ¡Eso! Muy buena, eh. Muy buena. Desastroso. Qué buena, tío. Qué buena, qué buena. Sin hablar, culo. Nos hemos entendido. Sin hablar, eh. Nos hemos entendido de puta madre. Tú con tu perro y yo con mi hijo, tío. ¿Estáis tontos? Partidaza, tío. Se la han hecho. Se la han hecho. Se la han hecho. Se la han hecho. No hemos matado a nadie de los impostores, eh. Sí, sí, sí. Ni uno. Estáis tontos, tío. Las dobles kills son… 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 El arte de este juego. Y yo pensando… Willy, que te vayan. Va, Willy, que te vayan. Y yo… Y yo… Y yo, Juan. Y yo, 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 yo. Yo no he sospechado en ningún momento, eh. Ni de… Le doy, eh. Un momentito de Rubius, pero… Pon otro mapa, ¿no? Ya llevo dos días. Sí, ¿no? Cambiado. Quiero dejarlo claro para que luego… Wow. ¿Echamos este y cambiamos o qué hacemos? Sí, han echado este. Vale, estoy muteado. Puto Willy, yo no sé cómo coño se ha liberado de la primera, tío. Cuando claramente no estaba ahí, tío. Me estás viendo, eh. Me estáis viendo, loco. Me habéis visto. Yo no soy. Vale. Pues sería… Aquí en comunicaciones no… ¡Eh! Aquí hay algo que hacer. A Lesby pasó por el sensor. Rubius pasó por el sensor. Hostia, eso qué coño es tú. Eso qué mierda, eh. Lo de los sensor. Tío… 90625… Ni puta idea. Es que tampoco he jugado tanto este mapa para yo saberme esas mierdas, tú. Vale, yo creo que a mí me han visto que yo no soy, ¿sabes? Entiendo que el escáner demuestra eso, ¿no? Si no, ¿para qué cojones sirve? ¿Qué coño pasa, tío? Vale, tengo la regadera. Vamos a hacer esto y vamos arriba a regar las plantas. He visto a Maximus entrar aquí. ¡Un muerto, Emangel! ¡Un muerto, Emangel! ¡Te he pillado, tío, Emangel! Vale, eh… ¡Savales! 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 ¿Puedo decir una cosa terrible? Creo que Willy ha hecho como que se escaneaba. Vale, salga. Yo también lo pienso. Yo también lo pienso. Juan, te he escaneado de verdad, eh. No, yo me he escaneado de verdad, me habéis visto, eh. Voy a gritar, no voy a dejar de hablar. Vale, he esperado, he dicho. Vale, se ha escaneado y no sé qué ha sido el primero. Es que no estaba centrado tu cuerpo, Willy. Me estaba escaneando yo. No, he visto el escáner de Willy raro. Mira, de repente, he visto a alguien. Creo que era yo, Juan, no sé quién ha sido. Otra vez, Willy. Y de repente se ha puesto Fargan. ¡Eh! ¡Mangel y Willy! ¡Mangel y Willy! Y digo, dale, tío. Y digo, anda, nos deja de escanearnos a los dos a la vez. Y de repente, me he puesto yo y he dicho, anda, si no le había dado. Y le he dado y me he escaneado. Escuchadme, antes he adivinado a Rubio y a Willy. En serio. Vale, yo no lo acuerdo. He hecho el cadáver porque he visto. Matar a un tío saliendo del tubo. ¿A quién has visto matar a un tío, Willy? A Mangel en la puerta, tío. Sí, ya estamos. Matar a Mangel y si no soy yo, tal cual. Y si no soy yo, matar a Mangel y si no soy yo. Y si no, tiradme siempre al pozo, tiradme siempre. Yo digo que el escáner de Willy ha sido extraño. No, no, no. Ya estoy acostumbrada a que me tiréis. Ya estoy acostumbrada a que me tiréis. Extrañísimo. ¡Soy Mowl! ¡Soy Mowl! Willy, yo te he visto bailando Shuffle un poco. El escáner, el escáner de Willy. Que ya lo he explicado. Tenía un pie fuera. Willy, que tenías un pie fuera del escáner. Hablan, déjame hablar. Me ponía, le he dicho escanear y me ponía, está Fargan. Y digo, anda, me ha dejado. Y de repente me ha dejado escanearme y he dicho… Vale, y alguien… A ver, ¿qué hacemos? Quedan 10 segundos, tío. Tío, yo no sé. ¿Votamos a los dos? ¿Votamos a los dos? ¿O Willy o Mangel? ¡Votamos a los dos! ¡Eso pa' ti! ¡Eso pa' ti! ¡Eso pa' ti! ¡Que no, que no! ¡Siempre! ¡Fuera! Fuera. Fuera, a uno me ha dejado hasta. Venga, va. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y escucharme! ¡Mangel, tienes sierras! Tienes sierras o menos, Ángel. ¡Shh! ¡Hostia puta! Han vuelto a echar a Mangel, tío. Han vuelto a echar a Mangel. Pobrecillo, en verdad. Vaya bullying, eh. Si le ha tocado a él de impostor ahora… Me ha durado un pedo y medio. Me ha durado nada. Vale, arregláoslo. Vale, voy a arreglar plantas. Ahí estaba Willy. ¿Qué pasa? ¿Por qué me echa? Aquí está. ¡Ahí estaba! Muchas gracias, tío. ¡Ole, huelva! Muchas gracias, tío, de verdad. Vamos para acá. Vamos para el laboratorio. Arriba, aquí está Papá Willy. ¿Me podría matar ahora mismo? No creo. En la puerta, aquí muy descarado, tío. No estamos muy escondidos. Yo me lo he cargado de forma súper descarada antes. He sido súper gilipollas, tío. Oxígeno, oxígeno, oxígeno… Rubius, tú… Fargan, has visto a Rubius entrar, ¿no? ¿O no lo has visto? ¿Dónde? Vale, chavales. ¿Dónde? ¿Dónde estaba? El cuerpo amarillo justo en la entrada de… Antes de entrar en el… En el… En el… En el túnel de… Me encanta como la lucia Fargan siempre. Vale, chavales. Lo tengo. A ver, en el túnel… Antes de entrar al túnel de desinfección estaba el cuerpo amarillo. Y yo puedo decir que me… Vale. Puedo decir que los únicos que han pasado antes que yo hacia esa zona ha sido Willy, porque estaba yo en el pasillo haciendo electricidad. ¡Uh! Ha sido Willy y Rubius han bajado. Máximo estaba en el otro lado. ¡Uh! Muy bien. Yo estaba con Jesús en la cafetería, ¿eh? Estoy de acuerdo con Fargan. Sé que Máximo… ¿Cómo que… Máximo y Jesús no son? Máximo y Jesús no son. Hacemos una cosa. Máximo y Rubius. Máximo y Rubius. ¿Y de dónde has venido? ¿De dónde has venido para llegar a la cafetería? ¿Cómo? ¿De dónde has venido para llegar a la cafetería? A Rubius yo le he visto pasar. No ha vuelto a pasar. Sí, o sea… Jesús, escucha. ¿Te acuerdas cuando estabas? Me estimeando bachísimo. Meo rápido, eh. Sí, ahí estábamos al principio. Sí, y después… Me he tirado para arriba… Claro, después me he tirado para arriba. Me ha bajado… Por la Y a la parte izquierda. Ahora estaba yendo a pagar la mierda esta de lo que estaba sonando la alarma. Fargan y Rubius casi juntos. No sé si… No, no, no. Os vuelvo… Willy, ¿tú dónde estabais? Yo me he parado. Yo he encontrado con y yo Juan. Hemos hecho una misión de los cables que teníamos a la vez. Me he subido. Estaba haciendo ahora la del… La del… El… El… El cristal este morado. Y justo… Me habéis… Chavales, hay que votar y eso es… Es Willy o Rubius. Willy o Rubius. No, no, no. Escucha, yo lo soy. No sé cómo he votado, pero yo no soy. No voy a acusar a nadie, pero yo no soy. ¿Quién? ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos, rápido? Willy, Willy, Willy… No, no soy yo. No soy yo. Inútiles. Es que soy retrasados. Soy retrasados. No sabéis. Echad a Rubius, por favor. Echad a Rubius. Es el que ha culpado. Es el que ha culpado. No, no, es Rubius. Es el que ha culpado. Es el que ha culpado. No sé quién es, pero yo… Te juro que no soy. Voy con vosotros por otro rato. Demonte, demonte, demonte. ¿Cuántos meses llevas suscritos? ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás creciendo, genio? Saluda a mis colegas Pablo y Aymar y te hago un croquis. Willy, ¿ha dicho retrasado? Aló, presidente. ¿Cómo? Vale, eh… ¿Queréis ganar la partida? Votad a Rubius ya. Pero, cabrón… ¿Cómo? Estás bobo o qué? Era Elo Willy, era Elo Willy. Eso es lo que pasa. Vale, es que era Rubius. No, no, antes de votar. Escuchadme, ¿vale? Antes de votar, escuchadme. La persona que ha reportado el cadáver ese era Fargan. Yo os podría haber matado ahora mismo si quisiera, ¿vale? Y no lo he hecho. Podría haber matado a Jesús también. Jesús puede contar conmigo. Willy Ren… Lo vas a ser padre, tío. No, Fargan, no vengas conmigo. Vas a ser padre. Bueno, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. No, no, no. Y si no… Jesús… Máximus y Jesús no votéis todavía, ¿vale? Escuchadme. Si no Rubius y Fargan… Sé que Máximus y Jesús no son. Eso no sé 100%. Jesús, tú me has visto. He estado contigo a solas millones de veces, tío. No te he educado el pelo nunca. Y podría haberte hecho una kill y meterme en las rendijas millones de veces, tío. No me jodas. Pero ha sido el principio. Es Rubius, es Rubius, es Rubius, es Rubius. Escucha, Fargan, ¿quién te ha visto escanearte? Todos, todos. Había un montón en la puerta de la esta. ¿Vosotros podéis decir que se ha escaneado, de verdad? La verdad es que quedamos pocos ya, eh. Yo no, yo no, yo no lo puedo decir. ¿Alguien lo ha visto de aquí escanearle? Pues, Toco. No me jodas. No, no, pero Fargan estaba conmigo. Máximus, Máximus. 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 No había ningún cadáver ahora. Es Oló el que ha tocado el botón. Sí, yo he tocado el botón porque Rubius te estaba moviendo de una forma… Coño, os estabas yendo, no quería estar solo, tampoco. No, 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 no. A ver, ¿qué quieres que haga? No, 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 no. No, 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 no. Estás haciendo lo mismo vosotros. Si tú querías que estuísimos solos. Estábamos y pusimos juntos. Esa de Oslock. ¿Te imaginas que se libra? No, 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 no. Vamos a perder, no se puede equipear ahora. ¡Eh, Rubius! ¡Eh, Rubius! ¡Eh, Rubius! Cabrón, cabrón. ¿O tú eres Farga, entonces? O sea, yo dota Farga. Jesús, por favor. Confía en mí, cabrón. Jesús, Jesús, dota Farga, por favor. Sois tontísimos, tío. Sois tontísimos. Lo habéis perdido, tío. Win, 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 win. ¡Viene la win! ¡Viene la win! ¡Viene la win! ¡Claro! 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 ¡Rubius! 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 Fíjalo de mí, por favor. ¡Ay! ¡Has arrodillao! ¡Cámbialo! 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 ¿Ibas a votar a Farga o no a mí, Jesús? Te iba a votar a ti, te iba a votar a ti. El primero. Es que has culpado a Farga y Farga estaba conmigo, creo. El de fuera, si queréis. ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? No veo el de fuera. Bueno, pongo nada veo. El de fuera es más fácil para impostor, la verdad. Pongo el de fuera. El primero está guay, tío. Bueno, el básico. Coño, pero le hemos jugado antes, ¿no? Pues pone el otro. El de los cobetes. Oye, oye. El de la aceituna. Pone el de la aceituna. Pone el de las bellotas. Yo ahora voy a decir que hago las bellotas siempre, tío. Si queréis entenderme bien y si no, vosotros. Lo han puesto ya, lo han puesto ya. No me deja. Europa o Norteamérica. Norteamérica. Lo de antes, lo de antes, no se quiere. Norteamérica, Norteamérica. Tú dale, tú dale. Amonga. Ahora. Amonga. ¿Qué más has puesto, la nave o la nieve? Nieve. ¿La nave o la nieve? ¿La bellota o la bellota? La bellota. La bellota. La bellota. Grande AJ Guerrero, Jaime, Fran, Albert, Santiaseca, Sergio el Trotabergas, como yo. Turrón del Blando, Joelix, Estilito, señor Guacho, Falete Ruso, Estanque Xavi, Aron, Juanmi… Muchas gracias, señores. Willy, 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 escúchame. Grandes. Solo había visto bajar a Rubius a ti, tío. Es que era uno de los dos, tenía que ser. Solo había visto a los dos. Ya, ya, pero bueno… O sea, solo… Si no hubieras bajado por ese pasillo, Willy estaría vivo. Falta uno. Falta… Mangel. Mangel. Mnaggle. 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 Y Alevi está muteado. La ha filtrao, tío. Se ha colado un macho, tío. Se ha colado, se ha colado un macho. Mnaggle. Mnaggle. ¿Intentando no entra? Dale, dale, sigue. Dale mucho. A mí no me ha dejado como cinco veces, tío. Con cariño. Ahora. Ahí está. Ve, con cariño entra, tío. Rubius está en racha, eh. ¡Callarse! 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 ¡Oh! Willyre se acaba de reír de un chiste sexual y ha llamado retrasado antes. En fin. Este es vuestro ídolo, tío. ¿Vale? Tarea. ¡Las llaves! ¡Tómatela! Qué guapo, eh. Es que eso fue en cuarentena, tío, lo del GTA 4. Pero sí, sí. A mí los directitos mañaneros me molan, tío. O los del GTA 4 o los del Bloodborne, tío. Bloodborne. Buenas tardes. Uloa. Muchas gracias, Axl Rose. Y Razor. Tío, justo ayer estuve viendo vídeos de Axl Rose en directo y de ACDC. No sé por qué me dio por eso, tío. Me puse a ver conciertos de ACDC. De hace 15 años. Por la puta cara, tío. Modo boomer, eh. Tere-ren, tere-ren, tere-ren. Managel, pero por favor. ¿Quién? Managel, ¿no? Managel. Managel, managel. Managel, pillada. No entiendo este juego. No entiendo nada. Pues capaz me veis. No, te he pillado. Te he pillado yéndote justo de la habitación. Ya está, ya está. Lo he acabado de admitir. Pero defiéndelo, hombre, defiéndelo. Nada, nada, votalo, votalo. No entiendo nada. O sea, es muy claro. Ahí está. ¿Qué defiende? Te ha metido con el cuchillo. Te ha metido con el cuchillo. Te ha metido con el cuchillo. Escúchame, defiéndela siempre. Yo no te he visto. Claro, defiéndela, defiéndela. Yo no te he visto. Podría haber sido Massimo. Culpa al qué? Culpa al que te he visto. Claro, tío. Vótate a ti mismo, Mange. Pero ¿cómo me ha visto? Si estaba… No lo he visto, Mange. Está viniendo de la habitación, yo entrando por la otra puerta y él saliendo por esa habitación. Ah, que hay otra puerta por debajo. Vale, ya está. Pues ya está. Peléala siempre. Claro, peléala siempre. Pensaba que no me ha venido en la entrada. Pensaba que no me ha venido en la entrada. Vale, la posición de abajo. Se pelea siempre. Vota a Mange. Si alguien te acusa, le acusan. Tú acusas a alguien. ¿Te imaginas que ahora no sea…? Mange, Mange, vota. Vota, vota, vota. Vota al otro que tenga el nombre rojo. Vota, vota. Vota a quien sea, Mange. Al que tenga el nombre rojo. Vota, 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 vota. Vota así mismo y todo. Un placer, Mange. Ha sido un placer, Mange. Es que este mapa era nuevo, tío. Era nuevo y estaba muy perdido, tío. Pero ya he puesto el otro, pero bueno. Kilo es Juanke, Kilo es Juanke. Kilo es Juanke, Kilo es Juanke. Oh my God. Ok. Joder, súper lentito, eh. Nunca le he metido tan lentito, tío. La tarjeta, digo. Esto por acá, esto por acá. Y esto por aquí. Tío, no estoy hablando, pero ponéis emoticono. Y hace gracia que pongáis emoticono. ¿Quién ha apagado la luz? ¿Quién fue el maricón? Me he muteado. Dios mío, qué susto tengo de no mutearme en estas situaciones. Te lo juro, tío. Porque quedas súper mongol hablando solo, tío. No hay nadie en la luz, eh. ¿Eh? Papawili, vale. Papawili y Fargan. Tengo una talla aquí abajo, yo. Aquí, ¿esto qué es? ¿Esto qué coño es? La gallina que entran, por las que salen. Vale. Me quedan tres tareas. No he cenado, tío. Me he vio un par de cervezas. Voy un poco flying, eh. Voy un poco en una avioneta, eh. Dirección Dubai, pero bueno, estamos bien. Otra vez. Vale. A la jota de la perra panda. Uy, 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 uy. Orlok, Orlok. Dime, dime. ¿Quién estaba con Angélico y contigo? ¿Era Fargan, no? Fargan, Fargan. Sí, sí, yo estaba. Yo he hecho la de poner las cositas en los huecos. Yo he visto a Ángel haciendo la de Planeta Vegetta, la de mirar por un telescopio. Pero no... ¿Quién estaba donde el árbol? ¿Quién estaba donde el árbol? Es Fargan, eh. No, 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 no. Yo he hecho la mía de colocar las cositas en los huecos y he subido para arriba hacia la descompresión. Ya está. Estabas conmigo en la luz y te has ido a la derecha. ¿Yo? Ah, sí, sí. Pero tú te has pirado. ¿Te has pirado? ¿Quién? Y yo me he metido con a Lesbik o… Me he metido con a Lesbik o… Era verde, tío. ¿No lo has visto? No lo he visto. Es que yo cuando me fui estaba Ángel solo y me fui con vosotros. No, Ángel solo estaba acá. Yo puedo decir que he hecho una con un cohete que tienes que… Tiene cuatro… Sí, cuatro esquinas. Cuatro triángulos que la vas quitando y luego he hecho actual la de los planetas. ¿Y abajo qué has hecho, Fargan? Porque estabas ahí con… Abajo he hecho… Abajo he hecho una de levantar un baulcito y meter… Y meter cuatro… Sí que se la sabe. Si ha jugado mucho, sí que se la sabe. No, ya, también es verdad. Pero Willy… Willy, ¿por qué le acusa todo el rato si ni estaba ahí? Porque tengo ganas de tirar a Fargan por la borda. A ver, ¿cómo quita las cuatro esquinas del cohete? No, pero es que se la sabe, hombre. Eh, no. Tienes que pulsar cuatro… Papapapapapa… Eh… El primer día vale, ahora. Papapapapapa… El primer día vale, ahora me da ir. A ver, Chevaler, decisión… ¿Qué? Tío, es Fargan o Willy, me suena que era verde el que estaba con la nuestra. Sí, es Fargan o Willy… Yo no he hecho absolutamente nada. Es que no he hecho nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que me he quedado para abajo. Fargan, lo siento, tío. Es que he bajado contigo… He bajado contigo, Orlock, y… ¿Ya? Si no voy a por Willy, tío. Si no voy a por Willy voy… Mmm… Fargan nos ha quejao… Vale… Let's go. ¿Y alguien o Willy? Siempre. Me ha matado tradición. Es que compartís color, es solo eso. ¿Quién quiere el verde? Qué rabia, tío. Me ha asustado el color. ¿Fargan y quién más era? Y Mangel. Pero la habéis pillado. Ah, coño, verdad. Si Mangel la admitió antes. De verdad. Le doy, ¿eh? Lo voy a pelear, lo voy a pelear. ¿Cuántas partidas lleva? Tienes que pelearlo, Mangel, hasta el final. 800 llevamos. Llevamos 800, ¿no? Yo estaré un par de partidas más y ya, eh. Uf, en esta vas a morir. ¡Me tocó! Joder, me ha tocado una puta vez en toda la noche, tío. Llevaremos como… ¡Zus muerto! ¡Zus muerto, X! Creo que hemos perdido dos. Y de impostor… No están buteados, eh. Ah, perdón. A ver, impostor… Coño, ¿pero por qué no me muteo, tío? Digo, lo está haciendo aposta o algo, ¿sabes? Quédate ahí, quédate ahí. All right. Esto, ¿qué coño es? Joder, cuánto pipí de este, ¿no? Vale. Voy a ir con ellos, tío. Paso de ir solo. Lo digo. Venga, coño. Perfecto. Vamos a hacer esto de aquí, la de seguridad. Dios, quitarle el lube sin así, te lo juro, eh. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Ok. Willy tiene las mismas misiones que yo. Hijo de puta, creí que me había matado. Qué susto. Cadáver, eh… La prueba de los de clicar muchas veces, la de pa, 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 pa. El de Rubio, ¿sabes? Eh, Manabel. Dime. ¿Qué tal? Oye, amor, no pagan, ¿eh? ¿Qué tal, Manabel? No, te pregunto. Otra vez yo. Dos veces ya muertes. Tres veces. Alemi, ¿qué pasa? ¿Qué es el detective de Konami o qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Manabel? ¿Qué pasa, Manabel? ¿Qué pasa, Manabel? ¿Qué pasa? No, no, porque tienes unos timings muy raros para hacer las cosas. Te paras y justo suena el sabotaje. ¿Por qué no me entero del puto mapa? Porque es nuevo. Te lo he visto muy perdido, Manabel, la verdad. Claro que estoy perdido, perdidísimo. Y yo te he visto irte para allí, para la derecha, además. Es que, o sea, quiere decir, no quiero… Y para la izquierda, este juego es pa' todos lados. ¿Dónde estás, Manabel? ¿Dónde estás, Manabel? Yo estaba… Es que no entendía descontaminación o algo así. Estaba buscando en el… ¿Dónde? ¡Sudeste! ¡En el sudeste! ¿De acuerdo a la fermerita? Es que no me sé, el mapa… ¿Cómo se llama esto? Puede ser, Manabel. Una sala de descontaminación. Mira, vaya, pues ya está. Otra vez, está siempre, Manabel. Vale, pero… ¿Por qué has reportado? He subido para la fermería y he reportado porque he visto un cadáver. ¿Por qué come pingas? No, en serio, ya vale, ¿no? Ya vale, tío, ya vale. Yo creo que no es Mangel tampoco, ¿eh? Equipeamos, si no sabemos. Equipeamos, si no sabemos qué ha hecho. Nos equipeamos. ¿Y por qué… Espera, 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 espera. ¿Y por qué Alex B está tan convencido de que es Mangel? Está con él todo el rato y hace… ¿Por qué Alex B está contra mí? Imagínate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede haber sido él porque te hubiese… ¿Sabes? ¿Cómo me ha acabado? Esquipeamos todos, esquipeamos todos. Yo creo que son Jesús y Orla, ahí lo digo. Sí, yo también. Vota, vota, vota. Yo tengo que dar a ti, Mangel. Es que… Es que no me cuadra, ¿eh? Mira, Levi, cómemelo, huevos por debajo. Ahí lo dejo. Me ha matado. ¿Cómo que me las pagarás? Ni te acerques a mí, ¿eh? A cinco metros, estoy bien. Que no, mira, aunque no pueda matarte y te voy a coger un… Un buque. Nah, Willy no es ni de coña. Está haciendo las mismas putas misiones que yo, tío. Las mismas, loco. Está haciendo las mismas misiones, tío. Willy no es Jesús. ¿Qué coño? Vale. ¿Dónde está Ángel? ¿Dónde coño he ido Ángel? Alesby, Ángel estaba aquí. ¿Dónde coño está Ángel, tú? Está aquí, ¿no? Vale, me faltan dos. Fantasmas, misiones. Alevi, mamita, caneadme. Acaban de matar a dos. Tranquilo. Acaban de matar… ¿Estábamos juntos? ¿Qué? ¿Alevi, qué? ¿Estábamos juntos juntos? Oslo, ha sido tu hermano. Pero es que estamos todos juntos. ¿Y qué? ¿Y qué? Estamos todos en el mismo pixel. Willy, estabas con Ángel, ¿tú? No, yo estaba ahí abajo. ¿Quién era la única persona que no estaba ahí? Porque esa claramente no es. Yo cuando me he quedado atrás con Jesús, que Jesús estaba escaneando. Y yo me he adelantado, porque iba a hacer mi prueba de abajo. Me he quedado ahí haciendo los cables. Ha muerto Ángel, ¿quién estábamos? Willy, Willy, Juan… No, no, Oslo, yo no estaba cuando ha reportado, yo estaba abajo. Yo te he adelantado. ¿Yo también te he adelantado? No, no, yo he vuelto para el resto a reportar el cadáver. No sé. Lo habéis matado, he visto el cadáver, he dado la vuelta y lo he reportado. Alguien de vosotros dos, si no los dos, lo matasteis y os pirasteis. O sea, cayó el cadáver y yo me giré a reportarlo. No, Oslo, te ponen muy nervioso, tío. Yo me voy a votar por Alephi. Tú te pones el plan que tienes, la verdad. Eh, chavales, en serio. Votad a Ángel cuando sea, da igual, pase lo que pase. Alephi no es 100%. Pase lo que pase, Dalek. Willy, Willy. Willy, tú y yo estamos haciendo las mismas pruebas. Estábamos en la parte de la izquierda, la del árbol. Y hemos hecho lo mismo. O sea, yo por lo menos sé que Willy no es. Y estaba haciendo todas las emisiones con Ángel. Total, puto Alephi, tío. Willy está inculcado. Nada, yo creo que es Oslo, ¿eh? Imbécil. Yo he votado a Orlo. Yo voy a votar a Orlo, que voy a hacer caso, la verdad. Vale, vale, chavales, chavales. Si a Alephi no tiene razón y es Mangel, son Willy y Juan. No hay otro. Anda, acuéstate. Tiene que ser, pero es que si no a Alephi. Voy a votar a Will. ¿Estáis seguros de que no ha sido el Alephi? Ya dormí. ¿Hay pruebas de que no ha sido el Alephi? ¿Hay pruebas? No. Tío, Mangel, tiene que ser el otro. Si no, no entiendo esa obsesión, te lo digo, ¿eh? ¡Ujú! ¡Ujú! ¿A quién ha votado a Mangel? ¿A quién ha votado a Mangel? A ti. A ti, a ti, a ti. Para despiste. A ti. Hijo de puta, hijo de puta. A ti. Ahora te jode. Tío, si no es el Oslo. Un momento, ¿qué estoy haciendo esto? Vale. Ah, que esto es una misión. Coño, que esto no es la alarma. Me cago en la puta madre. Joder. Vale, ya está. Eso me delata muchas veces, tío. Porque claro, no sé dónde están las cosas en este mapa porque he jugado tres veces. Me queda el árbol, ¿eh? Y ha terminado. Aquí no es. Ahora he visto aquí. Esto, aquí, aquí y aquí. Pelea en la cocina. A ver. Cadáver, Ángel. Otra vez, Oslo, tío. Vale, sí, sí, ok. Cadáver, nada más el idea de la descontaminación. Estábamos nosotros tres. Sí, sí. Y yo, Juan y Will estaban conmigo. A muerte. Vale, pues aquí. Y yo, Juan. Yo estoy con Alexby y Oslo. O Jesús o Man. ¿Quiénes estabais juntos ahora? Pero, tío, ¿por qué estáis los demás? Yo estaba con Will y con Yohuán. Me he encontrado a Ángel en los últimos cinco segundos. Me he encontrado a Ángel. ¿Dónde? Pues estaba justo encima de la zona de la mesa esta. Justo arriba. En el pasillito ese que estamos viendo ahí al lado. Yo también me he encontrado a Ángel y no me ha tocado. A mí tampoco es. Pero ha sido justo ahora, ¿eh? Que es Orlox, tío. Que es Orlox y a Alexby. Orlox uno seguro. No, Will. No seas todo el tío. ¿Has hecho las culpas? Que son Orlox y Mángel, tío. Se me quedé seguido en mi marco. Bueno, pues vamos a echar primero a Orlox. Sí, sí. Orlox es seguro. O sea, echarlo. Nadie va a mirar a Jesús. Nadie va a mirar a Jesús, por ejemplo. Ahora lo miramos. Conozco esa voz. Conozco esa voz. Que se ha escaneado de puta madre. Lo ha interpretado. Si es el traidor, pues se lo ha apreciado por el oxígeno. Y mira quién falta por votar. La tos. De mí no desconfíes. Yo os lo digo, en serio. Por favor, os lo pido. Nada, puede ser Mángel perfectamente. Ok, tío. A ver, ya va. A ver, ya va. He votado porque me ha inculpao. Iba a votar Willy yo, ¿eh? Oye, a ver, a ver. Yo he terminado, ¿eh? Hacer misiones, por favor. Yo voy con Mángel y con Jesús. Es que claro, Mángel es eso. Si no sabe jugar... ¿Por qué se para? ¡Hoy va! Ha habido un cruce de cables aquí, ¿eh? ¿Qué tal, Fargan? ¡Hombre! ¡Rudy, por aquí, definitivamente! De contacto desde los cielos. ¡Era Mángel! ¡Hijo de puta! Está fresco aquí. Está fresco. ¡Era Mángel! ¡Uy, qué fuerte! ¡Acaba de haber un cuerpo aquí! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Mángel y Orlo, entonces! ¡Mángel y Orlo! Ya sabe cómo va, ya sabe, ya sabe. En serio. Bueno, por favor, Edwin, ya está. Ya sabe, Edwin, ya está claro. Jesús. Ya está claro. Jesús, Jesús. Ya está claro, ya está claro. Jesús. Vale, a ver, ¿Jesús tú no estáis muerto? Está silenciado, Jesús. ¿Jesús? Vale, vale. ¡What the fuck! ¿Cómo lo ha muerto? Ya, porque ahora lo hemos echado de la nave. ¡Qué pedazo de performance! ¡Qué pedazo de performance! Está cerca de la zona del escáner. Justo en la sala de al lado. Donde se baja y se sube a la nave. Era obvio, pero chavales, no está. Era obvio cuando estás jugando, tío. Desde fuera. ¿Cuál es la última misa? Entiendo que a lo mejor lo ve de otra manera, pero desde dentro yo no lo veo tan obvio, tío, muchas veces. ¿Por qué dices que usted se huele? Y además Mángel, que es una cosa súper ambigua, tío. En plan, no sabe jugar, a veces lo hace de puta madre, a veces hace una cagada que te caga. Entonces, esto es raro, tío, esto es raro. Tú no has estado conmigo ahora. Tú lo imaginas muchas veces, tío. Yo estaba en la emisión del árbol descargándome una cosa que llevo tres intentos y estabas tú en la columna de debajo. Ah, vale, pues no te he visto, pero tiene sentido lo que dices. Pero que vota a Mángel, Willy, te lo digo. Jesús, yo lo he visto hacer el escáner, tío. Yo no soy Willy, te digo. Y Mángel está muy empeñado en votar. Yo he votado a Jesús. Yo te voy a votar, tío. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Y si no es a Lesby, ya hemos perdido a Jesús. No, si no es Willy, Jesús. Tú ya sabes que yo no soy, desde el principio. Yo creo que hemos ganado. Creo que tú has hecho… ¡Esa es! ¡Esa es! O sea, el último que ha dado que reporte… El último que ha dado que reporte. Lo mató Mángel y lo reporte por cubrirle a él y me echéis la culpa a mí. Pero es que era todo descarado, tío. Te gusta mucho el reporteo. Y aparte, Mángel se hace el tonto, tío. Pero que Mángel está atornado y mata a uno y dicen… ¡Asesinato en la cocina! Es que me estás contando. Estaba vacilando en mi cara, tío. O sea, es que… Escúchame, que… Me ha tocado todas las veces. Todas las veces en el mapa nuevo, tío. Y no me enteraba de nada, tío. Este mapa es el que más odio, en verdad. A mí me gusta el primero, tío. El primero estaba acostumbrado… Me ha tocado tres veces en la mierda el mapa. A la mierda. ¡Másimus! Yo creo el primero, tío. Va a sacar el primero. Soy malísimo este juego, madre mía. La última. Che, tira, tira. El mapa primero. La última y… La última, la última. La última y nos vamos, venga. Asesinato en la cocina. Asesinato en la cocina. En la cocina. Asesinato en la cocina, tío. ¿Pero por qué me ha empezado a seguir jugando? No entiendo. Mángel, porque no me fío de un pelo, tío. Un pedo, tío. No me fío de un pelo. Te dejaste encerrado con un cadáver, tío. Si es que ese porno ya se sale y porno ya se entra. ¿Sois tontos? Venga, the last one. ¿Qué más me ha puesto? La nave tocha. La tocho moscha. Esta mola, esta mola. La tocho mosca. La tocho mosca. La tocho mosca. La tocho mosca. Bueno, ya iré prendiendo y voy a cagar. Voy a ver ese asesino en serie. Me voy a llamar Mike Myers. El bellotas. El bellotas. Mángel Mayer. Mángel Mayer. El bellotas. El bellotas. Yo he hecho la de las bellotas. Willy, ¿vas a resubir nuestra partida? Eh, ¿cómo? ¿Vas a resubir nuestra partida? Eh, sí. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Tres, dos, uno. Está subida. Está subida. Ahora. Te doy. Está subida. No, no. En una idea. Una, dos, tres y… ¡Subida! Ah, vale, vale. ¡Manacón! ¡Me ha tocado! Qué pena, tío. La última y no me toca. Uy, coño. Qué pena más grande mi arma en mi corazón. Otra vez voy con manje, tío. Que manje hace cosas raras. Se ha parado ahí en… Por la puta cara. Como me mate, me parto la polla, eh. ¿Qué pasa? ¿Tú? ¡El reactor! Rápido, rápido, rápido. Willy. Willy llenando gasolina. Ah, vale. Macho y rubio. Vale. Ok. Eh. ¡Asesínate la cosita! Vale. Eh… No tengo mucho… ¿Has visto todo en las Fargas? O sea, en las Fargas. En las cámaras. No he visto nada. No he visto quién ha sido. Yo he visto… Se llaman las Fargas ya, ¿sabes? He ido al reactor a arreglarlo y estaban ahí arreglando los Rubius y Máximus. Luego ellos han ido para las cámaras. Yo he vuelto a bajar y me he encontrado a Máximus. Mmm… Poco más. Ni puta idea. Rubius estaba conmigo en cámaras. Y yo, Juan, también te he visto que estabas ahí mirándonos. Claro, porque no me fío de nadie, ¿sabes? Y he bajado y me he encontrado a Máximus muerto. Y una cosa, un dato. Único dato que puedo dar que tal, cuando el reactor estaba rompiéndose… Eh… Única persona que… Bueno, no hemos ido todos, pero estaba Willy llenando la gasolina en la tarea esa de abajo. Y yo qué sé. Es que cuando la gente no tira para el reactor me parece sospechoso, tío. Yo he hecho tres misiones en electricidad. Oye, se puede hacer romper la gasolina porque yo acabo de llevar la gasolina ahora. Oye, pero ¿y lo del asesinato de macho? Te puedes salir, creo. Y por eso te iba a decir que yo he hecho tres en electricidad ahora. Pero ¿dónde ha estado? ¿Dónde la han asesinado? Eh… Abajo, donde el reactor, en la parte de… Hay una misión ahí también de llenar. Único dato que puedo dar… Tú, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? Las telenoticias andaluzas, tú. ¿Quién está viendo el directo de ellos? Andalucía directo. ¡Eeeeh! ¡Ratatopeando, ratatopeando! ¡Ratatopeando, ángel! ¡Ratatopeando, ángel! ¡Ratatopeando! ¡Qué cero! ¡Mangel, hijo de puta! ¡Le echamos, le botamos! ¡Le botamos! ¡Eres está feo, cabrón! ¡Eres está feo! Ahora ya sabéis si eres impostor o lo otro, ¿sabéis? Que tenía abierto Twitch en el móvil. Mangel, eso es streamer nightpin, tío. Escúchame, ya lo verás. Tiene mucho tiempo, eh. Os lo juro, os lo juro que no he visto nada del vídeo. Uy, vale. Os lo prometo por... Mira, por mi hermana que... Rubi, ¿sabéis qué? Lo acabas de abrir ahora. Eso es súper ilegalísimo. A ver, ha dicho por su hermana, yo la creo. Es que está la mítica, ilegalísimo. Se ha dicho por tu mala, yo me fide. Ha sido un asesinato. Va, va, va. Ya lo veréis, ya lo veréis, confiadme. Amonga. Hijo de puta, tío. La madre que lo parió, tío. Vale, tengo una aquí, lo de tirar a la basura, ¿no? Sospecho muchísimo de Willy, pero muchísimo, tío. Oslo está muy callado. No habla. O sea, no dice nada tampoco. A ver, tampoco hay nada que decir en realidad. Lo único que he visto ha sido al máximo un muerto. He visto a vos, lo tira para acá, ¿eh? En electricidad tengo tres misiones. Vamos a hacer a tres. Vale. Gracias Itzmarina por esos dos mesecitos. Nacho, gracias por el Prime. Jorge Martínez Segura, gracias por los catorce meses. AFP cuatro meses. Voy a ir arreglado porque si no quedo yo raro. Charro Blau para esta primavera. A ver, aquí y el otro. Vale, perfecto. Yo tengo esta misión. El Nota y Dani. Gracias, tíos. Y tías. ¿Vale? Esto está... Uy, aquí tengo otra cosa yo. Jesús no es... ¿No? Está haciendo eso... Un máquina de eso. ¿Jesús tiene canal de Twitch? Es que no lo sé. Alevi ha entrado aquí. Vale, aquí está Jesús. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Y me quedarían dos misiones. La de la izquierda. Ángel. Ok. Fargan, Ángel, Jesús. Ángel está aquí a la izquierda. Parado. Ángel parece que está FK, ¿no? ¿Qué hace el Ángel ahí tan parado, tío? ¿Esto qué coño es? Ok. Sí. Chavales, no puede ser que haya cinco personas en cámaras. También os lo digo. Hacer... Hacer alguna puta tarea, tío. He ido a cámaras totalmente. Había falta la última misión, tío. Había ocho. Yo estaba en la enfermería ahora mismo, ¿eh? Haciendo probetas. Tienen que recogerlas. Ocho personas en cámaras, tío. Yo flipo. Rubius. Hola, estoy muteado. ¿Qué has hecho ahora? Eh... Estaba bajando. O sea, he ido a navegación. He estado en navegación. He hecho la misión esta de... La línea de la nave. Con alguien... Y después he bajado. ¿Con alguien más? No. Estaba solo. Pues coño, si es que me he encontrado ahí el cadáver de Willy, tío. Joder. ¿Pero dónde el cuerpo? ¿Era el juez dred o qué? Pues me he encontrado un cadáver. El cadáver de Willy ahí en navegación. Y el último que he visto ha sido Rubius bajando por abajo. ¿Navegación qué es? Lo de la derecha. Lo de la derecha. Yo he estado ahí ahora mismo solo. O sea, bueno, hace un rato. He tardado en bajar. Pues en la parte izquierda estábamos el resto. Prácticamente. Todo el mundo. ¿Quién más había...? ¿Quién estabais en la izquierda? Estaba. En cámara, te lo puedo decir Oslo. Estaba... Vaya, media partida ahí. En cámara casi todo. En cámara casi todo. Seguro. A quien no he visto es a Ángel y a Alexby. A quien tampoco te he visto, creo. No, no. Seguro que no. Pero si Alexby ha reportado el cadáver y estaba en la otra punta. Pero... Vale, pues los implicados a la derecha del todo son Rubius y Alexby, ¿no? Pero vamos, o sea... Y a Alexby me lo he cruzado abajo. Así que yo no creo que haya sido él. A no ser que haya una ventilación que conecte con... Hostia, pero es que... Rubius me extraña que no haya cogido una ventilación, la verdad. Porque es que estaba el cadáver al lado, pero... Vale. Es que puede ser que haya bajado a la habitación de abajo. No sé a dónde lleva esa ventilación. Puede ser a la de abajo y ha salido por ahí Rubius. ¿A cuál? O sea... ¿Qué hacemos? Hay que votar, hay que votar, hay que votar. Uff... Yo qué sé, tío. Te juro que estaba solo, eh. O sea, te he dicho la visión que he hecho, tío. ¿A quién has votado? Pueden estar cubriéndose, tío. Pueden ser los dos y se están cubriendo o algo así, tío. También. No, no, no. También. No, no, no. Bien visto, bien visto. Lo de Rubius es muy raro, es que venía de ahí. O sea, no, pues es que... Ya, ya, ya. No, te lo digo. Más naco. Más naco. Más naco. Eh, what? Ok. Vale, pues tengo escudos. Y navegación y ha terminado. Ya es que no vale de nada eso de decir, yo he hecho esta prueba, he hecho la otra. Vale, Fargan. Rubius. Ok. Ángel. Alevi. Vale. Vale, pues yo he terminado. Voy a terminar las tareas y dedicarme a seguir a... A esta gente. La misiones, fantasmas. ¿Quién más ha muerto ahora? Ángel, ¿a dónde ibas? Lo han matado a alguien y ha desaparecido. Pero totalmente, eh. ¿Dónde? Yo estaba con Orlog ahora mismo. ¿A dónde? ¿Dónde estabas yendo? Yo estaba con Rubius y con a Lesby. Yo iba a esa habitación justamente y he visto el cadáver. ¿Pero dónde, Ángel? ¿Dónde estaba? El cadáver está... En la sala está... Justo la de abajo de cafetería. Justo abajo, a la derecha. Donde está la de la tarjeta. Está muy cerca entonces de donde estaban Rubius y Orlog. Tampoco me sirve como... Pero es que justo... Cuando estás para abajo, de repente yo he subido, entro a la habitación y tú... Como que has vuelto. Juan, tú... Yo no sé si lo han matado. ¿Tú qué estás haciendo, Juan? Yo he hecho las tareas de la derecha, que son las de... No. Escucha, ¿esto qué es tú? ¿Esto qué es la feria? He ido yo para la derecha, he hecho las tareas. He subido para arriba a la izquierda y de repente ha reportado Ángel. Y a lesbys tú me has acusado muy rápido. Entonces, oler a culo, hueles un poco. Pero, eh... Con esto y con la de antes, eh. Con las dos. Porque también has reportado un cadáver. Tú solo a la derecha del todo cuando estábamos todas a la izquierda. Yo he estado haciendo mis tareas. De hecho, me queda una. Una tarea y termino. Vale. Vale, Juan. Yo creo que el asesino está todavía en esa habitación, eh. Porque yo creo que han muerto justo cuando he reportado. Lo que pasa es que... Se habrán metido la ventilación seguramente, ¿sabes? Espérate, ¿quién ha dicho vale, Juan? ¿Jesús? Rubius, tío... No, no, no. También, eh. ¿Hola? ¿Me existió hablando? Si no para hablar. Hemos callao, Jesús. ¿Pero estuvimos al volumen? Que no me escucháis. ¿Estamos escuchando? Dí algo. ¿Qué hacemos rápido? Vale, tareas. ¿Qué os queda de tareas? A mí me quedan solo tres. Rusheamos, rusheamos, rusheamos y lo hacemos. Uff. ¡Orlock, Orlock, Orlock! Hombre, a ver, a lesbys. Es que huele a esos vaquillos, tío. Huele de un poquito a culo. Sí, sí. ¿Cuántos votos tiene que haber? El que más, el que más. O rubios o alerby, cien por cien. O los dos. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo, dice. Yo no puedo. Mi madre no me deja ese impostor. Vale, pues he terminado. Ok. Iluminación hay que arreglar. ¿Este quién es? Ángel. Ángel o los rubios. Vamos a ir todos pegadidos, tío. Y si el asesino tiene cojones hace algo, ¿por qué lo haga? ¿Y al epi dónde está? Ah. ¿Por qué rubios asesino? Me va a matar el alerby. No me ha sido nada de alerby. Nada. No toquéis, no toquéis. Vale. ¿Quién ha sido? No lo he visto. Lo acaban de matar. ¿Lo has visto? Oslo, lo has visto en tu cara. ¿Quién es? ¿Quién es? Ángel. ¿Quiénes estábamos? Yo estaba ahí, yo estaba con Oslo. Yo estaba con Oslo. Es Oslo y yo de alguien más. No sé quién es. Es chavales. O tú y yo Juan. Oslo, ha sido Ángel. ¿No lo has visto? Estás ciego de los ojos. Es Fabián al reportar porque he visto el cadáver, pero no he visto la muerte. Pero yo al principio me he liado también. Estábamos, Ángel, Oslo. ¿Quién ha muerto, tío? Jesús, creo. Y yo arreglándolo de electricidad. Y de repente, Ángel... Oslo, Oslo. Bueno, es que claro. Es que esto es lo típico, tío. La ha hecho de puta madre el asesino. La ha hecho de puta madre. No me he dado cuenta de quién ha sido, tío. Se han bajado para abajo todos. Pero escúchame, escúchame. Si votamos mal ahora, perdemos, ¿eh? Porque quedan dos. Vale, pues yo diría… Oslo, y tú lo has dicho al principio. Yo diría que ha podido ser Ángel, ¿eh? Vale. Porque, tío, éramos cuatro ahí pegados en el mismo pixel y de repente alguien ha muerto. Puede haber sido cualquiera de nosotros tres. Pero que perdemos, ¿eh? O sea, que si fallamos, perdemos. ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué son, Ángel y Alephi? ¿O Ángel y Rubius, tío? ¿A quién hemos echado que creíamos que era el impostor? Eh… ¿Hemos echado a uno o hay dos impostores? No, es que creo que no hemos echado… No hemos echado a nadie, eh. Todos han muerto. A ver. Yo diría que es Ángel, eh. Hostias. Pero a ver, el cadáver de ahora… ¿Quién estaba con el cadáver de ahora? Juan y yo y Ángel. No sé nada, de verdad. Juan, Ángel y tú. O sea, que tiene que estar entre vosotros tres. ¿Qué gano yo haciendo este main IP? ¿Qué gano? Que sí, que sí, que no. Ahora sí, pero me puedo defender ante eso, Alephi. Juan. Eh, Rubius, si te soy sincero, estábamos cuatro en el mismo pixel y no me he dado cuenta. Yo votaría Ángel porque lo he visto más cerca. Yo creo que eso. Ya está, pues Ángel. Ya está, pues Ángel. Pues ya está. Y creo que el otro eres tú, Rubius. ¿Estás seguro de eso? Mmm… No, pero yo qué sé. Nada, nada. Hemos perdido más. Yo creo que deberías estar seguro, eh. Yo creo que deberías estar seguro. Hemos perdido, ¿no? Yo soy yo, Juan y Rubius. Easy, bitch. Easy. ¡Pensad aquí de Jojuan y Jojuan y Jojuan! ¡Let's fucking go! ¡Let's go! ¡Qué patirazo, chaval! Bien, 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 bien. La última, la última, la última. La última, venga, la última. Bien, 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 bien. La última, la última. La última, la última, la última. La rata puta… ¡Aaah! La última. No se veía una mierda, tío. Desde el principio de Rubius, eh. Mira que hemos estado a nada de charla al principio. Jojuan, me acaban de salvar acusando a Ángel, eh. Me acaban de salvar la vida. Tío, es que no se ve, tío. No se ve nada. No se ve nada. Yo qué sé, Ángel, tío. Hay que jugársela. ¿Quién es Nai? ¿Quién es ese tío? Estoy borracho. ¿Nai? ¿Quién coño es Nai? Le mato. ¿Nai, como Adidas? Podéis echarle. Podéis echarle. ¿Nai? ¿Nai? La ultimísima. La ultimísima. Venga. La última, la última. Tío, no me toca… No habéis echado a nadie, eh. No habéis echado a nadie. Han sido todos muertes clean. Todos muertes. Todos muertes. Todos muertes. Todos muertes. Todos muertes. Claro, el ángel tampoco se defiende. Está callado. Pfff. Decimos el ángel de primera y el ángel callado, pues me creo que es él. Yo qué sé. No lo había visto yo nada, eh. O sea, estábamos ahí todos. De repente ha cayó alguien. Ssss. Alepi, 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 Alepi. Lo voy a hacer muy mal, tío. No me apetece pensar, eh. Fuera coña. No me apetece pensar. No me apetece pensar. Vale, vamos a ir al motor inferior. Acabo de ver a Amarillo matando a alguien y metiéndose en una alcantarilla. Juan, ¿qué tienes que decir? Pues que le acabo de flipar, pero bastísimo, Rubius. Sí, a ver. Cuenta, 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 por favor. Expon. ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Defiéndete, cabrón! ¡Defiéndete! ¿Puedo o qué? Yo estoy muy cansado. No me apetece pensar. Me cago en la puta, tío. Vale, vale. Vale, vale. Me cago en la puta, tío. Tío, Rubius, tienes unas... Es que ¿dónde vas, tío? Lo pillas todo de canto, hermano. Acuéstate. Es una jodería, macho. Es una jodería. Uy, va. Eh, vale. Estoy cansado. No quería pensar. Pero bota, bota. Ah, perdón. Eh, pues Rubius seguramente. El Rubius era el otro. Sí. Vale. Voy a jugar como el segundo impostor, ¿vale? Porque ha abierto el stream de Johan. También para ver su cara. Y he visto el nombre del otro impostor. Así que... ¡Manager! Pero, tío, pero... ¡Manager! Bueno, ya, 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 lo siento. Pero no pasa nada. Así, así... Pero ha sido legal, ha sido legal. Vamos a echarle, vamos a echarle. ¿Ha hecho streamer naiping? ¿A echarle a quién? ¿Tú por qué no puedes sabotear? ¡Qué ratones! ¡Qué ratones! Se han quitado las cámaras. Vale, está... 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 ¿Cómo? Pero entonces Rubius ha puesto el directo y lo ha visto. ¿Ha visto que es a Lesby el otro? ¡Ah! Hijo de puta. ¿Y yo? Hijos de puta, me se habéis dejado en el sotano de Málaga. Se han olvidado de mí. Ahora estoy. Vale. Solo. Hacemos oxígeno. Estaba choteando. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa, tío? Escuchadme, señores. No estoy en mi plena facultad. Y aunque no estuviera, lo habría hecho bien, pero... Habéis visto como esperado, ¿no? He visto al ángel... Quien estaba venido atrás, mira. Antes de que me lance un puñal, acabo de ver el cadáver. Te acabo de verte. Hemos llegado tú y yo, lo he visto. Vale, vale. Pero no sé si has sido tú o no. Escúchame, Impostor. Voy a hacer un pedazo de Málaga y luego vi el cadáver. Impostor, no. Te voy a ayudar en esta partida, ¿vale? No voy a decir nada. Aunque te vea matando a alguien delante de mí, te voy a hacer un... No, hombre, está feo. Eso está feo. Voy a hacer tareas, si me echáis, no hago tareas. Echadlo, echadlo. Echadlo, echadlo. Pero, tío, Orlon, ¿me vas a botar después de la partida que nos hemos hecho? No tires por ahí. No tires por ahí. Ha sido muy bonito, tío. Nos hemos cogido de la mano. Hemos matado a alguien. Pero entonces no entiendo. Pero Rubius ha visto entonces quién es. Yo he llegado al eléctrico un segundo antes que huí. No te caí nada, tío. Fui a abrir el panel y según lo abrí, cancelé porque había el cadáver y lo reporté. Eso fue lo que pasó. Y justo después llegó a Willy. Willy, Willy sí que no es porque no tendría sentido que huíza el cadáver así. Así que Willy sé que no es. Tengo dos misiones ahí. Y he hecho la de Simón dice que he fallado tres veces. ¿A quién habéis votado? A Rubius. Ah, vale, perfecto. Hombre, no. ¡Orlon! Después de lo que hemos vivido, todos estos años bonitos bajo las cloacas, me vas a echar. Sí, a ti. Fue un CLE, imagínate. O sea que no eres tú, eh. Hombre, si lo es, está haciendo una jugada de 300 IQ. Sí, de entre los mil. A Levi bien. Chupa, chupa el pape, chupa. No se implica mucho. Vapeate esta, vapeate esta. Imangel, vota por... Igual también tiene el timbre. Imangel, Imangel, votarle. Igual también tiene el timbre abierto de ellos, Juan. Votarle, votarle. Vale, pero a Rubius no la han echado por otra cosa, sino porque sabe quién es el otro impostor y para que no condicione, ¿no? Básicamente. Solo la han echado por eso. Imangel es otro nivel. Imangel ya no es solo porque... Yo es que me parto la polla con el Imangel. Pero si no porque hace cosas tan raras, tío. No es nada obvio, en realidad. Que explota, que explota, que explota, que explota, que explota, que explota. Joder, tío. Joder. Los encierro. A Levi, Oslo. Está ahí encerrado, a Levi, Oslo. Ah, te han visto. Me han visto como lo encierro, vale. Más nada. He intentado hacerle la jugada, eh. Bien, bien, a Levi. Haciendo como que huías. Como si fueses tú la víctima. Vale. Les encierro aquí en la Alamedica, entonces. Ok, tío. Cafetería. O dos. Ahí está. No estás saboteando a Levi, ¿verdad? Ah, que Rubius se ha metido en mi stream para ver la cara después de la pillada. Vale, y ha visto a la Levi. ¡Es Papa Willy! ¡Es Papa Willy! ¡No va! ¿Por qué Massimo está hablando? Esa Levi, es a Levi. ¿Cómo lo sabe? Massimo, uno está muteado, eh. Soy gilipollas, perdón. Vale. Vale, reactor otra vez. Macho, no se fia... Toma. Ale, ¿qué has hecho? ¿Se ha metido en la alcantarilla? ¿Quién está en cámaras? Uff. Cuidado. A ver, esto es mi teoría. Sé que Willy no es y sé que Jesús tampoco. ¿Y por qué no soy yo? Ya por curiosidad, eh. Porque tengo una corzonada, tengo una corzonada. Vale, vale, vale. Está entre a Lesb y Mangel. Y yo, yo... Me decantaría... Yo estaba en la cámara, que os estoy viendo. No, 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 no. Esa Lesbí, es a Lesbí. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no. Esa Lesbí. Esa Lesbí, es a Lesbí. Esa Lesbí literalmente en la cámara. ¡Alesbí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esa Lesbí, es a Lesbí. Esa Lesbí, es a Lesbí. Alesbí, te tiembla la garganta. ¿Estáis yendo a la cafetería por arriba o no? Bueno, acabar la partida ya. Aguantan a Lesbí y ganamos. ¿Estáis yendo por arriba a la cafetería o no? Sí, estamos yendo. Joder, que te estoy viendo por las putas cámaras. Vale, ¿dónde ha muerto Máximus? Alesbí, que vengo de la cámara y no estabas. Vale, ¿dónde ha muerto Máximus? Llego a las putas cámaras, me he puesto a ver. ¿Y estáis por arriba? ¿Qué me estás contando? ¿Es que estáis arriba yendo a la cafetería? Oh, joder. Jesús, Jesús, ¿te ha mutado? Te acabo de ver en las cámaras, te lo estoy diciendo. Jesús. Willy, he votado a Lesbí. Creo que a Lesbí, tío. Yo también. Porque Willy y Oslo no han podido ser. Sí, hemos retimado el reactor los tres juntos. Vale, Jesús. Oslo, ¿por qué no es Jesús o Mángel? Jesús, porque es que estaba contigo y conmigo cuando estamos en el reactor. Y Mángel no lo sé. Mángel puede ser. Pero si no sabemos dónde ha muerto Máximus, igual ha matado a Máximus y ha hecho... Voy a desactivar el reactor. No, porque estaba con Oslo antes de eso. ¿Se la hace? Alesbí, ¿qué no? No, en las cámaras. Yo votaba a Mángel porque es el único que no he visto con vosotros. Pero es que yo estoy en las cámaras viendo. Jugadote, Willy. Nada, como sea Willy se me caen los cojones al suelo. A mí también. Yo no voy a votar, yo no voy a votar. Ganamos, ganamos, ganamos. Hoy se come familia. ¿Hemos ganado? Sí. Mira, mira que ahí está. Mira que ahí está. Mira que ahí está. Mira que ahí está. Mira, 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 mira. Mira, me caigo hasta el final. Me caigo hasta el final. ¡GENCAMOS! 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 Pero Rubius, no he mentido realmente. O sea… A ver, pero… Creo que todo el mundo sabíamos… Todo el mundo sabíamos que era Lesbi… Todo el mundo sabíamos que era Lesbi cuando le ha defendido Willy al final. Sí, sí. A quien Willy defiende, es el asesino. Ya está. O sea… Dos me culo. Les he visto por la cámara. Les he visto por la cámara. No estaba nada de votar a Jesús… Es feliz. Perdona, Lesbi, soy un penoso, loco. Mi instinto no falla nunca, tío. Oye… ¿Nadie has echado otra? Hueva impostor, hueva impostor, detecto. Venga, va, otra, venga, va, ultimísima. Otra, como ratitas que iban. ¿Última? Ultimísima. Ultimisisisisisísima. Ultimisísima. ¿Cómo que no sé mentir? Si me han pillado por decir la verdad. ¿Qué? ¿Por qué no puedes otra? Sí puede, Rubius, sí puede. Que ya he prometido que era la última mil veces ya, tío. Prometeo, Prometeo, Prometeo. Esta es la buena, esta es la buena. Las últimas, las doce yo como la Cenicienta, la cama, venga. Promete, Prometeo. Última, Rubius. Una ratita, un mano a mano. Vamos, Prometeo, vamos, Prometeo. Aaaaah, me van a matar, tío. Vamos, Prometeo, vamos, Prometeo, vamos, Prometeo. Pero última, ¿eh? Hago alt-F4, después de esta hago alt-F4. Yo también. Última, última, es importante. Venga, Prometeo, vamos. ¿Hola? Si a alguien le tomas el impostor, que me mate rápido, por favor. Mango, Mango, Mango. Mango, Mango se sale cada partida a cambiar su nombre. Es mi papel de hoy. Un mano a mano, tío. ¿Papá? 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 Suena raro, un mano a mano, tío. Suena porno. Juan, eres el mejor impostor de Málaga, dale. Pues ya hay poco nivel Málaga, hermano. Ya hay poco nivel en Málaga, chaval. Nada, yo lo estoy haciendo de puto culo. No entiendo ni por qué, tío. Hago cosas rarísimas. Me toca, me pongo nervioso, tío. Veo a un tío que puedo matar, me paro ahí a intentar matarlo como sea, donde esté, y eso no se hace así, ¿sabes? Un paquetón, tío, pero me lo estoy pasando de puta madre, chaval. Vale. Vamos a subir esto. Arregla iluminación. Me piro de aquí. Debería subir esto por lo menos, tío. Vale. ¿Quién la arregla, tú? ¿Mi tía Paca o cómo va? Ah, vale. Creía que me matabas, creía que me matabas. Matadme en mí, por favor. Chavales, chavales, chavales. Hay un cuerpo en la electricidad. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué? Porque estamos tres en la electricidad. ¿Cómo? Yo de buen día me fío, ¿eh? Pero el cadáver estaba en la electricidad. Sí, más adelante de donde estábamos. Hemos llegado todos juntos. Ah, pues Rubius, tú me has visto llegar el último. Sí, sí, sí. Rubius... Pues tú, Fargan o Rubius. No, no, no. Estaba a vuestra vista. O sea, estaba el cadáver al fondo. Yo no lo he visto, tío. Al fondo, es que nosotros hemos entrado en la electricidad, entonces el cadáver no lo hemos visto porque estaba por detrás. Estaba también Rubius. A lesbí. Sí, sí, estaba Rubius y yo y yo. Y hemos entrado los tres a la vez, ¿eh? Hemos entrado los tres a la vez. A lesbí. A la vez, no mucho, ¿eh? Nada, que qué tal lo veo. Bueno, Maximus, estás hablando demasiado, ¿eh? Nunca hablas tanto. Bien. Venías con nosotros. Nunca hablas tanto. Maximus, te huele un poco el culo a ovo. Escucharme. En esta partida, ¿eh? ¿Cuál es la sensación de que es Rubius, entonces? No, no. ¿Pero por qué? Es imposible. ¿Y Willy qué pasa con Willy? Y va pegando. ¿Y Rubius se ha pegado a mí? ¿Por qué Rubius dice que huele a ti? Mangel, pensaba que ibas a matar. ¿Por qué nunca hablas tanto al principio? A oscuras haciendo dos misiones, Mangel. He visto ahí muy... ¿Muy qué? Muy qué. Si pasa tú, yo haciendo misiones a oscuras. Sin ninguna tarea que hacer. Sin ninguna tarea. He quitado de las hojas, he quitado tres cables. He puesto tres misiones de cables. Estaba muy separado, muy separado. ¿Mango por qué se cambia el nombre todo el rato? ¿Quieres despistar? Estamos separado. Estábamos separado del botón. Estábamos separado mi arma, mi niña. Estábamos separado del botón. 10 segundos, eh. Chavales, 8 segundos. Nada, es que veo, es que veo. Que no tengo ni idea. Voy a por Willy, eh. Voy a por Willy. Venga, Mangel. Te voy a pegar una pata en el culo. Así es el siguiente. ¡Ojo! Por favor, el siguiente. Por favor, que lo mates. Ya no, no, Willy. Es que eres tu culo. Willy ha dicho culo. Voy a ablerte el culo, tío. Oye, ha dicho culo. Ha dicho retrasado. Alberto, ¿qué es, tú? Está despendolado el Willy, tú. Creo que es Rubius, eh. Ahí está. Espérate, que tengo dos misiones aquí, coño. O sea, ¿Fargan ha subido? Y se ha encontrado un cadáver. Porque hay que hacer las misiones. Rubius estaba abajo arreglando la electricidad y no ha reportado el cadáver. No lo ha visto. Le ha pasado exactamente igual que a mí. Pero puede que se lo haya cargado él y haya bajado. Tiene la excusa de que detrás del panel donde sale la electricidad no hay visión. Sería una jugada de 4000 de IQ, eh. Pero no sé yo. No sé yo. Ok. Vamos a lo de escudo. Y me falta el reactor. Yep. Aquí está Orglock. ¿Dónde vas? Se ha parado ahí. ¡Eh! He visto al Fargan. He visto al Fargan. Ha sido Fargan, tío. Es Willy, tío. ¿Me voy a explicar por qué me estás siguiendo todo el rato? Vale. Porque me encantas. Escuchadme. Me encantas como vueles. Escuchadme, por favor. Y hacedme caso. He visto a Fargan de canto en la parte de abajo a la izquierda cargarse a Orglock y meterse a la alcantarilla. ¿Cómo? Lo he visto, pero de cantísimo, loco. Te creo. Vale. Exagerado. Vale, te creo. Vale, Fargan. Devuélvemela como tú quieras al teatrito, pero te he visto de canto, loco. O sea... Es mentira. Vale, Fargan, ¿dónde estabas? Fargan, ¿dónde estabas? Estoy ahora mismo en el este. Por supuesto que estás ahí, porque te has metido por la alcantarilla, Fargan. Escucha, escucha. Estoy en el reactor ahora mismo. Fargan, porque te has metido... Fargan, porque te has metido a la alcantarilla. Es imposible que estés en el reactor, Fargan, porque estábamos Mangel y yo y no te voy a... Exactamente, ahí lo tienes. Ya está. Estoy en el reactor ahora mismo. ¿Por qué te has metido a la alcantarilla, Fargan? Es imposible. Te han pillado, tío, con las manos. Ya está, ya está. No pasa nada. Igual que a mí me han pillado cuatro veces esta noche. A mí me han pillado tres veces, Fargan. Willy y yo nos hemos escaneado, ¿vale? Y Mangel ha estado buscando todo el rato habitaciones vacías para matarme. No, no, a mí también. Yo me he contraquedado con Mangel a solas dos veces y no me ha matado. Me autoboto. Vale, pero Willy y yo no podemos ser porque nos hemos escaneado. A ver, y yo me acabo de cargar a Fargan, como quien dice. O sea, que Mangel tiene que ser así, ¿no? Por descarte. Mangel es el asesino porque me podría haber matado... ¡Estamos llegado! Es verdad. ¡Jesús! ¡Ojo a Jesús, eh! Pero es que Jesús habla poco en general. Votar a Jesús. Votar a Jesús. Votar a Jesús, eh. Votar a Jesús, eh. Tocar el botón y le votamos. Vale. No me... No me... Me queda reactor. ¿Quién será el otro, tío? ¿Willy? No me joda, Willy, eh. Vale. Hecho. Bien, tengo todas las tareas. Máximo, por favor, tú no. ¿Por qué no vais a arreglar el oxígeno? Yo no comprendo la vida. Ah, aquí está Mangel. Corre, 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 corre. Grande Anstruck. Adri Hawks y Rapsodia. Vale. Voy a ir con Willy y con Máximo, tío, si sé qué ha pasado. Muy bien, le iba a tocar yo, si no. He tocado yo. Rubius estaba yendo al sentido contrario. ¿Qué ha bajado? Sí. Rubius estaba yendo al sentido contrario. Sí. Y yo no es imposible que sea, Máximo. Yo me he escaneado y no me dejaba porque estaba Rubius. Porque lo acabamos de decir antes, que Willy y yo nos hemos escaneado delante del uno y otro. Y no me dejaba escanear porque estaba Rubius escaneándose. ¿Os habéis escaneado los dos? Sí. Willy, ¿tú también? Sí, le he visto. Pero una pregunta. Se ve como una breve animación en plan con las patitas. Pregunta fuera de rol como quien dice. ¿Lo del escaneo puedes hacerlo cuando quieras? No, ¿no? Solo cuando lo tengas disponible. Vale, entonces, yo no tenía esa misión. Entonces, no puedo ir a escanearme, ¿no? Para probarlo. No, no, no. Vale, vale. Pues entonces tiene que ser Jesús que nos habla, tío. Yo he hecho las epropetas. ¿Qué estoy hablando? Pero escucha, Rubius, tío. Rubius, tú has ido a... Si lo has hecho desde el principio, sí, dime. Es que has ido en dirección contraria, tío. ¿Por qué? Claro, para hacer las dos misiones porque sabía que vosotros ibais ya para allá. Y quería terminar en plan por si moría y hacerla del juego y... A mí me estáis culpando todo el rato. Te lo juro. Y es imposible que sea yo. O sea, te lo estáis diciendo... Ya, Jesús, perdón, tío. Pero es que yo qué sé. A mí, descartadme ya porque es imposible que sea. Y me tampoco. Creo que es un asesino. Yo es quimiaría y... Nosotros no puede ser porque es Farga en el otro. Yo tengo las tareas enteras hechas. Porque desde el principio de la partida... No se ve. Si no se ve, espérate, espérate. Y yo, Juan, ¿tú estás 100% seguro que era Farga? Rubius, no soy yo. Eh, Jesús. O sea, 100, no. 150, loco. Es verde Lima. Entonces queda uno. Vale, Maximus, escúchame. Bueno, eso hacemos y queda uno. Maximus, dime tres misiones que hayas hecho ya. Ah, pero igual es que no la sabes. No me apetece decirte la soy. Vale, no... Ya está. Eres tú, eres tú. Eres tú, al principio de la partida. ¿No habías estado hablando demasiado? Maximus, has hablado mucho al principio de la partida. Yo esquipeo, yo esquipeo. ¿Qué habéis visto? ¿Qué ha sido eso? Yo esquipeo, pero el más sospechoso es Rubius. ¡Máximus! Ya está, votarle. Porque Rubius no puede ser. Ah, porque se ha escaneado, coño. Vale, vale, Maximus, tranquilo. Tranquilo, que te he echado esta. Esta no la gané. Que no soy yo. Si es que Rubius no es. Rubius no es. Willy tampoco. ¿Y Mangel? Porque Mangel está callado. ¿Y Mangel, tío? Ok. Máximus, Willy y yo hemos estado arriba los tres. A ver, éramos tres. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, sacada a Máximus de aquí ya. Pero tú eres gilipo. Pero vamos a ver que soy el único que ha puesto lo de la radio, ¿eh? Sacada a Máximus de aquí ya. Máximus, has hecho la misión esta. ¿Cuál es la misión que has hecho arriba de... Encima de... Vale, encima de reactor. Cuando estábamos todos yendo para allá. Cuando estuve quieto. ¿Qué misión habías hecho? La pantalla era la de la línea en el centro. Máximus. ¿Y por qué no has subido las tareas cuando las has hecho? Subió, tío. A mí me falta. Pero tú eres paranoico, tío. Sí, sí. En este juego hay que serlo. Hay que serlo en este juego. No soy yo. Que 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 no soy yo. Pues votamos a Jesús y después a Máximus. Los muertos dicen, hagan las tareas. Es que a lo mejor eres tú. Es que a lo mejor eres tú. Que no puedo ser yo pesado. Hagan las tareas. Ósame, no soy yo. Te equivocarías, de verdad. ¿A alguien le quedan misiones? ¿Que podemos ganar igualmente? Si es que está uno contra... Sí, hacemos misiones. ¿A quién le quedan misiones? Que lo diga. A mí no. Ahí me queda uno a la izquierda. Vale, Rubio, seguimos a ti. Termina la misión y ganamos. Sí, también. Seguime a mí también. Aquí no queremos. ¿Cuánto queda a ti, macho? No lo sabe, no lo sabe. No lo sabe tú. Yo no votaba a él y yo no votaba a casa. Vale, seguimos. Seguimos a Rubius y a Máximus. Primero Rubius, primero Rubius. Primero Rubius y luego Máximus. Seguime, seguime. Me falta la misión. Espérate, Máximus, no te separe. Seguime, seguime. No me separe, no me separe. Venga, todos juntitos. Vale. Jesús ha pirado solo. Jesús ha dicho seguime, pero se ha pirado solo, tío. Termina eso. Vale, ha subido. Ha subido. Me separo un poquito. Está haciendo el simón, dice. Por eso tarda tanto. Ok. Vale, ha subido la barra. Rubius no es. ¿Quién falta? ¿Quién falta, tío? ¿Quién falta, tío? Hay una polla y una polla. Vale, sí, Máximus, sí. ¿Quién ha sido, tío? No lo he visto. No me doy cuenta, hermano. Menos de IQ. He visto a Mangel morir, pero no sé quién lo ha hecho. Es muy difícil. Se me han desconectado los cascos. A ver, luego. Yo... Escúchame, escúchame. Yo creo que puede ser Jesús porque es el que se ha movido de manera rara y no ha intentado apagar la mierda esta. Sí, soy yo. Me falta la mintiendo los metedidos. Y Jesús, Jesús, escuchadme, escuchadme. Jesús, al principio, que hemos dicho vamos a seguir a Rubius, Jesús se ha ido para la derecha y de repente ha vuelto para la izquierda. Sí, sí, ya lo he dicho. Seguidme a mí, seguidme a mí. Es Willy. Es Willy. Es Willy. Es Willy no puede ser. Es el primero que me ha incriminado. Máximus, o te callas de voto, tío. ¿A quién ha votado Willy? Es el primero que me ha incriminado. Vale, pero más o menos. Jesús. Señores, 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 señores. Antes que te vote a ti, y parece sospechoso, tío. Sí, escúchame, se llevo sin hablar en todas las partidas que me toca solo tripulante, que solo me ha tocado una con y yo, Juan, y es una puta mierda. Venga. Escuchadme, que no pasa nada, que si no eres tú, Jesús. Jesús. Votamos a Jesús y ya está. Jesús. Yo he votado a Maximus, hemos votado a Willy y yo, a Maximus, y después y eso votamos a Jesús. Vale, vale. ¿Por qué me voy a despañar de siempre los meteditos? Tienes la cabeza en la polia. he dicho a compañeros meteditos y ha ido para la izquierda. Me encanta tener la cabeza en la polia, tío. Si es que te lo he dicho, yo, Juan. Eh, yo, Juan, vota a Maximus. Votamos a Jesús. ¿Vale? Yo que sé. Yo sospecho mucho de Jesús, tío. Voy a girar. Sí, sí, pero que ahora ganamos. Ya está. Echamos a Maximus, ahora le damos al botón y ganamos. Jesús, ahora, eh. Ahora creo que es Jesús. Eh, tiene que ser Jesús. Acompáñame a meteris. A no ser que, cuidado, cuidado, cuidado. Ojo, ojo. Ojo. Hostia, Jesús. Perdón, Maximus. ¿Dónde vas, Jesús? Ah, qué Willy, tío. Vale, si voy con Rubius, que parece que no es 100%. Vamos juntitos, tío, Rubius. Nos podemos cubrir. Aunque, claro, si Willy mata a Rubius, me ha jodido la vida. ¿Dónde está Jesús? Es que no entiendo lo que hace Jesús. Jesús, defíndete. Defíndete. Acabo de terminar la misión de meteorito. Pero si no me está dando. Tío, yo, es que, tío, me estoy volviendo paranoico, te lo juro. No, escucha. Yo, Juani, yo, Juani. Pero, pero Rubius, imagínate. Rubius, Rubius, Rubius. ¿Seguro, no? Seguro. Porque tú has votado a Farran. Tú has visto a Farran al principio. Sí, sí, yo le he dicho, o sea, yo al principio. Jesús, por cojones. ¡Sí, me he votado! Vale, venga, Jesús. Venga, venga. Venga, venga. Ha sido rápido. Vota, vota. Tío, me he rayado porque he pensado, imagínate que Willy no está haciendo la 13-14. Sería increíble ese Willy, porque ha hecho el escáner increíblemente bien. Sería increíble. Y de hecho, la ha hecho. La ha hecho. Ha hecho la 13-14, no me lo creo. Será Jesús, ¿no? Vale, 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 vale. Siete horas con el coco. Hostia, me he cagao. Qué pesao, cagarnos el meteorito. Máximo, lo siento, lo siento, Máximo. Medio voto de confiante. Lo siento, Máximo, lo siento. Ni medio voto, tío. No, tío. Estaba de rodillas llorando. Estaba de rodillas llorando. Esto ha estado guapa, eh. Pero quedaba igual, quedaba igual. Las 50 escaleras del Olimpo. Hemos ganado. Además, es que Rubius hace mucho lo de tratar a la gente como peones. Tío, y la cija ha hecho Rubius. Lo tiramos y luego votamos a otro. No os preocupéis. Coño, claro, pero si es que no pasa nada. No pasa nada porque íbamos a ganar.